¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos una tarde más al super stream de tarde, espero que estéis de puta madre Eh... ¡Buah! He tenido un día ayer, oh Dios santo No quiero ni recordar el día de ayer, podemos hacer, podemos ponernos todos de acuerdo Podemos ponernos todos de acuerdo, por favor Y simplemente olvidar el día de ayer Es que me quiero olvidarlo Ayer ha sido un día, Dios santo de mi vida Vaya día, eh Un día para olvidar, la verdad Estoy aquí en la... bueno, estoy con... con esta cuenta porque estaba, eh... Estuve probando y tal cosas, combos y tal, para ver qué cosas puedo mejorar Estuve viendo a Gurín y tal un rato, estuve intentando darme cuenta de qué coño estoy haciendo mal Y es que lo único que tengo que hacer es estar... ¿Sabéis lo que creo que he comentado? Cometo un error Cometo un error, pero un momento Eh... Cometo un error... Porque ahora ya no tengo que estar con esta... con esta cuenta, tengo que estar con la... otra Hay una cosa que hago mal y que la voy a cambiar ya ¿Vale? Acerca de League of Legends De la Liga de las Leyendas La cuenta es esta Joder, no me acuerdo de ni idea de la contraseña ¿Cuál es la contraseña? Esta... Vale Prestad atención Hay una cosa... Que hago mal Y es la siguiente Voy a hablar hoy del LOL, eh O sea, no voy a hablar de otra cosa Me suda la polla No tengo nada que comentar Hemos estado ayer viendo el vídeo de... ¡Oh! Se ha tomado medidas contra alguien ¡Wow! ¿Qué le habrán metido? Una chat restriction Una hostia Hay una cosa que quiero mirar Y es que Hay un comando No un comando Hay un binding Con el que poder ver a mi top laner A mi medio A mi carry Y a mi support ¿No? Pues me lo quiero bindear Y aprender a utilizarlo Son los F1s Pues yo no lo quiero en F1 Yo no lo quiero en F1 Yo me lo voy a poner ¿En la Z hay algún bindeo? En la Z En la X Y en la C ¿Hay algún bindeo? No, ¿verdad? Repito ¿Hay algún binding En la Z En la X Y en la C? No, ¿verdad? La Z es el chat expandido Me suda la polla El chat expandido Vale Pues me voy a bindear eso Teclas rápidas Aliado 1 2 3 Y 4 ¿Cuál es el top laner? ¿Cuál es el mid laner? Etcétera, etcétera Top es F2 Es en orden, ¿no? El top es el 1 El mid es el 3 F1 eres tú Vale F2 Stop Entonces Se han generado súbditos Vale ZX y C Al support que le den por culo ¿No? O me hará falta el support El support me lo bindeo aquí Eh F1 es tú, Bobby Ya, pero el F1 no me lo he bindeado Vale Pues así lo voy a poner Entonces Aceptar Entonces Salir Salir Entonces Si yo ahora voy al entrenamiento No podrás comprobarlo sin aliados ¿No? No, pero Tranquilo que lo pruebo ahora con aliados Entrenamiento Herramienta de práctica Pam Y aquí Añadir bots No, 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 no Añadir bots en mi equipo No puedo añadir bots en mi equipo No puedo añadir bots en mi equipo No puedo añadir bots en mi equipo No me toquen los huevos Pues crear partida personalizada Puedo crear una partida personalizada Y irme de ella Y que se desactive Si Vale Los cambios son buenos Vamos a probarlo Porque es una mecánica Importante yo creo El poder con Sin tener que clicar el mapa Ver como está cada persona Creo que es una mecánica importante La verdad Es una mecánica importante Vamos a ver si funciona Muerte desde la distancia Vale El top laner es Jax Vale Entonces si hago así Vale Y tengo que pulsar espacio después Tal pulso espacio Ok Si quiero pulsar Espera esta Tía Que es el medio En la X Pulso espacio X Espacio A ver Vale Tengo que pulsar el espacio No me vuelve automáticamente Eso es una putada La verdad Molaría que pulsases Y que cuando sueltas Te vuelve ¿Sabes? Sería la polla eso Pero no funciona así Tengo que pulsar el espacio Vale Eso es A acostumbrarme Vale Entonces si le doy a la C Es Veigar That's fucking right Perfecto Si pones la Can fija Si Como A mi me vuelve solo Como que Ah bueno Ya Ya Osea Tendría que estar pulsando espacio No Ya Te vuelve solo Si llevas la can fija Con Y Claro Pero yo no voy a andar con Y Es decir Yo le doy a tal Y le doy al espacio Cuando termino Es decir Estoy aquí Tal Pam Pam Vale Vale Ok Vale Esto está bien 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 Estoy bien Estoy bien A ver Quiero ver Veigar Vale Vale Esto voy a tener que tener cuidado Porque Puedo estarme yendo Tal Tal Vale Ahí es el que tengo que tener cuidado Ok Ok Entonces yo me estoy yendo Hago así Veo a esta tía Hago así Veo a este tío Yo me puedo estar yendo Vale Veo a este tío Doy espacio Veo a esta tía Doy espacio Quiero ver a Jax Doy espacio Vale Ok Vale Quería Practicar esa mecánica Porque es una mecánica Que no uso O sea que no he usado en mi vida La primera vez que lo estoy utilizando Ya 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 Nada a ver Es adaptarse Es adaptarse un poco A A A A cosas que me hacen ser mejor jugador O sea Hacer eso me hace mejor jugador O sea El tu junglear Y estar mirando En vez de tener que clicar Estar mirando Eh Te hace mejor jugador Te hace una persona más Con más awareness De lo que está pasando Porque yo tenía que clicar Entonces yo no tengo que clicar Si le doy a la A la EC Y ya le doy a la botlane Si le doy a la Z Y ya le doy a la toplane Es Es buen combo La verdad Es un buen combo Es un muy buen combo Las cosas como son Eso supongo que se buggeará Cuando suapean Ah no Porque dependerá de como los coloco yo ¿Verdad? Dependerá de como los coloco yo En el tablero ¿Verdad? Es decir Mi Z Es el de arriba Del tablero Me imagino ¿No? Supongo que Se te modificará así ¿No? Nada de puta madre Es buen combo La verdad Es buen combo O sea es una mecánica Que yo tengo que Ay pensé que Joder me acaban de invitar A un juego Para jugarlo Y se llama Bueno no le voy a dar promoción Pero Un nombre muy parecido A Darkest Dungeon Y digo yo Hostia ha salido algo De Darkest Dungeon No no es de otro juego Que se llama parecido Entonces pues eso chicos Que es una mecánica Que tengo que ir Aprendiendo a hacer Y aprendiendo a A colocar Y que bueno pues A lo largo de Las próximas partidas Pues me iré adaptando Y la iré utilizando Sin más Pero bueno Lo iré pillando Lo iré pillando El tranganillo ¿Vale? Le iré pillando El tranganillo Vale Ahí está ¿Cuál será el predict De hoy? A ver Vamos a hablar de esto ¿Vale? Pedazo de gordos No voy a poner la apuesta Aún ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué os preguntaréis? No voy a poner la apuesta Aún Porque Prefiero que sea Número impar ¿Vale? La apuesta Entonces prefiero Que el primer game No cuente Para la apuesta Porque si no No quiero que haya empate No quiero que haya empate Quiero que O gane O pierda Alguien 100% El que apueste Que se joda Porque quiero que sepáis Que las apuestas Son malas Y que a veces ganas Pero otras muchas veces Pierdes Y no quiero que haya empate En las apuestas No hay empate O ganas O pierdes ¿Vale? Así que quiero que sea así Por lo tanto El primer game No va a ser Eh El primer game No va a ser Eh No va a contar Va a contar Los 7 siguientes ¡Ojo! A lo mejor juego Más de 7 games No lo sé O más de 8 O más de 9 O más de 10 Jugaré los que me sacan De la polla Porque algún día Descansaré Por lo tanto Esos 8 games Los puedo jugar ahora Y yo por ejemplo El viernes descansaré Seguramente O el sábado Entonces Incluso un par de días Por lo tanto Yo puedo jugar Esos 16 games Ahora Si quiero Y luego esos 2 días No jugar Y yo más o menos Ir equilibrando Mi Mi tempo de juego ¿No? Eh Entonces pues bueno Dependiendo de 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 una cosa o la otra Pues iremos viendo Lo que si que os puedo Prometer Y prometo Voy a dar mi mejor versión hoy Voy a ser un monje tibetano Ayer No acabo bien la cosa Pero porque Perdí el mental Pero hoy No lo voy a perder Y os lo voy a demostrar No voy a perder el mental No lo voy a perder Voy a jugar En god mode De verdad Os lo prometo Voy a jugar En puro god mode Va a ser increíble El nivel Que voy a mostrar hoy Os lo prometo No estoy de puta coña No estoy flipado No Voy a jugar Muy bien Voy a spamear a kathix Y lo voy a jugar Bien Puede que haya Algún misplay Alguna cosa Pero da igual Porque voy a tener Buen mental Entonces voy a Tener problemas Y los voy a sortear Porque es así como funciona ¿Vale? Así que De verdad Vais a ver Un ente celeste ¿Vale? No 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 esperéis otra cosa Que este canal De verdad No No la esperéis No quiero que la esperéis Porque no la vais a encontrar ¿Vale? Nada más Solamente os quería decir eso Tíos Nada más Voy a jugar En modo Jesús Nada más Tíos Y lo voy a demostrar De verdad No Hoy A lo largo del día de hoy Todos los que vayáis a ver El directo entero Que espero que seáis muchos Y si no Puñetazo en la cara Y ya está Eh Vais a flipar en colores Vais a decir Joder Shokas está realmente A un nivel increíble La verdad Hay un tío En el medio Que se llama Milanesa de Azir Es que te daría Una hostia Es que te daría Una hostia Vaya hostia Te daría La verdad Te daría Una hostia La puta Que me parió Milanesa de Azir ¿Será gilipollas? Dios santo Dios santo De mi vida No Dayanas Vale Vamos a ganar Solo ganar Milanesa de Azir Ya sé que estás aquí Ya puedes jugar Hijo de la grandísima puta ¿Vale? Si no Ya sabes lo que se viene La verdad Es que el nombre No me desagrada Milanesa de Azir Es un nombre chulo ¡Calla! Tengo mazo hambre Hoy he comido mazo poco Hoy he comido mazo Mazo poco Voy a tener que merendar Varias veces Can I pick for someone? Yeah Pick Kha'Zix Vale Targets Y un puto Sion Me cago en Cristo Le voy a dejar unos segundos Por si se echa atrás Los sermones No son lo mío Los sermones Son mi puta vagina Eh No me gusta nada Esto la verdad Yasuo con Sion Es duro La verdad Duro como la piedra Y un caín Full AD Y un caín Full AD Puede que esta partida Me haga bruiser No me haga full asesino Puede que esta partida Me haga bruiser Y no full asesino Voy a ir con armadura Este game Voy a ir con armadura Y Y ya está Voy a ir con armadura Ehm Complicadito Voy a ponerme El estrella oscura Vale Vamos allá No hay apuesta El primer game No cuenta Chicos El primer game No cuenta Vamos a Soñar Con que este Yasuo Sea Lo que dice Vic Que sea El típico Yasuo Empty 8k Vamos a soñar Con que este tío Sea el típico Yasuo Por favor Que no me toque Un Yasuo Diamante 3 Te lo pido Por Cristo No me metas Un Yasuo Smurf De Diamante 3 Porque me voy A la mierda Pero instantáneo No me hagas esto 57 214 games Lleva este tío Vale Y estás tú Que en oro 4 57% De winrat Vale Este Yasuo Va a saber jugar Más o menos No va a ser buenísimo Pero va a saber jugar O sea que Esto va a ser Un puto problema Vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Vale Ponemos esto ¡Goku! Super Saiyan Or You can just call this A Super Saiyan 2 30 segundos para los súbditos Voy a pasear Se han generado súbditos I'm passing For bot size Vale Voy a mirar Que no me esté invadiendo Caín Importante Vale Ya está Ya me ha llegado Thank you Se mueren No yo creo A este le voy a meter Una Q Que me curo un poquito Vale Vamos tranquilamente Chicos No tenemos prisa Vamos a hacer un No vamos a hacer un full jungle clear Pero Vamos a ir matando A estos hijos de puta Muy tranquilos No nos vamos a volver locos Vale este game No nos vamos a volver locos Uno Dos Nos echamos para atrás Uno Dos Tres Vamos a la Q Nos tiramos ya una poti Si Vamos a tirarnos ya una poti Ya nos vamos curando este daño Porque ahora nos curaremos un poquito más Pero Que bien Así Uy No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso es muy bueno Vamos a intentar que ese acir sea fuerte Vale Caín estará paseando hacia arriba Prácticamente 100% Estoy bastante seguro de que está paseando hacia arriba Porque lo hemos visto aquí abajo Y no creo que haya suapeado Ni de coña Ha pillado el pool de bot Así que yo tranquilamente Me hago esto Cuatro Tres Dos Uno Tenemos crab Rompemos Es maiteo directo Perfecto Voy para aquí Vamos No te mueras Por favor Te lo pido Nada Está bien Está bien Está bien Es flash de De esta tía No tienen ward No tienen ward Me alzaré sobre ellos Vamos Jukea No me digas esto No me digas esto colega Oh dios santo de mi vida No me digas esto tío No puedes meter una trap O algo Oh dios santo colega Que mal todo Que mal todo colega Vendo esto tío Que mal todo No Hostia Pasea hacia Drake Hombre No me digas esto amigo Joder tío No pegan colega Pues nada bro A fumar porros Y encima el de arriba Ha matado tío Colega Oh dios santo de mi vida Bueno Lo que hay Hemos intentado chicos Joder Que mal la botlane tío Que mal Que mal Que mal Como no matamos a Kaisa Sin flash Ahí en esa situación Colega Y la otra Sin exhaust Y no damos matado Pero esto Que cojones es colega Hombre No me hagas esto tío Era muy importante Que yo me llevases aquí Muy importante tío Muy muy importante tío Bueno no pasa nada chicos Vamos otra vez a intentar Recuperar lo que acabamos de perder de tiempo Y ya está Llevo 32 minions Él también Pero él ya llevará un par de ellos más Lo que hay Lo hemos intentado No ha salido bien El Azir está muy bien Vamos a intentar Echarle una manita también Cuando podamos Vamos a pillar el crab Tranquilamente No pasa nada Vamos Vamos a hacerlo lo mejor posible tíos Tenemos crab No tenemos smite Es una pena La verdad Pero Vamos a hacernoslo igualmente Buah 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 Espérate Lo huqueas Lo huqueas Uy que pena That's fucking right Bitch That's fucking right Bitch I'm back to the game That's fucking right Vale Es flash de enemy Vale He quitado esta puta visión Ostias Vale Nevermind No 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 Estamos bien No tengo R Menos mal que él tampoco Si llego a tener R Estoy jodido Me la he jugado mucho Rompiendo ese ping Sin misión Pero bueno Me la quería jugar Porque Yo que sé Me la quería jugar Vale Vamos a baquear Sin evolucionar ¿Por qué? Os preguntaréis Pues porque así no perdemos tiempo Hacemos esto 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 Y ahora hago esto Aunque tendría que haberlo hecho Antes de comprar No sé si te mata No sé si te mata El tío tiene miedo Y es normal Uy que pena Vale Vale muy bien Estoy corriendo hacia aquí Estoy corriendo todo lo que puedo Tío Estoy corriendo todo lo que puedo Como me gusta ya hoy Tío Que campeón tan guay Miembro a miembro 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 a miembro Miembro a miembro Está bien Está bien Me voy Está viniendo este tío Por aquí Está viniendo este tío Por aquí Ten cuidado Diez segundos Tengo para smite Mis alas Están impacientes Está más duro De lo que pensaba El Sion Ok No pasa nada Lo hemos intentado Una pena No haber pillado a Yasuo La verdad No lo he jugado yo Tan bien como me hubiese gustado Jugarlo Pero Es lo que hay Mierda No lo puedes matar Azir Azir tío Pensé que ibas a venir Colega Hoy pues no ha venido Azir tío Que pena tío Yo pensaba que estaba viniendo Pero no vino tío Casi le mato Casi le mato Pero Pensé que le podría ganar La puta es no tener mi R Si no llego a tener mi R Me lo cargaba Pero Pero no tenía mi R No lo podía matar En esa situación Tan complicada Y sin esto Sin el aplastamiento El tío me vino Me vino a acechar Pero tranquilo Que se la voy a devolver ahora No os preocupéis No os preocupéis Que eso Eso va a tener payback Eso va a tener payback Ahora mismo Esto que está pasando aquí No quiero gastar el Red Solo lo quería matar Para que sepa que soy yo El que se folla a su madre Me da igual morirme O sea no me importa morirme O sea quiero que sepa Que soy yo el que se folla a su madre Nada más O sea hay que mandar un mensaje A veces también No importa morir Si mandas un mensaje Quiero que sepa que soy yo El que se está follando a su madre O sea que no es Otra persona Soy yo el que lo está haciendo Vale Nada más que lo sepa Nada más O sea solo quiero que él Lo tenga consciente en la cabeza Y que a partir de ahora El resto de la partida Sepa que el que manda soy yo No él Vale Quiero que lo tenga claro Simplemente No es por otra razón Aunque te mueras ahí No importa Porque estás mandando un mensaje Estás mandando un mensaje Y es un mensaje importante además Es el mensaje de No está tu madre saliendo Con otra persona Está saliendo conmigo Quiero que lo sepas Vale No Esto no es nada Personal No De verdad Simplemente soy yo El que se la está follando Ya está No pasa nada Tío Estaba ahí En el que hay Y no se muere, manda cojones Yo no voy a tradear, no voy a tradear eso Chupame la imbécil Eh, bien Eh, eclipse, sí Siempre eclipse, me gusta mucho el eclipse Botas Y ya está, vamos Uy, bueno, no, no me hace falta curarme del todo Eh, no hemos hecho el drake, by the way Voy al drake No le dejéis que se lo haga, eh No le dejéis que se lo haga Me cago en la madre que os parió Estoy corriendo La ha smiteado No le voy a dar coche Al equipo lo pongo yo a Gea No tengo smite, eso a la madre Dale, dale, tú pega con todo Voy, estoy lleno No mueras Vale, voy a pasear hacia No me voy a hacer el gromp, tardo mucho en ir Vamos a hacernos directamente nuestras mierdas Vale, eh, voy a pasear hacia Heraldo Y me voy a hacer el Heraldo Este tío no me puede No quiero que gane ningún objetivo este tío Me voy a follar a su madre 70 veces hoy ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estoy corriendo hacia ahí todo lo que puedo, nada Normalmente ¿Por qué estaba muy lobo o qué? Realmente le ha hecho tanto daño a este tío Se va a intentar hacer el Heraldo No le voy a dejar No, no va a pasar No bajo mi mando Joder, macho Me cago en la madre que te parió, colega Llego a saber que te llega el rango, tío Cago en Dios No flasheo ni de coña, coño Mira, este Pink Ward Mira qué Ward me ha sido, eh No debería haber smiteado esto Ah, bueno, me vuelve el 14, está bien Me voy a llevar toda su monta jungla Me voy a llevar esto también Ya voy a dejar uno Que se joda No tengo R, eh Voy a ver si puedo limpiar esto No, no puedo limpiarlo Qué pena Me pillo el bordete Dejo que estos imbéciles limpien Ok Vale, voy limpiándome yo la wave de medio No me importa Ya me quedo aquí farmeando De chill Uno Dos Uno 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 Ok Vale, tengo dos K Vamos a vaquear Vaqueo, paseo hacia abajo Preparo dragón Me follo a sus mamás otra vez Y nos vamos Vamos Pam, pam Y tiramos Ultimate Boom De momento es un poquito Un trocito de basura La verdad La ya hoy Pero no me importa Porque ya hoy es un campeón Que es un poco como Orn ¿No? Son campeones que siempre son útiles Porque acaban escalando Y acaban estando bien ¿Sabes? Orn es mejor Pero ya hoy está guay Son como un campeón Buena, buena, buena Ruth Buena Ruth Buena Ruth Buena Ruth Voy a matar a esta tía Rapidito ¿Está guardez? No Vale, está guardez Ok Voy a pushear bot Tío Creo Es flash de Kai'Sa Eso es un problema Tío Eso es un puto problema Tío Eso es un puto problema Supongo que va a venir ¿Verdad? Yo, yo lo mato a este tío ¿Verdad? Mind Tío, todo lleno de pinks Voy a romper el otro pink también Vale, está de arriba Este tío Ah, son muy malos estos tíos Hola No, no, te voy a dejar Te voy a dejar Porque Paso de perder el tiempo Fuera Fuera no tengo ultimate Fuera no tengo ultimate Vale No tengo ultimate 13 Dale, dale, dale Fuerte, dale fuerte Joder Joder, que casi me lo smiteé por tu culpa Cabrón Vale, never mind No te preocupes Soy mucho mejor jugador Soy mucho mejor jugador que tú Joder Joder mierda Vale Eh, ¿podemos hacer una más? Yo creo que deberíamos poder hacer una más Mierda Cúbreme No, no, no Vámonos 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 Por favor No paran de morir Tío Como cometa yo un error Perdemos el game Tío Como cometa yo un error Perdemos el game Tío No me gusta nada Este tipo de situaciones En las que todo, 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 todo Depende de mí Me gusta cuando hay alguien que hace algo más Pero bueno La, la, la Jinx también está haciendo Porque le he carrileado la línea Pero como un animal Vamos Le he metido un carry a la botlane Pero tremendo Vamos Vale Y damos ya el este Con este ya estamos muy fuertes Vale Ahora sí que estamos fuertes Ahora sí que estamos fuertes Necesito abrir la ventana Porque hace mucho calor en mi casa Ahora mismo Tres minutos para Drake Tenemos Baron up Se están tirando a botlane Cien por cien Vale Estoy corriendo para ahí No te hacía falta flashear yo creo Igual sí pero Yo no lo tenía muy claro Que hacía falta ese flash Necesito entrar yo a un carry Entrar yo a un carry No hagamos fight Hay que pillar a un carry Let me kill Someone No hay que pillar a un carry Vale, eso es que No está guardia de esto He matado al más fuerte del equipo Está bien slow Ah, soy un mazo bueno jugando Vamos Me está tirando la Q Muy buena Q Pegad No hay escape Vale, puede tirarme ultimate Alguien no Me puede tirar Kai's a la movida esta Un minuto Drake Un minuto Drake Por favor, no muráis Please don't die No muráis No muráis Y me voy a cagar en toda vuestra puta madre colega Tienes daño para matarla Joder Vale, vamos allá Es Drake Eh, Baron Drake and Baron Just follow No voy a smitear, eh Vamos Do it Do it Vamos a ver si viene Confía en mi que yo lo one shoteo Le meto smite Tengo dos smites Eso es Le meto smite Van a hacerse el Baron Supongo Tengo que quedarme ¿Cuánto tiempo tardan? En hacérselo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ay, que pena Tardaron mucho Y encima este tío Ha muerto, ¿no? O que ha hecho No se lo que ha hecho Ojo Ay, lo han matado A ver Puedes hacer algo O eres un puto inútil Puedes hacer algo O eres un puto inútil Eres un puto inútil De cojones Eres un puto inútil De cojones Que pena, tío Pensé que lo daríamos matado A este tío Porque es bastante malo Pero no Hemos sido lo suficientemente Rápido matándolos Qué pena, tío Podíamos haber seguido el Baron Pero no lo quería coin flipear Pensé que lo dábamos matado Pero es que Brissken falló El hook también Era un buen call Era un buen call Estaba bien coleado Pero A lo mejor fue mal call Ir a por el otro, tío A lo mejor me debí quedar En el Baron Y simplemente flipearlo Pero no No creo que sea inteligente flipearlo Yo lo que quería era Bitear que viniese el jungla Para matarlo Y terminar el Baron Porque yo el Baron Lo destrozo O sea, el Baron lo reviento Pero Poder que no haya sido tan bueno Como yo esperaba Yo creo que el call estaba bien Pero creo que el swap de target Estuvo mal Creo que no debimos ir a por el A no ser que le hookase Blitzcrank Si le llega a hookar Blitzcrank Le mete la E Le mete el tal Y no hay problema, ¿sabes? Pero No fue lo que pasó Entonces tuve que hacer engage Yo tal No creo que nos afecte demasiado Este Baron El problema El problema es esto, tío El problema es este, tío Si, es el soul point Hay que intentar pillarlo Que lentos fueron Haciéndoselo, tío No, 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 no Ir a poder defender medio Ir a poder defender medio Está bien, un minuto Necesito trincar a alguien, tío Necesito trincar a alguien Necesito trincarme yo a alguien Vale Eso me sirve Pero queda un minuto No es el mejor target La verdad ¿Qué está pasando aquí? Me cago en la madre que te parió, colega Joder, te las estás comiendo todas, amigo El Azir este es una empanada En vez de llamarse En vez de llamarse Este tío en vez de llamarse milanese Se tendría que llamar empanada, tío Porque lleva una empanada en la cabeza, colega Te vamos No le da tiempo a venir, eh No le da tiempo a venir Si corre, Jinx No le da tiempo a venir Lo one-shoteamos antes Corre, Jinx, corre Corre, Jinx Corre, corre, corre Pega, 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 pega That's fucking it Tengo que back, eh Tengo que back Tengo que back Y de último Las whispers Vamos Vale, eh Tengo que pillar el nivel 16 Prefiero no luchar ahora mismo, la verdad Eh Joder, tío, mierda Vamos, vamos Vamos a por este tío No, no, déjalo, déjalo Nice Nice Vale, tengo la E Vamos Tengo que intentar que Jinx esté vivo A ver Bien Bien, estoy muerto Pero Vamos, 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 vamos Vamos Acabamos, eh Acabamos, eh Acabamos Acabáis Jinx Jinx Va, vaya carro Les acabo de pegar a estos imbéciles Vaya puto carro Les acabo de pegar a estos imbéciles Vaya puto carro Les acabo de pegar Oh Tío, ya está sudando, tú Voy a abrir un poco la ventana Porque Voy a abrir un poco la ventana Porque hoy estoy focus Hoy Hoy va a ser difícil que pierda games Ayer he tenido un mal día También a nivel personal Pero hoy Estoy on point Le voy a dar honor a alguien No sé si darle honor a alguien, la verdad Le voy a dar a Jinx Pero Espero tener tres honores aquí abajo Uno Solo tengo un honor Me han dado un honor Me han dado un honor Literalmente he jugado yo solo esta partida Me han dado un honor Ahí está Quito el delay Eh Toma, esto es para ti Y callarte la boca Eh Bueno, tengo que abrir las ventanas, tíos Porque es que si no Esto es una barbaridad de calor Vale Hay que poner la apuesta Ahora pongo la apuesta, ¿vale? Vale Vamos a abrir un poco esto Porque Joder, tío Que puto calor tengo en mi Kelly, tío La habitación que más me gusta de mi Kelly Voy a abrir esto un poco también Para que me entre un poquito de fresca Oh Que hace mucho calor aquí, coño Eh Vale Vamos a ver Pedazo de gordos Voy a meter La apuesta Iniciar una predicción Pedazo de vacas Iniciar predicción De los siguientes Siete Gano Más de la mitad De los siguientes siete games Gano más de la mitad Sí Obvio No Obvio Vale Tenéis Cinco minutos Para votar Uy No me deja poner el título Quedo positivo Iniciar predicción Iniciar predicción Sí Iniciar predicción Votad Votad todo el mundo Pedazo de gordos De mierda Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día En el que yo estoy aquí Y acabo Aquí En la posición en la que me merezco Ni más ni menos ¿Cómo es posible que del equipo anterior Solo me hayan dado un honor? Ese es un claro Indicador de que La gente es muy mala Jugando al juego Y de que estaba jugando Con gente muy mala No se han dado ni cuenta Del carro que les acabo de pegar ¿Cómo puedes ser tan malo, colega? O sea De verdad Apostaría ayer Apostaría Pero ayer Perdí 190k Hijo de la Gamble Ricky Jódete Imagina ser Believer Tu madre me chupa los huevos Pedazo de gordo Bruni Tu madre está muy gordo Y la follo Fuerte además Sí ¿Qué pasa? Toma Yo no me fío del gordo ¡Vaquis! ¡Esto es para ti! Buah Me encantaría Oh Shogas ¿Qué cera usas? El agua La cera que uso Es el agua De ducharme Algo que a lo mejor Tú no haces mucho Pero que yo Pues a veces me ducho Justo antes del stream Porque no tengo que salir a la calle O lo que sea Y otras veces me ducho Antes Porque salgo a la calle Y pues me ducho Antes de salir a la calle Entonces pues cuando estoy Aquí en el stream Tengo el Tengo el El pelo seco Es la diferencia Mi cera es Ducharme Lo que pasa es que cuando A lo mejor tú tienes el pelo corto Cuando tienes el pelo recogido Tarda más en secarse Entonces parece como que tengo gomina O que tengo tal Porque está húmedo Porque me acabo de duchar Hace menos de una hora Entonces el pelo No ves Si te fijas esto ya Se va poniendo Normal Pero no No es Ah Siempre negativo Tu madre me chupa los huevos La gorda Soy borba spinner ¿Qué pasa? Chúpame la polla Toma Dice aquí un chico Clon marioneta Dice Yo ayer perdí todo Yo ayer perdí todo Hoy olín con mis 12 puntos Norma Norma número uno De las casas de apuestas Nunca lo apuestes todo Y menos si tienes una cantidad grande Nunca lo apuestes todo Si tú tienes Mil euros en el banco Y vas a un casino No vayas con mil euros No vayas con mil euros Es que eres gilipollas Vete con cien Vete con cincuenta Vete con veinte Vete con doscientos Como muchos No vayas con novecientos Cabrón Estás loco Es que la gente tiene Cienk de puntos Apuesta a los cien Cabrón Apuesta a 20k Apuesta a 30k No apuestes Los cien Cabrón Es que Te quedas sin nada Te quedas Todo tu trabajo Y tu grindeo A la mierda Tío No seas idiota Cabrón Claro O sea Tienes doscientos K de puntos Te los apuestas Todo Bueno pues Vergas Mamás te vergas Claro Vale Ahora ya estamos Más fresquitos Estamos más a gusto Y estamos fumándonos Un tremendo De teje maneje ¿Vale? Callarte la boca Tengo que mear Un nar Me encanta Jugar con nar Si este tío es bueno Six year old Y girl Pero si tú Tú con seis años No creo que puedas ser Ni e-girl Ni e-boy Ni pollas O sea tú con seis años Eres un feto Un poco grande Vamos a ver Vamos a ver Que nos ha tocado Por aquí Vamos a ver Que nos ha tocado Por aquí Vale Bongalicius Es AD carry Y es top laner Y esta tía es main Quillana O tío vamos Es main Quillana O no Platino La season pasada Oro 4 Con 40% De win rate Bueno este tío Está un poco Molido Pero si juega Quillana Me vale You planning You planning To play Quillana So I can Wombo No 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 Este game estaba ganado Con la buena compo que teníamos Tío Vaya bajona Tío, Riot Podríais hacer igual que en los baneos Que si tienes seleccionado a un campeón Se te seleccione, tío Y te lo loque, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido Tenía a Kha'Zix seleccionado y no se me selecciona Bien podíais hacer eso, la verdad O sea Es que de verdad, colega Porque que te pase esto Es una putada que flipas, loco ¿A cuántos de nosotros nos ha Nos ha pasado que tenemos el campeón seleccionado Y no le damos a Locking, tío? ¿Qué más da el Locking, tío? Igual que en los baneos En los baneos tú no le tienes que dar a Locking Lo pones y ya está Hostias, tío Joder, este game era muy probable que lo ganásemos, tío Era muy probable que lo ganásemos Porque con una Kiyana que más o menos juega bien, tío Es muy fácil ganar los games Kiyana es un campeón que está muy broken La verdad Está muy, muy broken Fuck, es que lo que más me jode Es que he gastado un puto Tozge, tío Eso es lo que más me jode Que he tenido que gastar un Dozge, tío He tenido que gastar un puto Dozge 0-1, sí, hombre 0-1 y una polla, vamos Joder, qué putada, colega Pues nada, a fumar porros Vamos a ver un poco cómo va la lista Eso es lo que he hecho a Lens, tío A ver, cómo va la peña Veamos Veamos, veamos, veamos Pau Senpai 28-18 No está nada mal Pero ha jugado muchos games Ha jugado 50 games Hostias O sea, ha jugado mucho Ha jugado mucho, mucho, mucho Pero lleva Pero va bien Va muy bien 60 de WinRat Está muy, muy bien Y está en oro Oro 4 Y lleva 8 victorias consecutivas Joder, no está nada mal, la verdad Se ha sacado la verga Las cosas como son Eh, luego Reven 20-12 Probablemente el ganador del solo queue challenge Porque Es un puto ex challenger Si no lo gana él O sea, no sé 20-12 Muy buenos números, la verdad 18-7 Sugususana Yo creo que es la La que está performando mejor de momento Sugususana, eh O sea, un 18-7 Cuidado, eh Una muy buena performance, la verdad Muy, muy buena performance Juega support No, es la chica que juega Nami Sí, juega mucho Nami Sí, sí Le he visto yo una partida 85% de WinRat Con Nami 6 de KDA, colega What the fuck Pero esta tía Que piquelo tiene Esta tía ha piqueado Más elo que yo En su vida O sea, esta tía ha pillado master Alguna vez O algo así Solo ha piqueado de 4 Joder, pues está performando Muy, muy bien La verdad, eh Está performando Muy, muy bien La verdad Muy buena performance Zelin va 21-16 También está bastante bien La verdad Jugando medio Buenos números Todo tías Todo tías Arriba, eh Jess, Mai, Zelin Susana y Pau Todo tías, eh Arriba Aplastando No está mal 15-8, eh Jess No está mal, tío Son muy buenos números Las cosas como son, tío Las cosas como son Ya vendrán las rachas malas Ya vendrán Que esto no es coser y cantar, eh Ya vendrán las rachas malas Yo ayer tuve una racha bastante mala Y eso a todos los que están aquí Les llegará A todos les va a llegar una racha mala Ya veréis Lo siento por ellos Pero ese momento Va a llegar Eh Andrés va 17-13 Andrés Joder, tío Joder, no está mal Puede ser interesante esto A ver Simplemente Reven le está echando una bronca A un chaval que se ha encontrado En el solo queue Yo ya no puedo más Estamos el cuarto día ¿Qué coño está pasando? El profesor de grado medio De League of Legends Está echando en la bronca A un alumno en 2035 Estás llorando simplemente porque somos 4 APs en una partida O sea, ¿qué te pasa? No sé, tampoco he llorado O sea, he dicho sin más Eso ya está Broder, has estado todo Ah, pero que lo ha invitado al Discord Que lo ha invitado al Discord A hablar Lo ha invitado al Discord a hablar Ay, 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 ay Toda la partida pingueando Diciendo GG It's over Has estado llorando Toda la partida en el chat ¿Quieres que veamos? ¿Quién era este tío? Pero Si realmente Tienen 3 AP ¿Cuál es el problema? 3 AP y un AD que tiene True Damage ¿Cuál es el problema de la compu? ¿Cuál es el puto problema? O sea, es que ni siquiera son full AP ¿Qué coño está diciendo? O sea, este tío es retrasado mental literal Me parto los huevos, vamos Me parto los huevos Hombre, yo no lo metería en un Discord Porque sería darle un protagonismo que no tiene Pero 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 bueno, entiendo que de calentón Lo metas en el Discord y le digas que es imbécil ¿Quieres que veamos la replay Y veamos todo lo que has escrito en el chat? Bien Lo sé, vale A ver No vale la pena meter a alguien en el Discord Porque ya ves que es un niño Es un niño de 19 años Que es gilipollas Y que no se entera de media Y que está en Silver 1 O sea, no hay nada que Decirle Es un chavalín Sin más O sea Who cares, ¿sabes? Claro, es que no vale la pena Meterse en un disco Porque es obvio Un tío que dice ¡Oh, tenemos full AP! Vamos a perder Es gilipollas O sea, yo entiendo Que si hay 4 ADs Y te toca contra un Rammus Que llores un poco Si te toca contra un Rammus Y contra un Sion O contra un Malphite Bueno Pero ¿Esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el puto problema? De esta composición Que es una composición de puta madre De hecho, te diría Una composición de puta madre Tiene buen poke Tiene buen daño en el tiempo Tiene buen engage Tiene, eh CC Joder Es una buena composición De hecho, te diría Una buena compo, tío Y además Obligas A la gente A ponerse MR Mucho MR Y por lo tanto Tendrán menos armadura Para tanquearse torres O para recibir el daño De esta tía No sé cuál es el puto problema, colega No sé cuál es el puto problema ¿Le falta frontlane? No, tío Porque esta tía Se va a hacer frontlane Bueno, se ha hecho demasiado AD Pero mira Ya se estaba haciendo tanque O sea, esta tía Con dos objetos de tanque Es tu frontlane Para endgame Y en early game Matas porque tienes Asesinos, tío Y con el daño de cartus Es decir Está bien Es una buena compo Que cambiaría esta tía Por un horn No necesariamente, tío No necesariamente Está bien Esta compo está bien Está bien, sin más Y encima estás en silver, ¿sabes? Y además Este también es off tank El Thresh O sea, mira todo lo que lleva O sea, Thresh va con 22 asís O sea Está bien Es una compo que está bien O sea, no es la mejor compo del mundo Pero está bien O sea, tienes que ser muy malo Jugando al juego Para no ver que esta compo está bien Vamos ¿De verdad no eres consciente De todo lo que has estado escribiendo? O sea, yo sé que he escrito A los primeros 5 minutos Pero yo luego Cuando he pingado a la Nidale Pero es que No, no Los 5 Bueno, los 10 primeros minutos Has sido un Un puto pesado de mierda, tío ¿Has estado siendo súper tóxico Sin ningún tipo de razón? O sea, porque sí ¿De verdad no piensas que has sido tóxico esta partida, tío? Estás llorando simplemente porque somos 4 APs en una partida Es que no vale la pena razonar con un chaval O sea, no vale la pena razonar con un chaval O sea, no tiene sentido hacer esto O sea, no No perdáis el tiempo con la peña de solo queue Porque son todos gilipollas No perdáis el tiempo No vale la pena No vale la pena, vamos No vale la pena O sea, es intentando Es intentar hablar con un muro Es un crío de 18, 19 años Que no tiene ni puta idea de LOL Que está estuque en Silver 1 Dejarle que juegue lo que quiere Y que llore lo que quiera Mutealo y a tomar por el culo O sea, no vale la pena tal Que sí, que yo me he calentado con más de uno, eh Que es lo que hay Pero no vale la pena perder el tiempo Sí, sí Es lo que hay La voz parece mayorcete De mayorcete nada Es un chavalín Es un chavalín Tiene la voz un poco ronca Porque está un poquito triste Pero es un chavalín Mensaje para los streamers del Solo Que Challenge A ver Por cierto, pasádselo a vuestros influencers favoritos del Solo Que Challenge Vamos a hacer un podcast ¿Qué día lo vamos a hacer de la semana, Stanix? Sábado o domingo Este sábado o domingo Cualquier persona que quiera venirse a Andorra A hacer el podcast de forma personal Puede venirse Hay PC para que streameen desde aquí y tal Así que... Pues eso, en plan Si alguno de vuestros streamers Que está por Barcelona O cerca de Andorra O en Madrid En plan, hay vuelo de Madrid a Andorra Directo Así que si a alguien le apetece Para el podcast de este sábado o domingo Que se venga Va a ser un podcast semanal Quedan ahora mismo unos tres podcasts más Eh... Pues se lo decís Hombre, yo no creo que vuele a Andorra, la verdad O sea... No tengo muchas ganas, la verdad Me apetece quedar con Peña el fin de semana y tal Y disfrutar un poco del fin de semana Igual ir a Andorra No es algo que me... No es algo que así a corto plazo Eh... Tenga muchas ganas de hacer Las cosas como son Pero está bien Está bien, está bien O sea, si viviese en Barcelona A lo mejor sí, tío Pero... Pero viviendo en... En... Aquí en Madrid Uf, se me queda un poquito... Ah, podría sacarme una foto Y decir que me he mudado Y que me vuelvan a funar Eso sería divertido, la verdad Eso sería divertido Ahora... Luego leemos... Leemos el tuit ese que me acabáis de pasar Luego lo leemos Luego lo leemos Luego lo leemos Porque ese tuit es bueno Ese tuit es bueno Ese tuit es muy bueno Luego lo leemos En la... En la siguiente descanso Porque ya estoy... ¿Qué pasa? Ahí es que si pongo esto aquí No veis bien a los enemigos, tío Voy a poner directamente esta pantalla Can I meet? No, sorry All right No me gusta nada La gente que juega a Kale Me cae en general mal Cuando yo veo a un tío Que juega a Kale ¿Sabes lo que me dan ganas? De cagarle en la puta cara Eso es lo que me da Por lo menos Por lo menos dime que eres OTP Kale No has jugado a Kale En tu vida Hijo de puta No has jugado a Kale En tu puta vida Y eres un hijo de la gran puta La verdad Pero es que lo gracioso Es que juegas top Pero no Kale O sea... Eres un hijo de puta Eso es lo que eres Un guarro de mierda Joder macho Bueno, es Gunplan main Menos mal que no ha cogido a Gunplan Colega Es Gunplan main Colega Menos mal De lo que nos hemos librado Colega De la que nos hemos librado O sea, ese tío va a ser un inter Literalmente Contra Cassiopea Casadín va de puta madre Y contra Diego Bueno Contra Diego Más o menos va bien Es un matchup jodidillo Pero... Tirando Eh... Piqueo a Kha'Zix otra vez ¿No? Yo creo Contra Tindamer Kha'Zix es bueno también Porque le dogeo No me puede estar pegando ¿Sabes? Porque me pego a las invis Y me lo paso por la polla Los cambios Los cambios Son buenos Voy a ponerme vida Creo Bueno, tienen un doble jarda De tres hades Grandes Voy a dejarme la armadura Es que Lo bueno ¡Oh! ¡Oh! Voy a ponerme vida mejor Si tienen 4D Sí que me pongo armadura Pero... Cambia la skin Que esto te da mala suerte Mala suerte No me da mala suerte Cabrón Me acaba de hacer un partidón VS God Contra Diego Seguramente viste bien Contra Diego Ya Ya, luego lo miro Luego lo miro Ahora lo miro O sea, lo miro En la siguiente partida Se viene el 0-2 Tu madre me chupa los huevos Corn Mira, te meto un baneo De 20 minutos Esta partida no hablas Porque es lo que va a durar Es lo que voy a tardar En tirar el nexo enemigo Me da tiempo a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Oh, mi Dios mío! Pizza delivery Maestría 7,457.000 puntos Colmillito ¡Guau! ¡Qué puta es! ¡Aaah! Jugando en vivo Vale, va negativo Eso está bien Vale, este solo tiene 3 games Vale, y este no ha jugado en su puta vida Y va 31 de Winrat Vale Vamos a aplastar a esta gente No sabrán que se los ha comido Vamos allá ¡Cocu! 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 What you're seeing now Is my normal state This is a Super Saiyan And this This is what is known as a Super Saiyan That has ascended past a Super Saiyan Or You could just call this a Super Saiyan 2 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias, Goku Siempre on point Tu madre me agarra muy fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdí un poquito de vida, es lo que hay chicos Llévate una hostia porque eres un poco tonta, ¿vale? Espero que no te parezca mal ¡Suscríbete al canal! 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 Estás muerto Oh, buena, buena dobleada Está bien Ya, ya Puedo volver yo, pero Voy a baquear, yo creo Me quedo muy buen back Es lo que hay, voy a baquear, voy a baquear No se ha hecho ni el blue el tío este Voy a baquear, me compro esto Me compro esto, me compro esto Y nos vamos Vale, que hay que ir aquí, bien ¡Vamos allá! Paseamos hacia arriba Me gustaría matar a esta tía No me voy, mid One sec Vale 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 Ya, ya sé que es nivel 6 Cuanto te queda para el 6 Yo creo que la matas Sí, perfecto Bastante fácil la kill O sea, no, no me importa morir Podría haber flasheado Pero creo que me moría igual Por eso no flasheé Vale, me lo pensé He dicho Flasheo o no flasheo esta situación Yo creo que no debía flashearla Han muerto la botlane Acaban de matar a estos Tengo que pasar hacia arriba Y tengo que Hacerme el heraldo No ha salido muy bien Pero Pero creo que he hecho lo correcto No flasheando Porque creo que me moría igual Lo voy a ver en la repetición Míralo Sí, me moría igual Si llego a flashear Me moría igual O sea que he hecho bien En no flashear De puta madre Está bien Le doy una kill a Kali No es del todo bueno Pero bueno No me desagrada Dar una kill a Kali Está bien Aunque se lleve una kill Cassiopea Al fin y al cabo Esa ventaja Kali La va a aprovechar mucho más que Cassio Para matarlo Sí, ahora voy La va a aprovechar Poca Ball No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué mal timing, tío! ¡Qué mal timing para que viniese este cabrón, tío! ¡Oh, qué mal timing, tío! Da igual que haya venido Cassiopeia, no llores por eso, es lo que hay. Es lo que hay, tío. ¡Qué mal timing para que viniese! ¡Qué mal timing, tío! El peor timing. Y es que ahora va a intentarse hacer el este. ¡Ay, qué mal, coño! Si llego yo a tener R... Pero es que me quedé un poquito behind, la verdad. Bueno, él no tiene R ahora, ¿eh? Es que él se ha llevado tres kills, yo me he llevado solo, bueno, tío. Y eso, pues, pasa. ¡Ay, qué pena! Bueno, eh... Nada, estamos jodidos, ¿no? Supongo. ¿Asesinato doble de quién? ¿De Akali? Eso está bien. Ya, ahora voy. Me da tiempo a hacerme el red, yo creo. No ves, se ha hecho el heraldo y lo va a tirar en top. Es que... Pero no puedo ir a ese heraldo, no tengo medio, no tengo top. Yo ya sé que se lo está haciendo, pero ¿qué queréis que haga? No puedo hacer nada, tío. Tienes al equipo tan behind. Y ahora te vuelve... ¿Cómo puedes morir de nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes que él va a heraldar top? Top. ¿Tienes que ser 15 años? De verdad, tienes que ser muy tonto para morir ahí. Muy tonto, tío, de verdad. Muy buen teleport, eh. Muy buen teleport. Muy buen teleport. Muy buen teleport, tío. Muy buen teleport. No me lo cargo, me cago en Dios. Pues nada, tíos. Pues nada, tíos, tenemos un troll. Mirad a esta tía. ¡Riot! ¡Riot! ¿Qué pasa con estos players? ¿Qué pasa con esta tía? De verdad, Riot, ¿qué pasa con esta tía, tíos? ¿Qué pasa con esta tía? De verdad, no estoy de coña, tío. ¿Qué pasa con esta tía? ¿Qué pasa con esta tía? ¿Eso está permitido en el juego? ¿Está permitido eso en el juego? Pregunto, tío. A ver si me vais a decir que eso es una mala partida. A ver si me vais a decir que eso es una puta mala partida, tío. De verdad. A ver si me vais a decir que eso es una puta mala partida, tío. De corazón te lo digo. De corazón te lo digo. O sea, me tenéis hasta la puta polla, tío. Todos los que han pasado por mi directo, insultando, metiéndose con la puta gente, tirando la partida a propósito, etcétera, están siguiendo jugando. Porque lo he mirado en el OPGG. No hay ni un puto baneo. Ni un puto baneo delante de 20.000 personas. Imagínate si no eres streamer, colega. O sea, de verdad. Tenéis que revisar vuestra forma de baner a la puta gente. Porque lo estáis haciendo mal. Lo estáis haciendo mal. Y sé que hay rioters aquí. Tenéis que empezar a mover el culo, tíos. Porque esto no puede seguir así. O sea, no sé con quién hay que hablar. No sé con quién hay que mover las cosas, tío. Pero esto no puede seguir así, tío. De verdad. Es una barbaridad que cada puto game pase lo mismo, tío. O sea, de verdad. Se van a hacer el Drake, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. A ver, podemos hacer esto. Yo puedo tankar un poquito, pero... No podemos hacer el Drake aquí en esta situación. Nada, con esta tía no podemos contar. Esta tía va a intear el game. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. O sea, no podemos hacerlo ahora mismo. Teniendo un tío que se está suicidando en medio, es muy difícil que podamos conseguir ese objetivo, eh, chicos. Lo voy a intentar, pero... Lo voy a intentar, pero es difícil, francamente complicado. Francamente, es muy complicado. Estoy yendo, pero... Leave, Drake. Leave, Drake. We can't fight. Fight for me fight. Fuck. Está bien, está bien. Vamos a defendernos como podamos, tíos. Vamos a intentar jugar la partida entre cuatro personas. Y ya está. Lo que hay. Estoy hasta la polla de esta gente, de verdad. Estoy hasta la puta polla, de verdad. O sea, es el segundo game del día, tío. Y ya tenemos uno de estos, tío. Y no lo van a banear, colega. No lo van a banear, colega. Estoy hasta la polla. La verdad. Estoy hasta la puta polla, tío. Y eso no es un mal game. Eso no es una... ¡Ay! Una mala partida. No, no. No, 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 no. No, no, no. Desde la Champ Select. Lleva el tío. Yolando. No es una mala partida eso. De verdad, te lo aseguro, tío. Este tipo de comportamientos no deberían existir en el juego más jugado del mundo. A lo mejor por esto es el más jugado del mundo. Te lo digo. Hay que puxar porque no está el de medio, tío. Buena, buena, buena. Kali está jugando muy bien. Voy a jugar alrededor de... De que ella juega bien y yo voy bien también. O sea, yo estoy farmeando. O sea, yo estoy bien. Vamos a ver. Esto es muy bueno. ¿Los matamos a los dos? That's fucking right. Bien, 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 bien. Lleamos las botas de anti-CC. ¿O no? Tienen bastante CC, pero solo una P. Tienen bastante CC, pero solo una P. Nah, hay que hacerse, Merckx. Un stun, dos stuns. El slow de este. El stun de este. Tengo que hacerme Merckx. Si vendo esto, me puedo pillar una... Sí. Vamos. Relájate que... Me quería llevar yo esa kill. No quiero que se la lleve a Kali. Te van a matar... Esa. Vale. Me refiero llevarme yo la kill porque a Kali ya va cargada, tío. Llevo 8 kills. O sea, voy a pillar yo esta kill. Que es free. No es mucho dinero. Bueno, son 300, ¿eh? No tenía... O sea, pensé que no... Pensé que iba a dar menos dinero, ¿eh? Me encanta, amigo. 3, 2, 1. Farmeamos. Nos vamos para arriba. Tranquilitamente, tranquilos. Nos hacemos el eclipse. Aguantamos un poquito más. Qué pena no tener yo muy R. Puedo matar a este tío, ¿eh? A este tío lo puedo matar. Vale. Se ha hecho el segundo heraldo. Lo va a tirar por aquí. Voy a... Ayudo a Kali. No, 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 no. Medio, 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 medio. Live Kali. Live Kali. Live Kali. ¿No? La dejamos, la dejamos, la dejamos. Pusamos medio. Dejad la tirada, dejad la tirada. Si esa tía lo único que está haciendo es intentar. Casi la mato. Está muy tanky, pero no pasa nada, porque lo que quiero es echarla, ¿sabes? Básicamente. Con echarla me llega, porque estamos pusheando torres. Cuidado. Perfecto. Piqueamos eso. Sigues. Yo sigo. Ah, eso es. Vale, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bajáis a bot. Y da bot, y da bot. Perfecto. 40 segundos para el Drake. Voy a baquear. Y pillamos esto, 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 esto y un pick. Vámonos. Cagando hostias. Vámonos cagando hostias. Oh my gosh, sí. Solo contad con que Kayle no existe. Vamos a ganar la partida entre cuatro personas. Y ya está. No pasa nada. Ganamos el game entre cuatro y ya está. Ignoramos al... Al imbécil. Y ya está. Estoy lleno. Joder, macho. Se nos lleva toda la puta Kali de mierda asquerosa, tío. Pedazo de puta. Lo bien que le vino es aquí la Kali, eh. Lo importante que es ayudar a los laners, tío. Es que es muy importante, tío. Esa tía estaba pingueándome. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Le metí una ayuda. Y que arregla el game. Aquí, go. Me cago en... Me cago en la madre que me parió, colega. Me cago en la puta madre que me parió, colega. Me falta mucho dinero, creo. Voy a esperar. Anyways, yo creo. Ha gastado la ulti. No, no la... No la... No le hice falta. ¡Oh! ¡Qué putada, coño! ¿Cuánto dinero me faltará para esto? Me faltan 300. Pero ¿cuánto me da el... La runa, tío? Es que me gustaría que la runa te dijese cuánto te da, tío. Ah, límite de deuda lo pone aquí, coño. 240. Vale, pues entonces ya la puedo comprar. Ya. Ah, no, no, no. Me falta un montón, tío. Lo voy a esperar, creo. Lo espero, lo espero. Lo espero, lo espero. Me faltan 30, 35. Lo voy a esperar, creo. Es que me cunde mazo tener esto. Ahí está. Me cunde mazo tener esto. ¡Pega, coño! ¡Que tienes el puto ultimate! Estás pegando por delante, idiota. Nada, no lo voy a perseguir. ¿Qué está pasando ahí? Cuidado. Ahí está. Le voy a aparecer desde las sombras a este tío. Te voy a one-shotar. Te voy a one-shotar. ¡Vamos! Creo que no le hacía falta protección. ¡Pero da igual! ¡Yo protejo a mi equipo, hijo de puta! Dios. Voy a quitar el delay, tío, porque... Bueno, no hace falta delay, ¿no? Está por tío. ¡Oh, Dios! Es que joder, macho. De verdad, me jode mazo, tío, que esta clase de jugadores puedan jugar al juego, tío. Tendrían que estar permabaneados, tío. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo, tío. Entiendo que ese tío tiene siete cuentas, coño. Pero que me suda la polla, tío. Baneadle esa y punto. Ya, ya, ya. Dale, dale, dale. ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vamos, vamos! ¡Buah, cómo me está poniendo, eh! Y eso que tengo lifestill. Como le meta un crítico, la vamos a tener. ¡Buah, tanquea, tanquea, tanquea! ¡Que tanquee a alguien, tío, por favor! ¿Qué? ¿Alguien? Porque me está poniendo hasta arriba, tío. Pero claro. De los cojones. Es que no voy tan cargado en este game. ¡Oh, oh! ¿A dónde ibas, puta de mierda? ¿A dónde ibas, puta barata? Tú no te vas a ninguna parte. Zorrita. No hacemos ni el Drake. ¿Qué vamos a terminar? ¡No, no, no! Acaba, 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 acaba. Acaba, acaba, acaba. Es que ya basta, tío. De tener esta puta gentufa de mierda. Hemos ganado un 4 contra 5, colega. Acabamos de ganar un puto 4 contra 5, colega. ¡Qué barbaridad, tío! De verdad. O sea, estos players fuera del puto juego, Riot. Tío, de verdad. Estoy hasta la polla. Mira que me gusta vuestra puta compañía. Mira que me gusta vuestro puto juego. ¡Banead a la puta gente, cabrones! De verdad. ¡Banead a la puta gente, tío! Me cago en la puta, tío. Como hacéis en Valorant y como espero que hagáis en todos los demás juegos que vayáis a sacar. Es como espero que hagáis en el MMO de Riot. De verdad. ¡Banead a la puta gente, tío! ¡Banead a la puta gente! Que jode las partidas y la experiencia de juego a los demás. Basta, tío. O sea, basta. Basta. Estoy hasta la polla, tío. Cada puto game esta mierda, tío. Cada puto game. Le voy a dar honor a Karma. Karma hizo una muy buena partida. Se lo tendría que haber dado a Akali, pero... Akali era gilipollas. Así que... A la mierda. Mira, mira como Karma hizo una buena partida. Claro que la hizo. Karma ha carrileado tanto o más que Akali. Vamos a banear este. A banear no. Lo voy a reportar, pero no va a valer para nada. Pero bueno. Es lo que hay. Es que de verdad. Qué pasada, colega. Acabamos de ganar un 4 puto contra 5, tío. Hostia, tío. La madre que me parió. Esto no debería ser así, tío. Esto no debería ser así. Esto no debería pasar nunca, tío. Me cago en la madre que me parió, tío. Se enfada hasta cuando gana. Como para no, tío. Es que este game lo podríamos haber perdido perfectamente, tío. Solo porque tenemos un tío que quiere perder la partida. El puto subnormal, tío. Y muere 10 veces en top. Pero que no importa que mueras 10 veces. Lo que importa es que mueras 10 veces, me eches a mí la culpa e insultes a los demás del equipo. Ese es el puto problema. No que mueras 8 veces. Si mueres 8 veces porque eres malísimo, es un problema. Pero, vale. Estás intentando jugar para ganar. Te digo que vengas al dragón y vienes. Pero esta no. Esta ha hecho lo que le ha salido en los cojones. Y ha intentado perder la partida. Eso no debería estar permitido, tío. No debería estar permitido. Ya se han tomado las medidas necesarias. Siento que os hayáis tenido que contar con algo así. Claro, es que es así, tíos. No debería existir nunca. Nunca, nunca, nunca. A ver, el tweet del otro lado. A ver. Este es Ion. A ver, esto. Pero, a ver. Vamos a ver. Yo es que no le puedo echar en cara a Riot que no banee a la gente que hace trampas. Porque a la gente que hace trampas se le banea con bastante más rapidez, yo creo. Corregidme si me equivoco. A un tío que esté scripteando se le banea con más rapidez que a este tipo de jugadores como el que me acaba de tocar a mí. Yo no creo que Riot sea tan irresponsable con la gente que scriptea. Tengo que decirlo. Se les banea mucho más rápido a la gente que hace trampas. O sea, hay que decir a Riot las cosas buenas y las cosas malas. Y Riot a esta clase de jugadores generalmente los banea rápido. A la gente que hace hacks. Que es hacer trampas, digamos, ¿no? Los suele banear rápido. Eso es la verdad. O sea, no le echéis la culpa a Riot de cosas que no hacen mal. Las cosas que hacen bien las hacen bien. El juego es la polla, el competitivo es la polla. Pero el sistema de baneos es malo, es muy malo. Hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. No sé si hay que poner a más gente a trabajar en ello o lo que sea. Pero hay que mejorarlo. Si yo lo hago por la empresa. Si yo estoy encantado de que Riot sea la polla. Si a mí me encanta la empresa. Pero las cosas que además las hacen mal y hay que decirlo y punto, coño. No hay que callarse las putas bocas. Ni pasarte la puta vida chupando pollas, tío. Hay que ser un poco honestos en la vida, tío. Que no pasa nada, coño. Dice por aquí Skyn. Este Sion... Bueno, yo es que lo vi. Es que esto ha pasado hoy, hace un rato. Yo es que estaba viendo a Skyn. Y justo vi esa partida. Que coincidió que... Que estaba... Bueno, estaba haciendo drift. El Sion este. Este Sion lleva scripteando semanas. Bueno, yo no sé si semanas. Si lleva semanas, es otra puta cagada. Si este tío lleva haciendo esto. Semanas es una cagada gigante. Que a este tío no se le haya baneado a las tres games. Porque el baneo de hack tendría que ser supervisado instantáneo, tío. Instantáneo. Tendría que ser supervisado instantáneo, tío. Sería la primera prioridad. Que la gente no haga trampas, tío. De verdad, tío. Prioridad para revisión hack. Este Sion lleva scripteando semanas. Con clips que se han hecho virales. En streams con miles de espectadores. Y aún no está baneado. Por favor, que no se permitan estas cosas. El ulti de Sion. Jódeme. ¡Más esta vida gitana que llevo, cabrón! Es buenísimo el clip, la verdad, eh. O sea, mola mucho ver a un Sion hacer esto. Tengo que decirlo, eh. O sea, con lo malo y con lo bueno tengo que decir que mola mucho ver a un Sion hacer esto. Está todo guapo, la verdad. O sea, es Tokio Drift total. Es la polla. Las cosas como son. Eh, vale. Bueno, básicamente es esto. Sion, que es scripter y que tiene un script con el que puede mover la ulti como le sale de los cojones. Este tío me jodió mi racha de victorias y me destrozó el mental. Pero culpa mía, debería entender que es muy bueno usando la definitiva. Hostia, que tuitazo de Werly, ¿ve? Le voy a dar like a esto. Es un tuitazo de Werly, la verdad. Y comenta Ricardo Has Muerto Kiles. Ricardo Kiles que es uno de los encargados de Raid España y tal. Que, que, que bueno, que también está hasta la polla de que la gente lo mencione para decirle ¡Ricardo, mira! ¡Me ha tocado con un tóxico! ¡Banealo! Que también es en plan ¡Ricardo! Así tirando. Y Ricardo tiene que estar. A ver, dejad agarrarme la puta camiseta. Joder, que yo no me encargo de banear a la puta gente. Yo tengo mi trabajo y tengo mis cosas. Que yo no lo digo por él. Yo lo digo en general por Riot. No, a mí, Ricardo, Medroid o toda la gente de Riot, espero que les vaya muy bien. Ellos no tienen la culpa de que haya gilipollas en el puto juego. Vamos, que tampoco es eso. Eh, ya se han tomado las medidas necesarias. Siento que os hayáis tenido que encontrar con algo así. De ahí viene el copypaste, ¿no? Eh, yeah, bro. Nice measures you took. Buenos arreglos que... Ya se han tomado las medidas necesarias. Siento que os hayáis tenido que encontrar con algo así. Waffent. Hostia, y pon el tweet para que se vea que es en real time. Waffent. ¡Oh! Nah, pero no contestas a Kyles y no te mete un baneo instantáneo. Puede que a lo mejor cuando puso el tweet no estuviese baneado. Pero le has contestado y te ha metido un ban, pero instantáneo, vamos. O sea, tu cuenta no ha durado ni cero. Te lo digo ya, eh. O sea, ha hecho mal en contestarle. Porque esta cuenta ya no puede jugar, yo creo, eh. Yo creo que le ha... O sea, si le has contestado a Ricardo, te han baneado, eh. De verdad. Lo dudo mucho. ¡Ah, le ha contestado! A ver, espera, espera, que lo quiero leer. Ah, vale, vale. Ha contestado Kyles. A ver. El pibe está baneado. Podéis ver que no ha vuelto a jugar una partida. Preferiréis darle caso, aplaudir un incentivo y un comportamiento que luego os quejáis cuando os pasa a vosotros. Y con un extra de machacarme. No, eso está feo. Eso es cierto. Yo lo de tirar... ¡Kyles! ¡Oye, tal! Él no tiene la puta culpa. Además, él no es el encargado de baneos. Eso para empezar. Entendería que la gente le tocase los huevos. Lo podría entender. Y aún así está mal que lo hagáis. Pero lo podría entender. Pero es que no es su trabajo. Es decir, no es así. Eso es injusto, por vuestra parte. Lo que pasa es que es cierto que como es la cabeza parlante de Riot en España, Ricardo. Es cierto que todas las comentarios le vienen a él. Y es una parte... La peor parte de estar en la posición en la que se encuentra. Es una putada, la verdad. Pero no, no. Este tío lo han baneado de puta calle. Si a mí no me raya este puto gilipollas. Que también. Que este tío hay que banearlo instantáneo. Pero yo creo que a esta gente se le debe... Pero este tío ha estado baneado... Jugando realmente durante semanas. No creo que haya estado jugando. O sea, yo pensaba que Riot se tomaba muy en serio el tema de los hacks. O sea, yo creía que... Yo pensaba que... XX counter... Oye, me podéis pasar el... En la cuenta de este tío. Ah, es otra cuenta comprada ya. Entra el Twitter del chaval. Bueno, a ver si va a tener una polla. Tampoco me quiero comer una polla. Drifting Sion. Que hijo de la grandísima puta es este tío. Y no le pueden banear por IP. No le pueden banear por IP a este tío. Ya, pero... No ha puesto ningún tweet más el chaval. Tiene 10 cuentas. Ah, bueno. Ya, ya, ya. Ya puede reiniciar el router. Eso es cierto, chapuzas. Yo vi... Mi IP también es dinámica. Es decir, si yo tengo algún problema de IP... Yo reinicio el router. Lo dejo apagado un rato. Lo vuelvo a iniciar y ya tengo otra IP. Yo tengo dinámica también. O sea, que... Sí que es cierto que la IP no te valdría de mucho. La verdad. Eso es cierto, eso es cierto. Aún así... Que no es culpa de Ricardo esto, vamos. Lo que pasa es que... Es insoportable, tío. Yo... Ricardo lo tiene que entender y él seguro que lo entiende. Y Medroid y toda la gente... O Orlando y toda la peña que curra en Riot. Ellos tienen que saber qué es lo que hay. Que la peña se queje a ellos es lo que hay. O sea, es la peor parte de su trabajo. Pero ellos no tienen la culpa, obviamente. Pero es lo que hay. Es que es insoportable. Yo hablo de Riot porque sé que Riot tiene que tomar cartas en el asunto con muchos comportamientos que no deberían existir en ninguna partida. Y hay que castigarlos y hay que quejarse. Es lo que hay, tío. Esta puta Kylie no debería poder jugar. Y eso no es una mala partida. No, she just had a bad game. Una polla. Un bad game. Eso no es un bad game. Has insultado a todo el equipo, te has estampado en la top lane, has muerto ocho veces a propósito y has intentado perder la partida. Eso no es un bad game. Eso no es un bad game. Querías ir a medio, no te lo dejaron, te cojiste una Kylie, no juegas Kylie, te vas a top, mueres ocho veces, me echas la culpa a mí de no gankearte, flameas a todo el equipo, todo el equipo te pide el report porque eres una puta imbécil, no vienes a los dragones, no vienes a ningún cult, vas a morirte arriba todo el rato. Tío, eso no es un bad game. No es un bad game. O sea, es lo que hay, tíos. No es un bad game. De todas formas, no le vayáis al Twitter a darle por culo a Ricardo ni a nadie de Riot. No ayudáis haciendo eso, de verdad, os lo aseguro. No ayudáis. Si lo que pretendéis es que eso cambie, no le vayáis a dar por culo porque eso no ayuda. O sea, ya bastante... Con que haga yo este comentario y que vosotros os quejéis aquí ya es bastante. Pero no, ir a dar por culo a su... Además, su Twitter que es personal, ¿sabes? Su Twitter no es un Twitter en el que... En el que esté dando la cara por la empresa. A veces lo tiene que hacer, pero no es su puto trabajo. Es su Twitter en el que él pone sus movidas, coño. A veces habla de Riot y a veces habla de lo que le salga de los cojones a él. O sea, no... Ese no es plan, tío. Vale, voy a quedarme con estas runas. A ver. Perfecto. Holy shit. Ah, espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento, espérate un momento. Que se ha metido en Discord con este tío. Se ha metido en Discord con este tío hace una hora o dos. Ha dicho que lleva teniendo la cuenta cinco años y que no le había pasado nada. Cinco años haciendo eso. No me lo creo. 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 Que lo demuestre. Que enseñe el OPGG. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Ah, no. Que el exploit desde hace cinco años. Ya me parecía. O sea, las cuentas se las tienen que banear con cierta rapidez. Que sí, que Riot la... Que no funciona bien el sistema de baneos. Pero el de hack, yo creo que más o menos sí. O sea, yo creo que en Riot tienen que tener la primera prioridad como eliminar las trampas. Lo más importante con juegos es que no haya trampas. Que haya gente tóxica, que haya ta, ta, ta... Vale. Vale. Pero que no haya trampas. Tú imagínate que yo con Kha'Zix voy invisible por el mapa. En cuanto me evoluciono la R voy invisible por el mapa. Cabrón. Cabrón. O sea, es lo fundamental es que no haya trampas. Por cierto, ¿estas duro con Skarner? ¿No? ¿No, verdad? Sí, sí, sí. Fui duro. Pero él también está scriptando, ¿no? No, no, no. Es legítimo. Solo yo. ¿En serio? Sí, sí. Ok, ok. Y has estado usando esto por cinco años. No, el experto está en el juego. Como con el experto de design. Está en el juego por cinco años. ¿Pero has usado esto por cinco años o solo semanas? Dos semanas. Tardan en banearle la cuenta. Pues funciona bastante mal el sistema, entonces. Es peor de lo que me esperaba. Que tarden dos semanas con la cantidad de reports que debe de recibir cada game. O sea, te tienen que reportar hasta los de tu equipo. Porque yo tengo un tío que está scripteando y lo reporto, aunque esté en mi equipo. Porque yo no quiero que la peña haga trampas. O sea, ¿cuántos reports por partida te debes de llevar? Cinco, como mínimo. ¿Cómo es que esa cuenta dura dos semanas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. No es posible eso. Los nueve te reportan. Sí, sí, pero... Vamos a dar por hecho que como mínimo te reportan cinco. Como mínimo. Te van a reportar cinco. Porque hay gente a la que le suda la polla. Como mínimo cinco te van a reportar cada game. Tardas dos semanas en banearte. Estás de puta broma, colega. O sea, estás de puta broma, tío. Hay que abrir un ticket con Riot directamente. Creo que Riot ya no atiende tickets de... De... De report, ¿no? Ah, no. Creo que no atiende tickets de behavior. Creo que no atiende tickets de... De comportamiento. Han dejado de... De... De tomar medidas por comportamiento. Creo. O sea, a través de ticket, creo. Ya, 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 ya. Pues no entiendo cómo pueden tardar tanto, la verdad. Oh, ok, ok. I used it for... On other accounts for like... For years as well, yeah. But it's not boring. Or you have fun. Yeah, fun. Because the enemies get like so mad. Yeah, yeah, they get mad. They... They add me on Discord. They flame me. And you were taunting me, bro. Like, what the fuck. And you were saying, No, I'm not scripting. And I'm like, what the fuck. No, the expert is in the game for over... Wow. 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 Es bastante locura, eh, lo que está contando este chaval. O sea, que le tarden semanas en banear... Me parece una barbaridad. Ve esto. Ah, bueno, claro, porque obviamente no solamente los españoles se lo han encontrado. Obviamente. Scripting Sion, who plays on multiple accounts, duo boosting with another player. This guy is like gold player max. And we have trundle. So, we... We're still able to win, but... There is almost nothing you can do. Pobre, con un trundle. La verdad es que... Soy literalmente... Soy literalmente el meme... El meme... El meme... Este meme. Estaba escribiendo encima de mi polla. Cuando veo esto, soy literalmente esta. Soy literalmente esta. Cuando veo esto... Soy literalmente esta, tío. Soy literalmente esta, tío. Hostia. Que barbaridad, colega. Que barbaridad. ¿Qué? ¿Qué? Esclavos ignorantes. ¿Qué? Yasuo top. Vas a blindpiquear Yasuo top. Yo me cago en tu madre. ¿Te parece eso bien? Dime que solo juegas Yasuo. No juegas Yasuo nunca. Pedazo de hijo de puta. Hijo de puta de mierda asqueroso. No juegas nunca Yasuo, tío. Hijo de la gran puta. Solo juegas Sion. Ah, bueno. Sí, has ganado una partida... Haciéndote un 4-7. Qué bien hecho. Cara de puta mierda asquerosa. Hijo de la gran puta. Deberíamos dosguear a un Yasuo top. Joder. Con lo bien que juega Sion, tío. Y juega Yasuo en mi game, tío. Y juega Yasuo en mi game, macho. Y este tío se llama Foxfire Ari y no juega Ari, tío. Es que de verdad, colega. Los caminos son buenos. Oh, me tocan los huevos, tío. ¿Por qué no juegan con sus mains, tío? No, es que ya he dosgueado un game. No puedo dosguear. Debería haber jugado Wu con este game. Puede que sí. Puede que sí, pero la verdad es que no confío en este Yasuo. No juego Diana. Ah, Ari está baneada. Hostia, pues entonces este tío que es malísimo con otro campeón que no sea Ari, ¿no? 16. Vale, este tío es muy bueno, pero con Veigar será malísimo. No juega Veigar. Y la temporada 2021 es una cuenta nueva. ¿O no? No, no, 2020. Ah, vale, coño, que estoy dando. Nah, estamos fuera. Estamos fuera. Es muy bueno con Ari, pero... Pero no la va a jugar. ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! ¿Qué hacemos? Tienen muy buena comp... ¿Será la Kylie de antes? No, 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 no puede ser. ¡Buah, qué composición brutal tienen! Es un game para dosguear este, ¿eh? Es un game para dosguear. Pero es que me como media hora, tío. Me como media hora, tíos. Me como media puta hora. Lo tengo que jugar, tío. ¿Es dodge o perder? Lo voy a jugar. Lo voy a jugar. Lo voy a jugar. Es una loss, pero la voy a jugar. No tengo ganas de comerme media hora. No tengo ganas de comerme media hora. Es lo que hay, chicos. Voy a intentar jugar lo mejor posible. Pero esto va a ser una loss. Es lo que hay. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Decidme, por favor, que Vladimir no es bueno. Es lo único que le pido a la vida. Por favor, que Vladimir no sea bueno. Por favor, que Vladimir no sea bueno. El Vladimir es Dios. Estamos fuera. 100% de winrate con Vladimir de 5 games. 5 de KDA. Estamos fuera. Nos ha tocado contra un puto Smurf. Bueno. Next game. Tendría que haber dozgueado, pero... Y tenemos 5 Smurfs, tío. Dios santo de mi vida, tío. 3 putos Smurfs de 5 de KDA, tío. Y este tío tiene buenos números, pero no contra su puto main. Este tío también es bueno, pero tiene 33% de winrate, tío. Nah, pero solo ha jugado un game y lo ha perdido. Nah, nah. Estamos fuera. Y este tío tiene un puto 1 de KDA. Estamos fuerísima de este game. Estamos fuerísima de este game. Estamos fuerísima de este game. Meto delay. Y tú vas a encantar esto. Confía me. Lo que estás viendo ahora es mi normal state. Este es un Super Saiyan. Y este... Este es lo que es conocido como un Super Saiyan que ha ascendido tras un Super Saiyan. O... Podemos simplemente llamarlo un Super Saiyan, tío. ¡Oh! 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 Bienvenidos a la grieta del invocador 30 segundos para los súbditos ¡Hombre infinita! No sé qué está haciendo este tío, pero no lo voy a acompañar. Me gustaría matar a Vladimir en Erly Si podemos, pero Flashea, tío Flashea Vamos Buen flash, buen flash Has hecho bien en flashear Se han generado súbditos Afilando mis garras Vamos En las sombras ¡Aaah! ¡Noo! ¡Qué puta suerte han tenido estos hijos de puta! ¡Qué puta suerte han tenido estos hijos de puta! ¡Qué puta suerte han tenido estos hijos de puta! ¡Qué puta suerte, de verdad! No me lo puedo creer que hayan sobrevivido No me lo puedo creer, colegio No me lo puedo creer, colegio De verdad que no me lo puedo creer Se lo ha robado Se lo ha robado Algo le ha robado, yo creo, eh Si se ha enfadado el otro Y la Kyle es mala ¡Gracias, Dios! Yasuo no parece malo, eh Tengo que decir Para no haber recibido pull Estoy bastante bien La verdad Alcacis está muy bien para limpiar, la verdad O sea, Alcacis limpia de puta madre La corrupción Vale, en nocturne debería estar abajo, ¿vale? Vamos a intentar abusar Abusar de De medio y arriba Y poco más Voy a smitear Ah, no, no voy a smitearlo No voy a smitearlo Porque quiero quitarle la concha al otro ¿Vale? Mierda, que he speileado el autoataque Nice Nice and tasty Te ayuda a pushar Un petit peu Quédate tú las placas A mí no me importa Yo me voy back Igualmente, tío Me he equivocado de bote ¡Que me he equivocado de bote! ¡Que me fui un porrito, tú! ¡No, no, 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 no Va a ser un hard game este, ¿eh? Pero estamos por delante por lo menos en early game Este tío lleva 23 minions contra 20 21-19, esta tía va a 0-3 Yasuo ya está a un point, no necesito gankear más a Yasuo Vamos a intentar tener controlado Todo el lado de alrededor del Drake Y vamos a intentar matar a Vladimir, ¿vale? Ahora en el siguiente gankeo Voy a smitear directamente esto Porque voy bastante sobrado de vida Así que Vamos a smitearlo directos y a fumar corros Voy a tirar la W que me queda muy bien En rotación Y ahora hago esto, esto Y a tomar por el culo A ver, yo voy, yo voy Voy, ¿eh? Not guarded Not guarded Vale, doble flash, doble flash, doble flash Pam y pam Very nice ¡Oh, no! ¿Tienes flash? No, no tienes flash Pero no te mueres, es que a lo mejor ¡Oh! No te mueres, 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 no te mueres No te mueres y tú te vas a venir a farmear Eres un puto greedy de mierda, ¿verdad? Eres un puto greedy de mierda Te vas a venir aquí a farmear Claro que vas a venir aquí a farmear, hombre Porque eres un puto greedy de mierda Tú también eres un puto greedy de mierda Si no fueseis tan greedy Pues seguramente os fuese mejor en la vida Pero sois unos putos greedy Por eso estáis en plata Mucho cadea, mucha polla Pero sois unos putos greedy de mierda Lo que tienes que hacer ahí es vaquear Porque hay un asesino depredándote Pero te quedas Porque eres un puto greedy de mierda Eres un puto greedy de mierda Entonces, boom, punishment No tiene más, tío Yo no pretendo hacerlo, tío De verdad, no es mi idea No es mi objetivo Pero tú lo estás buscando Así que yo te lo doy No tengo ningún problema O sea, si vengo es para esto No quiero más mandango Ay, muchas gracias por echarme una mano Gracias, tío Gracias, tío Voy a ir a bot ahora Vale Voy No me ves Me chumas toda la polla Hijo de puta No me ves Y por eso, señores Es por lo que te tienes que subir siempre Evolucionada la R de primeras Simplemente por eso, tío Por la duración, tío Es que es tan bueno Un invis de un segundo En un puto asesino Que one shotea como Kha'Fix Es tan bueno Por eso te lo tienes que subir, tío Yo antes me subía la Q Y es un error Es un error Porque la Q pega igual, tío No necesitas tenerle volver Y el rango Y el rango A ver, la verdad es que el rango es la polla Pero No es mejor que el invis, tío Yo me subía el invis de segundo Sí 24 y estoy ahí ¿Medio? Vale, puede que sea medio Se ha tirado la cárcel No Es mine No ¡Suscríbete al canal! O sea que me invadió el puto imbécil Pues yo te hago caca en la puta cara, hijo de la gran perra Vale, me voy a hacer el heraldo, tío, si es posible Si puedo hacérmelo, me cundiría bastante, la verdad Está muy honesto Se lo pego al de top Está guardado, además O sea que de puta madre Estoy reventando, la verdad Como lo estoy reventando, heraldo, tú Muerte desde la distancia ¡Va, vay, 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 vay! Hola, gordos No te tires a por mí, no te tires a por mí ¿Vamos o no vamos? ¡Ya subo! ¡Me fumo cuatro porros! ¡Voy, voy, 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 voy! No llego, no llego ¡Ah! Bueno ¡Oh, me dio sí! ¡Oh, me dio sí! ¡Ao! Nocturne A ver si me venía Cuidado, cuidado Vienen todos, vienen todos, vienen todos Larga, larga Larga que nos ponen hasta arriba ¿Cuánto me falta para esto? Me faltará muy poquito Me curo, eh, ahora entero Estoy bien ya, eh Voy back, voy back Hostias Me chupas toda la polla Me chupas toda la puta polla Voy a backar porque me está bien Doblar Estoy súper ajeaz con Kha'Zix, la verdad Si lo juego cada game Es muy difícil que yo pierda un game con Kha'Zix Vamos Vamos Atravesar y sesgar ¿Qué me pregunto? El nocturne No entiendo la pregunta que me está haciendo Me está preguntando si me he evolucionado mi ulti Eso es lo que me está preguntando Porque si no, no entiendo la pregunta Es esa su pregunta No tengo ni puta idea de lo que está ajustando 654 en el minuto 14 Le acabo de meter al Drake Por eso no me he evolucionado la Q, tío Es que la Q ya pega mucho O sea, no No hace falta evolucionarla Pensaba que sí, eh, pero Pensaba que sí, pero estaba equivocado Oye, me cago en tu puta madre, colega Vamos a tirar a la torre de tier 2 Si podemos 194 de autoataque, tú Vaya cañonazos Vaya putos cañonazos, tú Tú unos putos cañonazos Pero locos Vale Vale Voy a rotar a medio, tío Me gustaría tirar la torre de medio Si la tiramos Pues una cosa menos, tío Le puedo robar el blue ahora también A ver si viene alguien Nada Una Dos Siga pusheando Voy a pillar el blue rápido En un momento Ahí se lo podía haber dejado A este, que no me importaba No tengo 26 segundos 26 seconds Eso está guarded, eh Eso está guarded Quiero popear el nivel Va a medio Debería haber la marea negra Vale, vamos a robar Vamos a pillar nuestro blue también Y vamos a A popear el nivel 11, tíos Me hago el heraldo y puxamos ya Y terminamos esto Me lo ha robado el hijo de la grandísima puta ¿Qué está pasando aquí arriba? No sé si llego yo Es que soy nivel 10, tío No, 11 Hija de puta Me ha flasheado la puta Si llego a tener la W Estarían ralentizados Y podría haberme escapado Pero como no la tenía Una pena Podría haber flasheado Pero no pensé que me fuese a flashear Leona Pero supongo que Daba shutdown Entonces vale la pena A ver, me he flasheado Además son unos midis de mierda Que son platas Así que siempre van a flashear Siempre que puedan Pues estos dos tíos eran buenos Este tío lleva 100% de winrate En 5 games Con 6 de KDA Este tío No hay que dejarles escalar Porque esta partida se puede complicar Vamos a hacernos esto Y vamos a hacernos esto ¿Vale? Vamos allá Vamos allá Se lo ha llevado a la Leona No, bueno Entonces de puta madre Entonces de puta madre Porque Leona A ver, Leona es un campeón de la polla Pero Mira, la acaban de matar Vale, lo han tirado aquí ¿No? Me imagino Estoy yendo Estoy yendo Todo lo rápido que pueda Todo lo rápido que pueda No me han visto aún Me quería cargar al Nocturne Solo para mandar un mensaje Tampoco No era por otra cosa Oh, bien heraldo Buen heraldo Así terminamos ya esto Tío, que esta partida es aburrida Tanqueo, eh, tanqueo Me da igual Me quedo yo, me quedo yo Tanqueo Vale No, 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 no No llego Nada, me saco la puta polla Si es que me juego mazo bien Es lo que hay Controlo mazo bien Las R de Kha'Zix Tío, ya empiezo a dominar Este campeón A un nivel muy alto La verdad Empiezo a dominar Las mecánicas de este campeón A un muy buen nivel Se me va a tirar a mí la puta No tengo mana macho Y que es siniestras ¡Gijip! Easy peasy chicos Ya os dije que ayer Tuvo un mal día Pero que Eso no va a ser una costumbre Por mucho griffer que tenga Yo soy muy bueno con Kha'Zix Yo no puedo perder games con Kha'Zix en este elo O sea, si pierdo games con Kha'Zix en este elo Es porque o me toca un puto Griefer O estoy borracho Ayer me bebí cuatro cervezas en el directo Y estaba un poco borracho, pero... Pero es lo que hay Vale, aquí le damos honor de aquí No lo sé, la verdad Boca Veigar O a Yasuo, a lo mejor No me gusta darle honor a Yasuo, la verdad Subimos de nivel, ok Un honor otra vez Es que les metería una hostia La panda de putos malos estos Me acabo de hacer un 11-1-4 Y me han dado uno de honor Es que me cago en la puta madre que los parió A estos hijos de la gran puta De verdad, estos putos desgraciados hijos de perra Dios Quito el delay Agárrame de la berenjena Dios ¡Ay, Dios! ¡Qué carros tengo que pegar, macho! A estos hijos de la gran puta Tengo que pegar buenos carros ¡Bakis! ¿Tienes algo que decir? No lo digo por... Espero que no hayas apostado muchos puntos Porque si no los vas a perder todos hoy ¿Qué? ¿Ibas a decir algo, Bakis? Pregunto Mira, Troy también apostó en mi contra Vaya perdedor, ¿no? Un auténtico perdedor Hacía mucho tiempo que no veía ¡Ogrulloso de votar no tu madre! ¡Gorda la follo! ¡Toma! 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 ¿Qué has pasado? ¡Toma esto también! ¡Lo sumo a esto! ¡Toma! ¡Me da igual! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Vais a flipar! Con una movida... A ver, a ver el clip este ¡Hostia! ¡Hay tormenta! ¡Hay tormenta! ¡Hostia! ¡Se ha puesto a llover en Madrid! ¡Qué duro! ¡Vaya pedazo de truenos! ¡Se acaban de caer! ¡Hostia! Voy a cerrar la ventana, creo Entonces no ¿Me entrará agua? Bueno, a ver La tengo abierta rollo Lo mítico de desde arriba, ¿sabes? Entonces no creo que me entre agua Bueno A ver, voy a mirar La voy a dejar abierta La voy a dejar abierta Pero muy poquito abierta Porque no quiero que me entre agua, ¿sabes? Que me tocaría todos los putos huevos El que se me ponga Que se me encharque la puta cocina A ver, a ver, a ver esto ¡Qué buena R, macho! Nada, perfecto Le hago la R ¡No me ves! ¡Me chumas toda la polla, hijo de puta! ¡No me ves! Es que juego un mazo bien Alcacix, de verdad Yo os lo dije el otro día Lo juego de puta madre Lo juego de puta madre Es un campeón que carrilea mucho O sea, es un buen asesino Es un asesino rogue Es un rogue Por eso se me da bien Está guapo, tío A mí me flipa Me lo paso bien jugándolo Pasa que es cierto que ayer Estaba un poco doblado La verdad Tuve un día malo Y me fumé 30 pastillas No, ya vimos lo de Reve Ya vimos lo de Reve Cámbialo de las wins Hostia, ¿cómo vamos? Hoy Tres games, ¿no? Tres cero Tres cero, ¿no? Vale Buah, los believers están Muy on point Y los doubters Están comiéndome el nabo ¿Cómo vamos en la clasificación? GG, ya está, nice A ver Esto es buenísimo Buah, Nunu full AP Qué guapo, tío Nunu full AP Me encanta Qué guapo, tío Bien GG, gente Le ha metido un K Ahí está, nice Pero, ¿cómo va tan rápido? ¿Cómo va tan rápido? Bueno, cara Es que La bola Más El sprint de la torre Después de morir Bien GG, gente Ahí está, nice Decidme, por favor Que ha perdido este game Es que si ha perdido este game Me cago de risa O sea, si ha perdido este game Video completo no disponible ¿Por qué no está disponible el video completo? Me gustaría ver Me gustaría ver cuál es su reacción, tío Bien Claro, pero es que no lo puedo ver Porque no tiene voz No tiene voz, tío Pero, ¿por qué? ¿No está guardando los bots? ¿El mono o qué? No me jodas, tío Ya, ya, ya Y vain, 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 vain Hostia, ¿por qué putada? Yo quería verlo, coño Para ver su reacción Su puta cara Claro, joder O sea, por curiosidad, coño Oh, ha gastado ¡Qué guapo el Nunu full AP, eh! Bien GG, gente Ahí está, nice Un K, tío De bolazo Y seguramente vaya behind Bueno, llevan 48 kills ese equipo No, no Igual no va behind Igual no va behind ese Nunu Pero vaya hostia Además los ha limpiado los dos, eh Mira Nice ¡Pam! Y a Talon no le dio, eh A Talon no le dio esa bola ¡Hostia! Eso, Riot, ¿qué pasa? Nice ¡Esa bola no le ha dado a Talon! Hostia, era una triple guapísima, la verdad Los números enormes, ya A ver, es que cuando haces un número tan grande de daño Sale muy en grande ¡Sí que la perdió! En el OPG sale de defeat ¿En serio? ¿La perdió? Hostia, qué risa, tío Qué bueno Literalmente por ese bolazo Porque aquí hacían un push con el Baron Que terminaba en el game Terminaba en el game Si tenían dos o tres muertos Y la behind era la que estaba hinchada Podían ganar el game aquí Pero claro A ver quién coño es capaz de predecir este bolazo De la nada, ¿sabes? O sea, es que mira la velocidad ¡Ala que va! No puedes esquivar eso No puedes esquivar eso Además, no tenía flash Así que ¡Qué guapo el Nunu! Yo Nunu lo he jugado un par de partidas Y está muy guapo A mí me encanta Pero es fácil fallar la bola, eh Es un poco como el ulti de Sion De hecho, un poco no Es muy parecido Al ulti de Sion Muy parecido al ulti de Sion Y está guapo Pero Es una mecánica muy chula Que lo han hecho Que ha hecho Riot ahí En el rework Está muy guapo el nuevo Nunu Pero Pero nada Voy a spamear a lo que A mí me gusta ¿Sabes? Fíjate que tienen un Brown Pero reacciona tarde Ay, es verdad Ya, pero es que ¿Cómo reaccionas a tiempo de eso? ¿Cómo reaccionas a tiempo de eso? Ya No puedes reaccionar a tiempo De eso No puedes No puedes Nunu es el mejor champ Que gankea en early Seguramente sí Sea uno de los campeones Que mejor gankeen en early game Sin duda Sin duda lo es ¿Sabes que se pueden colar rayos Por la ventana? Pues a ver que se me clave uno En la polla Y la utilizo como antena parabólica Si quieres Pongo la polla La dejo colgando De la De la ventana Y la utilizo A modo de De receptor Y así que me lleno Un poquito de energía Que ayer estaba un poquito Decaído A ver si se me llena Un poco de energía El cuerpo Saco la verga Y la pongo por la ventana Y que me caiga el rayo en ella Si quieres Si quieres puedo hacer eso Es pequeñita No llega el rayo No, pequeñita es la tuya Chapuzas ¿Vale? Pequeñita es la tuya Que eres un friki De la informática Y encima Eres feo Y encima la tienes pequeña ¿Y qué? Yo estoy aquí Tranquilito Y tú callarte la boca Tendrías que hacerlo más a menudo ¿Eh, chapuzas? Venga Vale, está guapo Está guapo esto Vamos a meter cola ¿O no? Te doy una ¿O sí? Estaré en cola A lo mejor A lo mejor hago un paredcito Para mear Para mearte en la boca a ti ¿Qué pasa? Y si como algo ¿Qué pasa? Tengo muchísimo hambre Igual me como un bollicao Voy a coger una Coca-Cola No, no tengo Coca-Cola fría Sí Mierda, no tengo que coger una Coca-Cola Hostia Me cago en la puta Pero maldito Just in time Just in time De fumarme un pulo Me fumón con un taquinte Hijos de la gran perra Que bien hecho Cara de alfombra Mírame a la polla Cuando te hablo Mírame a la polla La promo esta que le estoy haciendo a Boyicao Me la tienen que pagar Sé que hay alguien de Boyicao aquí viéndome Boyicao es de bimbo ¿Cuál es la empresa de los Boyicaos? ¿Es de bimbo? Sí, es de bimbo Sé que hay alguien de bimbo Aquí ahora mismo Cien por cien Porque hay veinte mil personas Es imposible que no haya nadie de bimbo Quiero que me paguéis O a partir de hoy los rompo Y los tiro por la ventana Los Boyicaos, ¿vale? O me pagáis O los rompo y los tiro por la ventana ¿Vale? Y lo grabo además Lo que queráis Os lo juro por Cristo, ¿eh? Donatay, Cristo ¿Qué sentido perderíais? Si tuvieses que perder un sentido ¿Cuál perderíais? Si os obligasen a perder un sentido El tacto Os aventuráis muy rápido a decir el tacto Recuerdo que follar ya sería una mierda Os recuerdo que besar Que abrazar No sería lo mismo Si abrazas y no tienes tacto No tienes sensación No vale de nada ¿Para qué vale la pena el amor entonces? El amor por tu familia Por tus amigos Por tu pareja No valdría nada sin tacto El sabor Y perder lo mejor de la vida Que es Comer pollas No es tan fácil El olfato Los olores Con lo bien que huele una vagina A veces mal Pero eso solo lo sabes Si tienes olfato Si hay olor a gas Para no prenderte un cigarro Y que estalle la casa Oler un buen plato de potaje Eso Mola, eh Lo perderías Oído Es que el oído Es muy peligroso Perderlo Para andar por la calle Para No conocer la voz De tus padres De tus hijos Es duro, eh Yo sé que hay mucha gente Sorda que me ve Me lee los labios Por eso Estoy en el Por eso siempre pongo Subtítulos Para que la gente Pueda ver vídeos conmigo Aunque no tengan Sordera completa ¿Sabes? Que tengan parcial O tal Y se tapa la boca Joder Que mala suerte Coño Joder Que mal timing Para que no me veáis comer Ah Que mal timing Eh No he baneado Mierda Que estoy en cola ¿Qué? Mierda No he jugado a Diana Nunca Ayayayayay Me he liado No No No, no, no Dozgueo Tengo que dozguear Este game No he jugado a Diana Nunca No la voy a saber jugar No la voy a saber jugar O sea He jugado a Diana Alguna vez Pero La he jugado ayer De hecho Porque la quería probar A ver que tal está Y la jugué fatal O sea Se me da fatal Diana Se me da fatal Hostia Que cagada Colega No puedo dozguear El game No me como media hora No me voy a comer Media hora Yes Please Vamos a jugar Un game Con Diana Dios santo Una loss Es lo que hay No ganamos esto Ni de coña Cosmic jungle Se llama Buah Que puta cagada Colega Estaba haciendo bromas Con vosotros Tío Y me he cagado Encima Tío Joder Que puta cagada Esta tía es buena Y es me encatarina Voy a jugar alrededor De ella Y está en promo 80% De winrate Con Katarina Voy a campear A esta tía Voy a meterle Una paliza A este hijo De puta Vamos Me ha tocado Buen team Yo creo Me ha tocado Buen team El AD carry Meh Y el top laner Meh Pero bueno Me ha tocado Un team decente Le vamos a joder La promo No, no, no No creo que la juegue Tan mal A Diana O sea No la sé jugar Pero bueno No es tan difícil El campeón Coño No veas la de Qs Que voy a fallar Te sube la Q W Y el combo fácil Usando la E Cuando esté marcada Con la Q Para que la E No tenga C No, no Si ya sé Cómo funciona Diana Lo que pasa es que No la juego Como funciona Ya lo sé Buah Esto es una puta cagada Tío Porque esto era Mi puto game Y ya es plata Plata uno Tío Y ya hoy Podríamos dejarlo En oro Tío Porque yo creo que me salto La promo de oro Si gano Todos los games de hoy Pero este game No lo gano Ni de coña Voy a campear A este pedazo de puta Tío Eh Goku You're going to love this Trust me What you're seeing now Is my normal state This is a super saiyan And this This is what is known As a super saiyan That has ascended past A super saiyan Or You can just call this A super saiyan 2 Muchas gracias Goku Que estoy jugando con Con Diana Tío Y joder Tío La verdad Es que tengo un game Di video Tío Bienvenidos a la dieta Del invocador Oye ¿Por qué estás Socio paz clown Tío No 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 se que es lo que va a pasar aquí chicos La verdad Empiezo con la W supongo Para tanquearme el daño Yo creo que si no Voy a empezar con la W yo creo Yo creo que es lo mejor Yo me maximizo la Q Y luego la W también Perfecto La pasiva es que me da attack speed ¿Verdad? Que rota esta Diana colega Que rota esta de verdad Que rota esta Diana colega Esta mas rota Esta mas roto este campeon colega Que puta rotura de campeon de verdad Que puto asco Estoy aprovechando las pasivas De attack speed Esta Vale Master G aquí Me la he jugado Me la he jugado y lo he jugado mal Me la he jugado y lo he jugado fatal Porque no se jugará al campeón Una pena tío Lo he jugado fatal Porque no se jugará al campeón tío Joder que puta Joder Si llego a ser Kha'Zix ahí No veas la que le lío Me chupas toda la puta polla Puedo cargarme a este tío Me lo voy a intentar Has flasheado en serio Así de agro Vale Creo que lo estoy haciendo bastante bien Para no tener ni puta idea del campeón La verdad Creo que bastante bien lo estoy haciendo Voy a pillarme esto Voy a pillarme esto Vamonos 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 Por suerte Ayer me dio Por probar un game Con ella tío Y entonces pues ahora La juego mal Pero No la juego tan mal Como la tendría que jugar Si la hubiese cogido Por primera vez La estoy cogiendo Pues por segunda vez Algo salgo Siempre Siempre dispara Del lado De donde tiene la movida O sea que si le pego aquí Le doy a los tres Report de jungle Please Basta Si no me follas a tu madre Te contestaría No te voy a contestar Porque soy Literalmente Un monje Shaolin No te voy a decir nada Simplemente te voy a carrilear Y ya está Ha vuelto a morir Katarina Joder pues tan buena no es Tan buena no es Tan buena no es Que pena Porque un Vladimir Que está Fideado La verdad es que No tenía ganas De jugar contra este Chupame la polla Hombre Que pena Pensé que a lo mejor Tenía suficiente daño Porque llevo bastante AP Pero este tío Se ha rusheado algo De resistencia mágica No, no se lo ha rusheado Pues pensé que tendría Suficiente daño La verdad Para matarle con ese combo Entrando con la E Sin gastar la Q O sea sin entrar con la Q Pensé que tendría Suficiente daño La verdad Estoy un poco triste La verdad Dos kills para Hanna Eso es malísimo Pero bueno Vale Vamos a intentar robarle Un poco de la jungla Tío Es que lo siento Es que no sé jugar al campeón Lo siento O sea estoy haciendo lo que puedo Pero es que no lo sé jugar Literalmente O sea no tengo ni puta idea De lo que estoy haciendo Está todo clear ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Que le vivemos ¿Qué es lo que quieres? Que no lo entiendo tío ¿Por qué me pingueas tanto tío? Todo el puto rato No pegas literalmente nada Colega Te voy a I'm gonna A tomar por el culo Tío riot ¿Qué pasa tío? Es que de verdad No entiendo ¿Por qué puedo? ¿Por qué esta puta gente Puede jugar al juego tío? ¿Qué haces? No me la polla Hombre Vete anda Vete Yeah I'm going my way No tengo smite No tengo smite No tengo smite No tengo smite Very nice Que poco pego tío Quiero daño Coño No pego ni mierda Va a venir a por mi Va a venir a por mi Ahí está Nice Lo siento Pero tengo que hacer esto Lo siento Pero tengo que hacer esto Tenía que hacerlo Lo siento tío Siento llevarte todo el puto gold Pero es que creo que es muy bueno Que me lo lleve yo La verdad Aunque yo no juegue muy bien Al campeón Da igual Soy Muy bueno jugando En general Encima la bondlane está bien Así que Mira yo me hago esto Me hago esto Me fumo cuatro porros Y a tomar por el culo tío Yo no me rayo Un cagao Vámonos Vamos allá Tienes la línea push Otra vez No sé si lo estás viendo No sé si lo estás viendo Pero tienes la línea push Otra vez Ahora sí que pego Eh colega Ahora sí que pego Ahora sí que pego Karen ¿Qué te parece? Ahora pego como un camión Ten cuidado Cómo pega Diana ¿No? Cómo pega Dianita ¿No? Pega bastante duro Me da la impresión Vale Gokey Eh Nashor Yo creo que Nashor No, no La gente se hace Nashor La gente se hace Nashor Con Diana Yo creo que no, ¿no? Mejor Zonius Nada, la gente se hace Nashor Yo tampoco me lo voy a hacer Voy a hacerme esto Voy a hacerme esto Voy a hacer el Zonius Yo creo O sea, no me voy a hacer Nashor No me apetece El GS El GS está más lost Supieron de mí eso Que no juego ni un post Como pego colega Wow Que champion colega Holy fuck Wow Vaya champion God damn it Vaya champion God damn it Voy a robarte las putas placas Por supuesto No te quepa absolutamente Ninguna duda De que te voy a robar Todo lo que pueda Katarina Me chupas toda la polla Voy pa' ahí No tengo proto A lobo crack Ay no tengo la de coña ¿Cómo es coño? Lo matáis No lo matas Porque eres muy mala ¿Cuántos autoataques Es la pasiva? ¿No eran tres? ¿O me está dando a mí La impresión De que estoy dando más? ¿No eran tres? Ah Durante tres segundos Cabrón Ah joder Pensé que eran tres autos Me cago en la puta Que me parió Tres segundos No autos Hoy soy yo Gilipollas Joder macho Soy un puto idiota Estoy yendo Llego eh Llego eh Bueno Katarina Katarina eres más mala Que pegarle a un padre Colega La Katarina esta Es más mala Que pegarle a un padre Colega Mira que yo soy malo Con este puto campeón No sé ni lo que estoy haciendo Pero joder Tú eres más mala Eres más mala Que el sida Colega La madre que me parió Es más mala Que el puto sida Colega ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Tengo muy poco La verdad O sea que voy a seguir Farmeando un poco O sea Tengo muy poco Para vacar Me hago el gorro ahora De siguiente objeto Ay mierda Me hago el gorro De siguiente objeto Yo creo que sí ¿No? Ay mierda La E pega poquito Tío Vamos a hacernos el gorro ¿No? Hiper agro Vamos a hacernos el gorrito Hiper agro Yo creo que sí Tío Hay que confiar Hay que confiar En jugar bien Ya tengo el Zhonya Ya voy defensivo Vamos a ir a ofensivo ahora 35% más de AP Y luego me hago la llama sombría No Luego me voy a hacer el void staff Y luego de último objeto Me suda la polla Guardian Angel o algo así Bueno Guardian Angel no porque es de AD Pero El velo Algo defensivo Siga sur la luz No se cago en serio La madre colegio That's fucking right Bitch Oye Tengo un problema de mana Tío O sea Necesito mana Tío No puedo hacerme alguna cosa De la build que me de mana No puedo hacerme alguna cosa De la build que me de mana Tío Por favor ¿Me podéis decir un objeto Que me de mana Y que me venga bien? Es que Tío estoy auto mana Todo el puto rato O sea Pobreces Ay no era el tercer ataque Era el segundo Fuck Decidme algún objeto Que me de mana Tío Por favor Tío Tío ¡Suscríbete! ¡Lizonias! ¡Fuck! Me queda una muy buena compra Lo compro directo Es que me queda una muy buena compra De este objeto Me hago el gorro ahora ¡Oh! Le di, eh, te lo juro, pero le di Un pelín tarde Un pelín tarde, tío Nah, es fácil de usar el campeón Lo que pasa es que creo que Tirar la R instantánea cuando engageas Es malo, porque todo el mundo la flashea, tío A lo mejor Debería guardar un pelín más No me está saliendo bien Estoy saliendo directo No me está saliendoade Me cago en vuestra puta madre Me he dado tiempo a tirar el Zonias, tío De buen engage, ¿eh? Cómo mola este campeón, chaval Dios Es Jesucristo, chaval Si me llevo a tirar el Zonias Era un engage perfecto, pero Nada, no tenías que haber tirado el Zonias Era un engage perfecto, pero No me dio tiempo a tirar el Zonias otra vez, tío Pensé que aguantaba un poquito más como el escudo, la verdad Y con la vida que tengo y tal, pero no aguantaba Tanto como pensaba ¿Me hago boi de staff o me hago gorro? Ahora gorro, ahora gorro No se están haciendo en engage, no te preocupes Está guapo este champion, me mola, tío Está guapo, o sea, está roto Lo que está es muy roto, porque yo no lo sé usar Y mira lo que estoy carrileando, ¿sabes? Está muy roto, porque es fácil de usar y Y pega mucho, tío, o sea, hace un daño Inmenso, ¿sabes? Hace un puto daño inmenso Y tiene muy buena movilidad y tal No puedo dar marcha atrás No voy a ir a ayudarla ni de coño No, 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 no- Ciamé ivas ¡Acepta la noche! Mierda, la he tirado mal, tened cuidado, no tengo E, que la he failiado como un imbécil, cuidado, no tengo E, no tengo E, no tengo E, ay que pena, es un counter eso ¡Que defiendan, que defiendan! ¡Vamos Nash, vamos Nash! Vale, he gastado el smite, se me ha ido la olla ¡Que defienda a Urgot, que defienda a Urgot! ¡Que defienda a Urgot! ¡No puedo! Me queda 2.500, necesito vacar ¿Cuánto queda para el Drake? Oh, qué mal Fuck, no me da tiempo a llegar Corre, corre, corre Es que tenía que comprar eso, tío Tenía que comprar eso 23 para Zonias 21 Zonias 21 Zonias, eh ¡No! Ese es un puto problema Beautiful Beautiful Acabamos aquí ¡Suscríbete y activa la campanita! No me llegaba el rango No tengo rango, no tengo nada No tengo, no tengo maná No tenía maná, tío ¿Qué ha pasado? Acaban Vaya carro me acabo de pegar Con un campeón que no sé ni jugar Es que soy tan bueno jugando al juego, tío Que es que juego un campeón que no he jugado en mi vida Lo he jugado ayer por primera vez Y pego un carro A dos tóxicos de mierda Que me llevan insultando todo el game Y les pego un carro Pero que ni te lo crees, colega Que ni te lo crees, colega Imagínate si estoy ajeado, loco Imagínate si estoy ajeado, loco Les pego un carro Pero que ni te lo crees Madre mía Sí, report my cata Sí, sí, reportame la polla Payaso de mierda Hijos de la gran puta Algún dios Oh, los doubters Adiós Vamos 4-0 Adiós Despedidos todos de los doubters, chicos Douters Adiós Ha llegado papá El mejor jugador del torneo Adiós, chicos Se acabó Un mal día lo tiene cualquiera Adiós Chao Nos despedimos todos Chao Quito el delay Y... Os hago caca en la cara Vale, chicos No pasa nada Cojo a Diana Me pego un carry No pasa nada Campeón Un campeón hecho para tontos No hay ningún problema Lo puedo jugar El difícil de jugar Es el que juego Que es Kha'Zix Oli Singh Pero Diana Venga, ya Con Diana carrilea cualquiera Me suda la polla, Diana ¿Entiendes? ¿O no? ¿Eh? Cállate de una vez La próxima vez que te pase como ayer Y que estés en la mierda También me voy a burlar entonces Gabri Tu madre me agarra muy fuerte De la berenjena Tanto que me la estrangula Y se me pone la punta Muy gorda y negra De casi que se me Casi que se me vaya a estallar La polla De lo fuerte que me la agarra ¿Eso lo sabías, Gabri? ¿Sabías eso? ¿Tú sabías que tu madre Me agarra muy fuerte de la polla? Siempre que nos vemos Cállate ¿Eh? Y esto es para ti ¿Vale? Adiós Mereció la pena Sí, mereció la pena Por ser un mierdas Y un perdedor Vakis Y gordo ¿Te mereció la pena? Sí Pues toma ¿Qué te parece eso? Sí No sé si lo sabías Pero te tiras el zonias Una vez la rftcafteada Explota igual Es que yo no sabía Ni que explotaba Lo acabo de aprender ahora O sea, yo pensaba Que la r era El primer golpe Pero no La r es Primero un atraer Y luego un explotar Pero eso lo acabo de ver ahora Yo no lo sabía Ni siquiera eso No lo sabía Entonces no lo hice Porque no lo sabía O sea, simplemente No tenía ni puta idea Mañana también voy a votar O no Hombre, a ver Si quieres perder Todos los puntos Desde Kami Tú apuesta en mi contra Apostar en mi contra Es tener ganas de perder Simplemente Si te gusta perder dinero Si te gusta perder puntos Si te gusta perder en general Apuesta en mi contra Sí, está bien O sea, yo lo respeto Yo respeto que la gente Apueste en mi contra Yo lo respeto Pero que sepas Que es muy probable Que vayas a perder Siempre que apostes contra mí Nada más O sea que Pero tú estás de tu derecho Estás de tu derecho Estás de tu derecho O sea que yo Eso lo respeto Yo ayer menos 250k Pero lo recuperas hoy Porque si apostaste ayer 250k Quiere decir que ante ayer también Por lo tanto ante ayer ya ganaste Y hoy vas a volver a ganar Mira, siempre dauter está ahí Selachi Selachi Me agarra de la polla fuerte Toma Ganeado Me he hecho para los huevos Eh Chicos Gracias a todos por las suscripciones Tíos, de verdad Muchas gracias a todos Que apoyáis el stream A todos los que regaláis subs Oye, Kraín Kraín está aquí Ha regalado 10 subs antes Tío, que no me he enterado Y el Chapuzas Toda esta gente ha regalado subs hoy Joder, no me he enterado Colega Oye, muchas gracias Chapuzas Por las 10 Tío Muchas gracias también a Kraín Por las 10 No sé si está aquí Kraín Muchas gracias Kraín Las mías son de ayer Cabrón Hostia, que desastre Que el Ajax también regaló subs ayer Que se pasó por aquí El grande A ver el día A ver si me puedo pasar yo por su directo El día que abra Porque me dijo que Que algún día iba a abrir directo El Ajax Ayer es de Ajax Sí, pero joder Que algún día iba a abrir directo Y tal Y para hablar con la peña Bueno, ya hace directo O sea, en Instagram Yo ya he visto algún directo suyo En Instagram Pero va a hacer directo Aquí en Twitch Alguna vez De vez en cuando Y tal Muchas gracias ¿Tienes algún problema con eso? Pregunto ¿Tienes algún problema con que me joda en la cartera? ¿Eh? No pensaba Si tenías algún problema Me lo dices Y te parto por la mitad ¿Vale? Y esto para ti ¿Hoy qué vamos a pedir? Bueno, hoy pediremos Lo que haga falta Yendo 4-0 Me puedo permitir estar aquí Un minutito Tranquilo Tal, porque Otra vez vuelvo a demostrar Que soy el mejor Quiero ver el solo que chale Entend ¿Qué es esto? La partida la perdió Esta es la partida, ¿no? A ver, a ver, a ver La quiero ver, la quiero ver La quiero ver Esto lo quiero ver Esto lo quiero ver No, pero Me estás poniendo el mismo clip Que antes, hijo de la gran puta Pero me has puesto el mismo clip No me has puesto el final de esta partida ¿Vas a ver el Madrid? ¿Cuándo juega el Madrid? O sea, yo no lo voy a ver Pero ¿Cuándo juega? ¿Y contra quién juega? ¿Cuándo juega y contra quién juega? ¿A las nueve y contra quién? Hostia, contra el City Uf, es un partidazo, la verdad Es un partidazo, la verdad Es un partidazo, la verdad No, 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 no No son cuartos Son semifinales, ¿no? Son semifinales Son semis Sí, 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 sí Uf, es un partidazo Me cundiría verlo, la verdad Pasa que voy a tener que buscarlo En tarjeta roja Que se ponga a algún lado así Sí Sí Abrió ahora pues te vuelvo ahora pues tienes que dar la tacada ahora ah bueno, vale sí, hola, ¿qué pasa? vale ¿ahora? ahora abrió me vuelvo a abrir vale ¿quién coño me mandará un puto paquete? a ver, lo voy a coger, tío no suelo cogerlos, pero es que no sé por qué me llega un paquete yo no he pedido nada, tío a ver quién coño me está mandando un puto paquete, tío me cago en la puta que me parió seguro que es alguna empresa de videojuegos, tío o alguna movida así a ver, tengo que abrir aún ahora cuando llegue unboxing del desconocido y si es una polla gigante de goma que he pedido hace meses ¿qué? ¿eh? y no la puedo sacar en Twitch ¿qué pasa? ¿me voy a jugar el ban? ¿solamente por tu ansia de saciar tu curiosidad? ¿solo por eso me la voy a jugar? ¿o qué? ¿eh? pues calla eh, quiero ver el final de esta partida no la puedo encontrar por ahí me gustaría verla, tío ¿hay alguna forma de verla? me cundiría mazo verla a ver, espera un segundo voy a abrir pues calla y 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 Oh, que bonito Que bonito, muchas felicidades Xocas, sabemos que es un regalo de cumpleaños Joder, atrasado Pero un regalo de cumpleaños Ah, que guay, tío Que guay Ah, es un regalo de cumpleaños de mi equipo De biz Sabemos que teniendo las cumpleaños para ti Con tu trabajo y tu constancia, seguirás triunfando Un abrazo enorme De todo el equipo Ah, que grandes, pues muchas gracias, hombre Otra vez, me cago en la madre que me parió ¿Qué pasa? Ya, es que funciona muy mal Es que funciona muy mal Le doy, ya verás Abrió Ya, es que no me abre el telefonillo muchas veces Funciona muy mal Genial, pues muchas gracias Joder, macho Me van a tocar Me van a tocar Me van a tocar los huevos Nah, es porque, es porque Acabo de escuchar el presidente de la comunidad Que me Que no me funciona bien el telefonillo Desde hace meses Y que a ver si lo pueden solucionar Que lo van a intentar solucionar A ver que puto problema hay Porque no me funciona desde hace la polla O sea, mi telefonillo Funciona o funciona Que me timben Pero no No abre la puta puerta, tío La abre Cuando le sale de la polla Literalmente Cuando le sale de la polla Abre la puta puerta Ni más ni menos Y ya me ¿Qué os pensabais? Que no podría estar en cola Lo estaba Lo estaba Y tú callarte Es lo que tendrías que hacer Vale Toma Eh Bloca champion Diana A tomar por culo Luego vemos Luego vemos Que ahora estamos en medio del game Cállate Ah Tengo que poner una Una victoria más Jaja ¿Cómo estamos en el solo Cucastaños? Cállate Luego lo miramos Ya me da igual Porque total Los voy a aplastar Vamos Laurator ¡No! ¡No! Tú eres un hijo De la gran puta Tú eres un hijo De la gran puta Si te llamas Laura Me cago en tu puta madre Hijo de la grandísima puta Me cago en tu puta madre Cabrón Cabrón No juegas No juegas Ganplan Nunca cabrón Y first pick Asganplan Me cago en tu puta madre Kaelin Kogmao Pero vosotros sois retrasados Va a ser dog No creo que jueguen Kaelin Kogmao No porque voy a coger Un Khafix Como una Como una Puta casa Os voy a meter una paliza Como jueguéis Caelin Kogmao Os voy a meter Una somanta De hostias Y una Zaira Y una Zaira No, no voy a dogear Tenemos buen team O sea, Gunplan es trash Este tío me intera el game Lleva dos días sin jugar Y solo juega en team Y en ranked solo no juega A Gunplan O sea, este tío es un hijo de la gran puta Y fue platino algún día El pedazo de puto malo Solo ha jugado un game con Gunplan Se hizo un 15-9 que no está mal ¿Juega a Gunplan de vez en cuando? No juega a Gunplan nunca este hijo de puta Este hijo de puta no juega nunca a Gunplan Adiós cámara, ya, hice un latigazo la cámara No sé por qué, pero dio un pequeño latigazo a la cámara Es cierto, lo he visto, lo he visto Vi que dio un pequeño latigazo Vamos a ponernos MR Este game Vamos a ponernos MR Porque en la jungla no sufro Me cundo de tener un poquito de MR Contra tanto AP Fue por el timbre, sí Fue por el timbre, creo O sea, el timbre me ha debido dar un latigazo eléctrico O algo así, ¿verdad? Puede ser Ha debido salir algo así Cogmau Arcano Wow, te voy a meter un OS Que te vas a cagar Trindamere Yolo y juega Malphite Tu madre me agarra fuerte la berenjena Es más normal de lo que parece Sí, ¿tú crees? Omilol Binguscat Diamond for Odor Me mola la skin de Cogmau Arcano Tío, está chula Es bonita Le daría un puñetazo Pero es bonita Tengo timbre con wifi Y nunca me ha pasado Tengo timbre con wifi ¿Por qué no te callas la boca? Hijo de la grande Oye, me sé que digas todos por los follows Tío, de verdad, ¿eh? Os agradezco mucho, tío Que todos los putos días sigue el canal Sigue el canal 3.000 o 4.000 personas, tío Eso os lo agradezco mucho Muchas gracias, eh, tíos A todos los que seguís el canal Y os lo paséis bien por aquí Y a los que no Que os den por culo ¿Qué pasa? Voy a meterle un campeo a este Cogmau Le voy a meter un campeo Pero que se va a cagar Le voy a hacer caca en la puta cara A mi colega cuando le timbran en la casa Le llega una llamada al móvil ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, pero entonces no le suena el timbre, ¿no? ¡Hostias! ¡Wow! ¡Goku! Tienes un campeonato a este Cogmau Trust me What you're seeing now Is my normal state This is a Super Saiyan And this This is what is known as a Super Saiyan That has ascended past a Super Saiyan Or You can just call this a Super Saiyan 2 ¡Oh! ¡Oh! Mis alas están impotentes Vale, vamos a posicionarnos Encima de una enorme polla Que es lo que más me gusta Cuando acabo con mi culo encima de pollas Es lo que más disfruto Es lo que más me mola Acabar con mi enorme polla ¿Debo pasear hacia arriba o hacia abajo? No, eso tendría que hacer Elis Oh boy ¿Qué están haciendo estos hijos de puta, tío? ¿Qué coño están haciendo estos hijos de la gran puta? 420 de oro para completar la misión O sea, se han dado varios latigazos, ¿no? Eso es muy rentable Oh my dear God Oh my dear God Err, err ¿Paseo hacia arriba o paseo hacia abajo? Mami hasta abajo Para arriba o para abajo Mami hasta 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 abajo Es maiteado con más vida de la que tal Pero no me importa O sea, no No me rentaba Seguirlo matando Solo quería que el dot se terminase ¿Sabes? Del gun plan Porque el gun plan tiene una pasiva Que mete un puto dot Y no estaba seguro de si la tenía o no Así que me aseguré De meterte la polla en el culo Antes de que calles la boca No he perdido nada de vida Así que All good Hijo de la grande Casi me caliento Estoy yéndome muy lejos Pero Everything is okay baby Oh my dear God Lo he hecho en el orden incorrecto Me he fumado un porro Como una casa Me he fumado un porro Como una casa Eso solo puedes hacer Cuando tienes smite Si no tienes smite No puedes hacer ese paz Porque te comes una polla Como una olla Vamos Voy a hacer full paz Porque sé que él no ha paseado Hacia el mismo orden que yo Así que voy a hacerme un full clear Creo que es lo más inteligente En esta situación Ok Me fumó cuatro por ellos Vamos a ver si está guarded Si hubiesen estado atentos Y hubiesen jugado al juego Pues hubiésemos matado Pero como sois muy malos Como sois muy malos Pues no he podido matar Pero si hubieseis buenos Hubiésemos matado Pero sois muy malos Vale Vamos a limpiar Este camp Está top push Le voy a ir indicando Que voy a ir Vale Vale Me la llevo yo, chiquis Me la llevo yo, chiquis No hay ningún problema, chiquis Se llevaron Asis, los dos Asis y Asis, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Hacemos los pedazos Una vista diferente Me voy a curar un poco Que me viene bien Uf, no me voy a meter ahí porque me da un poquito de miedo Es que miedo me da respeto No, no me voy a meter ahí tampoco Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, no tan perfecto porque murió este tío Pero no le iba a morir este tío Eso ha sido la hostia Pero ha muerto, así que, bueno Tan perfecto no es Pero me llevo yo una kill, así que es fuerza Muy bien, me podría hacer el Drake Pero no lo voy a hacer Porque mi madre trabaja en Colombia ¡Ya! ¡Oh! Joumu completo En el minuto 7 Joumu completo Esto va a ser divertido La botlane es bastante mala Eso es un puto problema, la verdad No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Perfecto Lo cambio sin ningún problema Primer dragón por Heraldo Lo cambio el 100% de las veces Hoy mierda, he fallado Vamos a robar Perfecto Eso es un puto problemón de cojones Eso es un puto problemón de cojones, tío La verdad Tiene que venir, Evelyn Tienes que venir, ¿verdad, Evelyn? Oh, estaba ahí en medio Estaba ahí en medio, tío Qué pena Tiene el flash un poco tarde No sé si me salvaba o no Pero lo tiré por He pegado panic No sé si fue a tiempo o no Pero he pegado panic Y lo tiré porque pensé que era lo mejor Para dodgar el ultimate de esta, tío Tengo que ir a bot ya Tengo que ir a bot ya No puedo perder más tiempo aquí Tengo que ir a bot Es que necesito poder limpiar en bot, tío Si no puedo limpiar Ah, tengo que vacar a bot Tengo que ir a bot, tengo que ir a bot Vamos a bot Tengo que ir a bot Wait, bot I'm gonna camp Wait, please I give you Herald Wait, me Muerte desde la distancia ¡No! ¡Dios santo de mi vida! No tengo ultimate Y te mueres tú también Es mazo coqui esa bot lane, tío Si llego a tener ultimate Las mata a los dos Me cago en la madre que me parió Menos mal que murió Lo he jugado mal eso ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, la he cagado, tío La he cagado, la he cagado Pero no pasa nada Es que necesitaba poder limpiar, tío No puedo limpiar por culpa del heraldo de mierda, tío Necesitaba saber si me estaban viendo o no, tío Era muy importante saber si me estaban viendo o no Porque mi jugada cambiaba, tío Yo hubiese ido a por Cira Si sé que no me están viendo Si sé que me están viendo voy a por Caitlyn, tío Porque sé que no tiene flash Pero tiene... Muy mal porque no tenía la puta mierda, tío Muy mal porque no tenía la puta mierda, joder Tengo que tirar de ese heraldo y que se lleven las placas ¡Fuck! No pasa nada, no pasa nada No pierdo ese focus Este game lo carrileo yo, ya veréis Cling aquí, cling aquí Límpiame esto Límpiame esto Límpiame eso Ahí está, límpiame eso Tengo que tirarlo, eh Déjame tirarlo, por Dios Joder Corre yo Mierda, estaba justo de Belín, tío Fuck Don't flame Es Drake No podemos hacer Drake Es lo que hay Voy a mutarlo yo, también Las placas de las torretas Caderán pronto Afilando mis garras Fuck, tío Que mal lo he jugado otra vez Que mal lo he jugado otra vez, tío Heroes, 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 heroes Ebe, ebe, ebe Ebe Leaf 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 Leaf, 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 leaf Ebe, 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 ebe Ah, vale, no Ebe miss, ebe miss Never mind Mal, mal Lo he jugado mal Lo he jugado mal Lo he jugado mal Lo siento Es my bad, es my bad Eso, oh, no, no No puedo hacer eso Joder La puta cira de mierda, tío De verdad Vale, ha matado a Evelyn Eso es un shutdown Eso le ha dado a shutdown Eso está bien Eso le ha dado a shutdown Está bien Por favor, ¿te vas a volver a morir? Oh, no te mueras otra vez Por favor, déjame hacerme la jungla de arriba Por favor Aguantad dos minutos sin morir Por favor Solo dos minutos sin morir Por favor Y vuelvo Obviamente esta tía se ha llevado todo Lo mío Ya hay A ver, es que tengo que campear bots, tío Se acaba la partida, colega Goционos sin morir Joder, te han buen shoteado, tí. Nos tiramos la torre. Fuck my life. ¡No me lo puedo creer, colega! ¿Cómo lo supo ver si no está guardeado? Que tengo un pink. Dios santo, quería llevarme la experiencia de medio, tío. Oh, bueno, se ha llevado una kill, tío. Me quería llevar la experiencia de medio. Eso es misplay mío también. No puedo misplayar más. Por favor, céntrate. Vamos a carrilar a esta panda de retrasados, tío. ¿Pero qué coño has hecho, tío? Dude, please. I need you focus. At least that. Please. O sea, por favor, tío. Por favor, solo necesito que estés concentrado en la partida, tío. Estás pensando en las musarañas. Si haces eso, tío. Estás pensando en las putas musarañas, tío. O sea, céntrate, colega. Te estoy intentando carrilear. Céntrate. O sea, céntrate ahora mismo, tío. Vas a venir a guardear esto otra vez, tío. Vas a venir a guardear esto, tío, otra vez. Vas a morir a puto CD, Cira. Te lo prometo. Te prometo que vas a morir a puto CD. Puta gride de mierda. Eeeh, vamos de W. Vamos allá. Estaba esto guardeado, me cago en Dios. Y no le llegaba el puto Pinkwarf. No sabrán que se los ha comido. Ahora vuelve a dar dinero, Brand. Eso es muy malo. 15 segundos. Me va a costar mucho carrilear esto, pero lo voy a intentar, ¿vale? Este Cogmao me encantaría matarlo, la verdad. Porque esta tía ya va a empezar a no darme dinero de tanto matar también. ¿Sale esto de una puta vez? Es que no tengo la R. Sin la R lo puedo matar, este tío. No paran de morir. No paran de morir, colega. No paran de morir, tío. Son muy malos. Son muy malos. Qué pena, tío. No sé si lo voy a dar carrileado. Drake. El tercer Drake. No puedo hacer Drakes, tío. Tengo una botlane que va a 0-7-3. Jynx. I told you. Mute him now. Vale. 12 segundos ultimate. 10. 6. Ha muerto un Ariel. Ha muerto un Ariel. Me desmaniférez. No se muere. No se muere. Asesinato doble enemigo. Que pena no tener equipo, tíos Que pena no tener equipo Yo creo que le doy ganado a esta partida Yo solo Gunplan es Inútil, no lleva absolutamente nada Falla todos los barriles Bueno No sé cómo ganar esto Porque no puedo hacerme Drakes El problema es que no me puedo hacer Drakes Pero aquí ni le one shoteo Es que son muy malos, tío Son muy, muy malos Madre mía Madre mía, tío Joder Qué putos malos, loco Holy fuck Afilando mis garras Vale Vale Está ahí Caitlyn La que tengo que matar Esto no está guarded Creo que lo he limpiado antes Tengo que matar a Caitlyn Esto está guarded Me ha puesto hasta arriba Tengo que vacar 1.46 Por favor No moréis del engage Vuelvo 20 Vuelvo 20 Mis alas están impacientes Destrucción enemiga Destrucción enemiga 28 segundos 28 segundos Drake Que putos malos sois Hijos de la grandísima puta Os he pedido que vengáis al Drake Tío Os he pedido que vengáis al Drake Tío No era tan difícil Nada, no podemos Bueno Es lo que hay, tío No tenemos equipo Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Os van a hacer engage Os van a hacer engage No os apelotonéis No os apelotonéis Tío No os apelotonéis Go, 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 aquí Go, aquí, go, aquí Necesito que limpiéis Joder, como te acaban de poner así, tío No sabrá Que pena tíos Lo hice mal Una mala jugada mía Sois muy malos Y le voy a que sí 1-8 0-10 1-5 5-12 Le voy a dar a que no Vamos a jugarla hasta el final ¿Qué están aquí? ¡Suscríbete al canal! Necesito limpiar ¿Qué haces, qué 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 haces, tío Qué puto malo eres, hijo de puta Qué puto malo de mierda eres, tío Eres un puto malo de mierda, asqueroso, tío Eres una puta basura, colega Eres putísima basura, colega Cómo puedes ser tan malo y tan hijo de la gran puta, de verdad No lo entiendo Cómo eres capaz de ser tan malo Cómo es posible, tío Que seas tan malo Cómo es posible que seas tan malo, tío, de verdad Cómo es posible que puedas flamear a tu equipo siendo tan malo No lo entiendo, colega No lo entiendo, colega, de verdad Nada, no puedo entrar si están los cinco juntos Hay que dejarles que tiren todo Y ahora ha sido destruido Destrucción enemiga Habéis podido matar a Caitlyn Habéis matado a Caitlyn Pero no vale de nada Supongo que tendría que haber focusado a Kog'Maw Nada, nada En cuanto Cira gastó la E Tendría que haber saltado a Kog'Maw Y gastar el flash con Cira Es my bad, supongo Porque este tío no tiene zonias Sí, es mal focus, tío Nada, eran horribles Era inganable Era inganable Lo he intentado, tío Pero es que no podía aguantarme las ganas de decirles que son horribles, tío Porque este tío Este tío es un hijo de la gran puta, tío Este tío lleva flameando toda la partida, tío No le va a pasar nada Riot no le va a banear Y lleva insultando a todo el mundo toda la partida, tío Lleva discutiendo con Caitlyn todo el puto game Bueno, es lo que hay, supongo, ¿no? Es lo que hay Hay partidas que no se pueden ganar Yo mejor Yo soy el mejor de los 10 players que hay aquí Si no gano, pues no gano Lo que hay Vamos a reportar a este puto subnormal Y ya está, tío No tiene más Bueno, es lo que hay La he jugado excepcional Pues ya estaría, chicos Pues ya estaría, tíos Bueno Es lo que hay, tíos Qué pena, tío Lo que más me jode es esforzarme tanto En intentar tener una buena actitud Y en intentar que la gente no discuta Y que no me hagan caso, tío Le dije, tía Eres malísima Pero no te lo voy a decir Mutea al tóxico Y juega la partida, tía No me hace caso, tío Sigue leyendo las gilipolleces Que le está diciendo Un puto tío que va a 1-10 Tío, de verdad Hazme caso Soy mucho mejor player que tú Mutealo Y déjame carrilearte No eres capaz de hacerlo, vale Pues da igual Siguiente Gunplan fue horrible Qué novedad Qué novedad Un Gunplan que no hace absolutamente nada Qué novedad Desactiva el chat Yo no necesito desactivar el chat Yo lo necesité en su día Para pushar a diamante Pero ahora no lo estoy necesitando Porque tengo un mental increíble Lo estoy demostrando el día de hoy Lo estoy demostrando Estoy aguantando retrasados Cada puto game Y no pasa nada, tío Los aguanto tranquilamente Pero si tú no tienes el mental Con el que poderlos aguantar Quítate el chat O mutealos De verdad, tío No me toques los huevos Ya, yo qué sé, tío Lo que hay, tío Tengo un imán para los Gunplans Sí, tío Acción de todo el mundo Atila Acción de todo el mundo Atila Eres el cáncer de League of Legends Eres malísimo Ningún equipo debería jamás pillarte Nunca más En plan, coge ahora mismo Y ve al McDonald's Porque nadie, 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 nadie Nadie, nadie, nadie Nunca más debería pillarte en un equipo Eres basura Nada más que decir Nada más que decir Absolutamente nada más que decir Pero cómo Cómo se pegan estas putas calentadas Está malito, tío El mono está malito Está completamente malito, tío Está completamente malito A ver, a ver, a ver Uy, 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 uy A ver, a ver qué ha puesto el Jajaja 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 Hostia ¿Por qué todos los putos ADC Son tan putos retrasados De pensar que pueden tomar decisiones Solos Carritos Kami Atila Etcétera Jajaja 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 Ay, Dios mío, querido Ay, Dios mío, querido Ay, Dios mío, querido Jajaja 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 Y le comenta Atila Vuelve a los slots Y deja de jugar League of Legends No has sabido No sabes Ni vas a saber nada Sobre el League of Legends Jajaja Jajaja Vuelve a jugar competitivo Que el solo Q no es lo tuyo Ah, no Que de ahí también Que putos idiotas Tío Que putos idiotas Tío Que putos idiotas Jajaja Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hay que tenerlos bien gordos Para que el millor Hable Diga cualquier mínima palabra En el teclado Después de ver Lo que acabo de ver Aquí Jajaja O en otras varias ocasiones Es que ya me jodería Pero no sé Lo del millor es surreal Cada año En serio Os lo prometes Hostia Bueno, a ver Se hizo un 14-7-4 Tío Bueno, y el también 7-8-14 O sea, no creo que hayan jugado tan mal Seguramente algún mal Alguna mala elección O algún mal movimiento Y se fueron a la mierda Sad aur ADC Isbosted Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué pasa? ¿Ibas a decir algo? No, te estoy preguntando ¿Qué pasa? Ah, pensaba A ver Se picó el millor Que me Obviamente me pica Que me pierdan 40 puntos Y fucking 50 minutos De mi tiempo No solo me pierden Este game Me quitan una win De antes Dejo de ganar un game Y pierdo uno Es una pérdida De tiempo brutal Por culpa de un puto Retrasado de mierda Hostia Elm ya va contando Los games de dos en dos Porque claro Cuando pierdes Dejas de ganar Entonces es como Perder dos Elm está completamente Malito O sea Ya está contando Los games Como no, no Es que dejo de ganar También Hostia, tía Hostia, tía Entonces también Las victorias son dobles ¿No? Porque cuando ganas Dejas de perder Es que es una estupidez Gigantesca esa O sea No puedes cortar Los games como el doble Si no Es que Si encuentras Cada win Como más 40 LPs Son más 40 LPs Porque no He dejado de ganar He dejado de perder No, otro gun plan No, tío Otro gun plan No, colega Otro gun plan No, colega No me toques Los huevos, tío No me toques Los putos huevos, tío No le No me toques Los huevos, tío De verdad No es broma, tío Que acabo de pasar Un game de mierda O sea No me hagas esto, tío Este tío No ha jugado A gun plan En su puta vida, tío ¿Qué coño está pasando? Este tío No ha jugado A gun plan En su vida, tío O sea No me toques Los putos huevos Ya basta No, Riot Un puto Hardestuck En gold O sea No No Colega ¿Qué coño pasa? Why Es que le voy a flamear, tío Why Are you Fucking playing GP? Es que estoy hasta los huevos, tío Es que ¿Por qué coño Está jugando Gunplan Este tío? You never played GP Es que no lo entiendo Colega ¿Por qué Estás jugando Gunplan En mi partida? No lo entiendo Contéstame Crack O sea ¿Por qué coño Estás jugando Rankers Con campeones Que no sabes jugar? Pregunto Encima Tienen una puta Compo de mierda, tío Si es que Sabía Que eras Un puto Español De mierda, tío Sabía que eras Un puto Español De mierda Te dozgueo Como una casa Hijo de la gran puta Tienes suerte Que no te tengo delante Me cago en tu puta madre Hombre puto Subnormal De mierda Te meto un dozgue Como una casa Vamos Me cago en los hijos De puta Voy a ganar Gunplan A ceder Vamos Es que ya me parecía A mí Que no podía Ser posible Tío Dozgueo De puta calle Me como media hora Es lo que hay, tíos Es lo que hay, tíos Eh Bueno ¿Qué le vamos a hacer, tíos? Es lo que hay, tío ¿Qué le vamos a hacer? Joder, de verdad Qué pesadilla, colega Qué puta pesadilla, colega Los putos snipers Es que no puedo más, colega Es que minan mi puto mental De verdad Minan mi puto mental Eh Voy a verme los mejores momentos Del solo queue challenge Me apetece verlos O paro para cenar Es muy pronto para cenar, ¿no? Igual es muy pronto para cenar Nada, le dozgueo Lo tengo que dozguear, chicos Es un puto hardstuck Eh Plata Eh Multi-season, tío Español, encima O sea, este tío es literalmente deficiente mental O sea, silver, silver, gold, gold Su piquelo es Bueno, esto no tiene por qué ser su piquelo Pero vamos Que no ha pisado platino Si hubiese pisado platino No hubiese bajado O sea, este tío es malísimo Es puto cáncer Este tío Literalmente cáncer Fue de mi puta vista O sea Me cago en su puta madre, macho Hijo de la gran puta Bueno, es lo que hay, tíos Me la ha pegado el millor No es culpa mía Lo acabo de escuchar del millor Y me la ha pegado Lo siento No debería haber dicho eso Pero lo he dicho Y no me arrepiento Estoy hasta los huevos De lidiar con niños de 17 años, tío Tiene suerte que no lo tengo delante, tío Tiene mucha suerte Eh, voy a pedir cena Y voy a parar, tío Si lo he expulsado ese ¿Cómo? Es legal A ver Para el día de hoy Pueden haber jugado 18 más 12 Son 30 ¿Qué coño es esto? No es nada raro, ¿no? Te lo voy a parar Es legal haber juego 29 Pero Pero esto que cojones es Esto que cojones es Pues esto lo ha hecho en directo O es un troleo editado Porque pone que es del canal de Elm Ah no, es que es otro canal Por eso no lo sigo, Elmlyor Ay dios mio Ay dios mio Tío, de verdad Ay dios mio, de verdad Joder ¿Cuántos LPs he perdido por este Dozgue? ¿Era el primero o el segundo? Era mi segundo Dozgue de hoy, verdad O sea, ahora me como media hora Ha valido la pena, porque ese tío no me doy tanqueado a ese puto subnormal Ese tío si va a hacer un 0-10 también O sea que no, no... Es mejor Dozgear yo creo O sea, es el segundo Dozgue, verdad O sea, me han quitado 10 LPs Me han quitado 10 LPs Bueno, es lo que hay Vale la pena, es mejor 10 LPs que que me quiten el MMR Lo importante es que no me quiten el MMR Los LPs me dan igual Pero el MMR es importante que no me lo quiten ¿Dónde estoy? Estoy en plata 1, 4 LPs Pero ya habiendo perdido los LPs, ¿no? Estoy en menos 6 LPs ¿Desde cuándo te pueden meter tantos LPs negativos, tío? No me jodas Plata 1 menos 6 LPs Me han metido ¿Cuántos puntos me están dando? Yo ayer estuve menos 17 por Dozgear Ostias O sea, por Dozgear te pueden bajar tanto Da igual, vale la pena O sea, a cambio de no perder Vale la pena Perder 10 puntos O sea, pensad que Si yo pierdo este game No solamente No solamente me van a quitar 10 LPs o 12 Sino que me van a quitar MMR Y eso es lo importante Que no me quiten el MMR Porque ese tío va a perder el game seguro ¿Sabes? Es un puto retrasado de 16 o 17 años Que le hace ilusión jugar conmigo De puta calle El típico imbécil No vale la pena jugar con él O sea, ese tío va a perder el game 100% No vale la pena jugar Es mucho mejor Dozgearle Menos mal que le pregunté tío Porque como me llega a comer ese gunplank español Un chavalín de 17 años Hardestuk en plata Otro 0-10 Me como otro 0-10 Y no puedo ganar la partida otra vez tío Es que es mejor Dozgear Es mejor Dozgear Es mucho mejor Dozgear Lo que hay Estamos en plata 1 Bueno, vamos subiendo poquito a poco Y ya estaría chicos No pasa nada ¿Cómo es posible Que Necro Con 14 wins Tenga el mismo elo que yo con 20 wins? Si solamente tengo 3 losses más Esa es mi pregunta Esa es mi puta pregunta ¿Cómo es posible? 3 losses hace mucho Una polla hace mucho Una polla hace mucho 3 losses que son 30 LPs No me jodas Porque no Dozgea Ah, no Dozgea No Dozgea games Buah, pues va a perder muchos games Si no Dozgea O sea, hay muchos games Que podría haber evitado Si los Dozgeas Las Streak Shockers O me acabo de perder un game Cabrón Claro que las he perdido Pero no las he perdido Por Dozgear Las he perdido por Eh... Las he perdido Porque acabo de perder un game Ya, ya, ya Ya, es que yo tengo 20 wins Y Reven tiene 22, tío ¿Cómo es posible que esté en oro 4, tío? No me jodas No puede ser por Dozgear Que he perdido 20 LPs por Dozgear O 30 No he perdido más Solo he Dozgeado la segunda vez Dos veces, tío O sea, ¿cómo es posible, tío? No lo entiendo No lo entiendo Por los 10 primeros games ¿Tanto hacen los 10 primeros games, tío? Joder, macho Qué pasada, colega Tanto hacen los 10 primeros games Qué barbaridad Joder, macho ¿Yo qué me hice en los 5 primeros games? 5-5 Vaya mierda Joder, macho Ya, pues es una putada, la verdad Es una putada, la verdad Sí Bueno, es lo que hay Es lo que hay A ver, Pau lleva demasiados games Sugus Susana Lleva 30 games ¿Yo cuántos llevo? Yo llevo más de 30 Llevo 36 games Yo llevo 36 games ¿De cuántos? ¿Cuántos tendría que llevar hoy? 10 Más 8 Más 8 Más 8 8 por 3 24 24 más 10 34 Y llevo Y llevo 36 No Sí O sea, llevo 2 games extras ya O sea, estoy jugando ya con los extras ¿No? Porque jugué 2 extras ayer Claro O sea, estoy 2 por encima ¿No? O sea, yo podría dejar de jugar ahora mismo Y más o menos tendría los games que tengo Lo que pasa es que estoy jugando muy bien No quiero dejar de jugar Ya, ya, ya Vale, vale, vale Ok Ok, ok No, no Es mejor 2gear De verdad, tíos De verdad Hacedme caso Un game como ese Hay 100% que 2gearlo 100% Tíos De verdad No tengáis ninguna duda Nunca Hacedme caso, tíos De verdad He pushado muchas seasons A un tío como este hay que 2gearlo Siempre Siempre, 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 siempre Siempre, siempre Porque es un fan Es el típico fan Que será seguramente hater O sea, es el típico que se las da de fan Porque le encantan los streams Pero que, pero que realmente le caigo mal O sea, le caigo mal Y le jode tener que verme Pero soy el mejor y me ve ¿Sabes? Ni más ni menos Entonces Le jode y me ve Y se coge un gunplan Para estamparse Literalmente, tío Es un chavalín El típico chavalín Que le hace ilusión De 16 o 17 años Hacedme caso, tío Ese gunplan es lo mismo que el anterior Pero este encima es español O sea, mucho peor No, no, no Hacedme caso Es 100% 2ge ese game 100% 2ge Me iba a trolear 100% la partida Además era un puto malo, tío Es un tío que Multi-season gold Ese tío no sabe jugar al juego, tío No es un Un tío que Que tenga una cuenta nueva O que sea una cuenta alter O que lo que sea No, no, no Es un tío que Es su cuenta main Es su cuenta principal Va a perder el game Y no voy a poder hacer nada Porque a Riot le suda la polla Literal El game de antes también era 2ge Ya, y como lo sé Que el game de antes era 2ge ¿Por qué? Solo porque hay un gunplan Voy a 2gear Es que entonces no puedo jugar al juego, colega Solo porque hay un gunplan Voy a 2gear Solo porque hay un gunplan Es que es... No sé Ya Pero es que no quiero banear a gunplan Quiero banear a Diana, tío Es que mi Diana está muy rota, tío No quiero dejarla sin banear Pero a lo mejor tengo que banear a gunplan, tío Y ya está Ya, a lo mejor tengo que simplemente banear a gunplan, tío No, no Es culpa de ese puto retrasado Tengo que esperar media hora, tío ¿Qué le voy a hacer? Coño, es un puto niñato de mierda, tío Es que en internet, tío La gente es así de puto subnormal, tío De verdad ¿Qué le vamos a hacer, tío? Más me jode a mí Tenerme que comer media hora Y un 2ge de menos 10 LPs Solamente por tener un niño de 17 años, tío Pero bueno Es lo que hay, tío Te lo tienes que comer Y ya está, tío ¿Qué le vamos a hacer, colega? ¿Qué le vamos a hacer? Si, mira cómo se llama ¿Cómo se llamaba, tío? O sea, de verdad Es un puto niño de mierda Lo que hay No quiero jugar a Diana No la quiero jugar Joder, me ha entrado algo en el ojo La partida de antes es imposible saberlo Aunque el GP sea un mierda y si no haga nada Tío, el GP de antes tenía buenos números En el último game que había jugado La partida de antes No puedes saber Que el tío es Que tienes un equipo de mierda No lo puedes saber, tío O sea, no lo puedes saber No lo puedes saber Literalmente no lo puedes saber O sea, es que mira los números Que se ha hecho todo el mundo Y mira los números de mi equipo Este tío ha muerto 13 veces Este tío se ha hecho un 0-11 Este tío se ha hecho un 2-11 Y este tío se ha hecho un 1-6 O sea, era incarrileable Y mira que yo soy bueno con Kha'Zix O sea, para que pierdas un game Conmigo con Kha'Zix Tienes que ser muy malo, tío Muy malo En este elo Si estuviésemos en Platino 1 En Diamante 3 Vale Puedo perder games ahí Porque la gente con la que juego Es muy buena Pero en este elo En este elo Si pierdo yo con Kha'Zix Tienes que ser retrasado mental Literalmente retrasado mental Punto No tiene más Tengo que hacerme yo un muy mal game Pero yo me hago pocos malos games Con Kha'Zix O sea, me hago pocos malos games Lo que hay Mira los cadeas, tío De los games que juego Es que no tiene más Hasta las partidas que pierdo, ¿sabes? No tiene sentido Es un nonsens A ver Vamos a mirar los mejores momentos De Solo Queue Challenge, tíos Mejores momentos de Solo Queue Challenge Día 1 Vamos a echarles un vistazo A ver cuáles han sido los momentos Los mejores momentos del día 1 A fumarme un porro Debería pedir ya la cena Voy a pedir una Dante Y a tomar por el culo Pedimos ya la cena Y hacemos esta como parada de cena Yo creo que sí, ¿no? Es lo más inteligente Vamos a hacer ya la parada de cena Vemos un par de vídeos Y volvemos, ¿vale? Hoy Hoy puede Depende de la win streak que me haga Si veo que pierdo varios games Dejo de jugar Pero si gano varios Puede que me quede hasta tarde jugando Aunque bueno, es el Madrid Ahora que lo pienso Un momento Es el puto Madrid Hoy Vale Es el puto Madrid No sé muy bien qué hacer Debería pedir cena Y ignorar el Madrid Y quedarnos aquí jugando O cierro a las 9 Y veo el Madrid Vosotros va a haber mucha peña Que lo quiera ver El Madrid No lo sé A mí, la verdad Yo me lo vería el partido Pero Lo voy a tener que ver En mala calidad Lo voy a tener que ver chungo Porque yo no tengo pagado Obviamente eso Y lo vería pirata La verdad es que no Tampoco es que me Además no lo voy a poder poner En croncast ¿Sabes? Mira, tenéis una encuesta Votad ahí en la encuesta ¿Cuánta gente va a ver el Madrid? ¿Cuánta gente va a ver el Madrid? Votad ahí en la encuesta, chicos Va a haber mucha peña Que lo vea No, la mitad de la peña Lo va a ver Ya Es que No sé qué hacer, tío No, es que no me quiero pagar Jombie No me lo quiero pagar Para ver un par de partidos La verdad Porque no veo fútbol Si viese la liga O viese algo más Sí que me lo pagaba Pero si no O sea, yo tengo pagado Yo qué sé HBO O tengo pagado Netflix Tengo pagado La UFC Eurosport ahora es Pero no me pago Jombie, tío ¿Para qué me voy a pagar Jombie? Si es que no lo veo, tío O sea, no lo veo Aunque sea rico Da igual No me gusta tirar el dinero ¿Sabes? No me gusta tirar el dinero Lo que hay Ya Y va y lo retransmite Ya Pero lo retransmite El estar charlando Con Spursito O con quien esté No retransmite el partido El partido ese No se puede retransmitir Amigos Eh A ver Vamos a hacer lo siguiente No voy a pedir la cena ¿Vale? Voy a cenar Un sándwich Me voy a hacer un sándwich Me tomo un sándwich Una Coca-Cola Vemos un vídeo Echamos el game Y dependiendo De si gano o si pierda Continuamos o no ¿Vale? Si me veo un point Continuamos Si no cierro Vemos el partido Y continuamos mañana ¿Vale? Y hoy hago un stream Pues de 5 horas O 6 Y ya está ¿Vale? Dependiendo de eso Eh Vemos ¿Vale? Y a ver Vale Pues me voy a hacer un sándwich Un buen sándwich ¿Me lo voy a comer con Coca-Cola O con cerveza? Con cerveza no, ¿no? Es que si me bebo cerveza Me pongo mal Vamos a ver Me voy a hacer un sándwich Dispensito De El mejor queso que existe El queso Larsa El mejor queso que existe De verdad No es broma Este queso Es el mejor queso De fiambre Que hay en el mercado 100% De hecho Me voy a comer una loncha Este queso es Guau Huele súper bien Tío Buah Es el mejor Es cremoso Suave Es brutal Tío El mejor queso que existe Cogemos Dos rebanadas de pan bimbo Dos rebanaditas Y le metemos Doble loncha de queso Por supuesto Una doble loncha de queso Guapa Y le ponemos pechuga de pavo Cocida Que es sana Finísimas de campo frío That's fucking right Y le metemos Dos buenas lonchas Que ricas Que bien huelen Le metemos Una por aquí Y otra por aquí Ahí está Así tal cual Ahí está Un buen sándwich Ahora cerramos esto Para que se conserve bien Siempre comprad De los que Se pegan Para que se conserve bien La comida ¿Lo veis? Pam Ahí está Y guardamos Vale Fuera Todo esto Ahí está Vale Vamos a ver los mejores momentos Del solo queue challenge A ver si hay algún momento Gracioso Divertido Y fumándome un culo Pero Vale Vamos a coger El sándwich A ver que tal está Mmm Muy rico I actually like it Ok, ok Ok Ganamos Ganamos Fuera Aldo Lo que juega este señor No No lo digo este ¿Qué? ¡Me tomas la polla! ¡Me chupas los huevos! ¡Hijo de la puta! ¡Vamos! ¡Me chupas la puta polla! ¡Qué mala ser! ¡Oala Oscar que va a ir ahí! Sí Mentalidad de tiburón chapa Es que Es que No problema ¿Vamos aquí? ¡Hijo de la puta! Llevo dos partidas Y ya quiero dejar el torneo ¡Es increíble! ¡Ah! Venga, venga ¿Quieres el Gordete, eh? Yo sé que lo deseas ¡Me jago en tus muertos! ¡Hostia! ¡Guau! ¡That was huge! ¡Va, Ezreal, por favor! ¡Ezreal, Ezreal, 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 Ezreal! ¡GRAAAAL! ¡Que grabaron eso, hijo de puta! Bueno, bueno, bueno. Hija de la gran puta. ¡Qué asquerosa! Otra torre. ¡Qué asquerosa! Es una mierda. ¡Qué asquerosa! Jugaba muy bien con Kata. Joder, macho. Qué troleada he metido. Es una jugada de puta madre. Colomín que había salido todo eso para remontar. Contra el peluquillas. Joder, qué asco de personaje, Antonio. Estás spameando, cabrón. Yo le habéis insultado más. A Antoñito. Por jugar a NAR. ¡Buah, vayas paradas te acaba de hacer, colega! No, no, tú no puedes hacer más. No puedo hacer más. No puedo hacer más. O sea, literalmente no puedo hacer más. Literal no puedes hacer más. O sea, no se puede, o sea. Yo no puedo hacer más, eh. Dentro de lo que puedes hacer, existe eso que es el cien por cien, pues no puedes hacer más. El daño, echo más daño que el millor. Ah, se llama Motonami. Hecho más daño que el millor, eh. O sea, no quiero flamear, pero echo más daño que el millor. No quiero flamear, pero joder, qué malo es él. Joder, tronco. Madre mía. Mira, echo más daño que el millor y que Sayan. Bueno, pasaron cosas. Mis dientes, gente, mis dientes. Mis dientes, me acabo de dejar los dientes en el muro. Que malos son, tío. Qué malos son, tío Qué malos son, tío Pobre Pocho, tío Le ha tenido que afectar bastante a nivel mental, eh A Pochi No todo el mundo está preparado para un aluvión de críticas Ni siquiera yo, que soy Dios Imagínate A Pochi le ha tenido que afectar, eh Le ha tenido que afectar bastante Espero que esté bien, tío Porque es gracioso y es divertido Ah, la Pochi Q, tal Es divertido Pero no es tan divertido cuando eres tú Al que le hace la Pochi Q ¿Sabes? Lo de que se estén riendo de ti, riendo de ti, riendo de ti, riendo de ti Eso es molesto Es molesto Es muy molesto O sea, entiendo que es broma y que tal Pero que tiene que estar hasta las cojones La verdad ¿Qué pasó con Pochi? Nada Que él, obviamente Se ha metido en la... en el competitivo En el solo Q Challenge de Hayelo Pero él no es tan Hayelo como los demás Es decir, este tío Eh... es profesional, joder Cualquiera de estos dos Bueno, Shiro no es profesional Pero... pero... Rafita es profesional O sea, vive de jugar bien al LOL Literalmente O sea, Rafita vive de jugar bien al LOL En COI Literal No es lo mismo para un tío como Rafita Jugar un solo Q Challenge Que un tío para Pochi Que Pochi Vivía de entrenar a jugadores No de jugar ¿Sabes? O sea Son niveles distintos Entonces El rollo es que Ha intentado darle hype A que se lo iba a tomar muy en serio Tal Y se ha estampado un poquito Pero claro Es que está jugando en Hayelo, tío No es fácil ganar games en Diamante 1 O en Diamante 2 O en Diamante 3 No es fácil y yo lo sé Vosotros la mayoría no lo sabéis Pero yo sí lo sé Y es difícil Muy difícil Y bueno Pues ha estampado un poco Y claro Como esta gente vive de jugar al LOL Y son muy buenos Pues lo vacilan y tal En plan Ah, la Pochi Q La Pochi Q Porque cuando le toca a Pochi Es como que Es probable que pierdan Porque Bueno, Pochi hace lo que puede Joder Juega bien Juega de puta madre, tío Es mejor jungla que yo En general Es mejor jungla que yo Ahora mismo está más nivel que yo Y... pero coño Si yo me comparo con Con quien sea De los que están aquí Compitiendo en el Torno de Hielo Soy una mierda ¿Entendéis? Yo juego de puta madre Pero no juego tan bien Como estos hijos de puta No juego tan bien Como Werly Werly me humilla ¿Entendéis? O sea, es lo que hay Es competir con gente Que es muy buena Joder Muy buena porque Vivían de jugar al LOL Yo nunca he vivido de jugar al LOL Yo el LOL es un juego al que he jugado mucho Y con el que me lo he pasado muy bien Pero yo no vivo de jugar al LOL Si yo viviese jugar al LOL Sería Challenger ¿O qué creéis que sería? ¿Qué? Yo no vivo de jugar al LOL Ah, mira, pochisad No, es que lo ha tenido que afectar Tengo que ir más mentalizado, gente Porque Me afecta más de lo que parece El hecho de que 40 personas Estén todo el rato riendo de mí Por intentar mi mejor versión O sea, me afecta más de lo que Claro que afecta Me afecta más de lo que intento hacer Ver que no me afecta ¿Sabéis qué quiero deciros? Es decir Una vez vale Dos, tres, cuatro, cinco Cuando son 40 personas 24, siete Al final Al final jode, ¿sabes? Al final jode Entonces prefiero dejarlo aquí Mañana mentalizarme a que Es que A que esto va a seguir pasando Es que la gente es muy cruel Sois muy crueles Yo también me río con la pochiquita Es divertido Pero no hay que ser tan cruel Hay que saber parar Porque sois todos muy malos Jugando al juego y como personas Sois muy malos, tío De verdad No solamente sois malísimos Jugando al puto juego Sino que además sois muy crueles, tío Y muy hijos de la gran puta Es que lo sois, tío Y le vais allí a spamear Vosotros la mayoría de los que estáis aquí No, porque sois buena gente Por eso estáis en mi canal Pero Los que vais a Los que estáis aquí Para dar por culo Como el tonto este de antes El Gunplan En peña sí Daís puto asco Y algún día Alguien os meterá un puto puñetazo En la cara Y dejaréis de ser tan gilipollas El problema es que estáis en internet Y sois muy valientes En internet todo el mundo es muy valiente Todo el mundo es muy valiente Hasta que te meten un puñetazo El otro día leía A Tyson Que decía Es que me molesta mucho La peña En internet, tío Porque en internet Están constantemente Diciéndote gilipolleces Cosas que no te dirían a la cara Porque Cuando dices eso a la cara Te meten un puñetazo Y ya no lo vuelves a decir Es que es eso Tú no puedes comportarte así Con la gente, tío Porque cuando eres tan cruel Con la peña Y tan gilipollas Te acaban dando una hostia En la vida real Pero de verdad No una hostia verbal Te pegan un tortazo Y te empapelan Y te enteras ya De todo de golpe Porque no te puedes Comportar así con la gente ¿Entiendes? Hasta es así de sencillo, tío Y la peña Que es tan cruel Con Con Pochi y tal De verdad Relajad un poco Relajad un poco Yo lo único Que os puedo decir Es que relajéis un poco No podéis comportaros así Con la peña, tío Sobre todo los que vais ahí A reíros Puto malo No sé qué, tío Estás en plata 2 Cállate la boca ¿A quién puedes llamar tú malo? Si no tienes ni puta idea de miedo Lo que estás haciendo Pedazo de gilipollas Siempre es el más malo El que te llamas malo Siempre es el más feo El que te llamas feo No seáis pesados, tío Porque es Patético Da mucha vergüenza ajena Ya veo los canales de Salseo Yo creo que se amenaza Con dar puñetazos a streamers No, no Pero no hablo de los streamers Hablo de los Usuarios de internet Si él no está hablando De los streamers Tampoco El problema es que Los usuarios de internet Los anónimos Van al puto canal A dar por culo A dar por culo A dar por culo A Pochi no le molesta Tanto el comentario Que haga el Millor A Pochi le molesta Que por culpa del Millor Y por culpa de todos los demás Viene Peña a sus streams A darle por culo A darle por culo A darle por culo A darle por culo Niños de mierda Que no te dicen nada En la cara En la vida Son putos matados Son niños de 16 años 18 años Que no tienen ni puta idea De nada Pero que vienen Y te dan por culo En el canal O tal Y es molesto O sea a mí A ver yo estoy curado De espanto Pero si hasta a mí En algún momento De mi trayectoria Me ha molestado Por supuesto tío Las críticas Y los comentarios De mierda Te acaban molestando En algún momento De la vida Yo ahora los estoy aprendiendo A llevar mucho mejor Pero Y yo los llevo Siempre los he llevado Muy bien Pero yo Hubo un momento Del año pasado En el que yo colapsé De tantos comentarios Cuando me hice tan tan famoso Que ya todo el mundo Me conocía Estamos hablando De todo el mundo De que me conocen Los padres de la gente De desconocidos O sea Estamos hablando De que me paran Por la calle Madres con sus hijos Y me paran Para sacarme fotos Con la madre Y con el hijo O sea Estamos hablando De nivel de famoso De ser muy conocido Y ahí Te vuelves un poco En Ahí te das cuenta De cuando realmente Cuanto eres capaz De aguantar A nivel mental Y yo explote Yo tenía cuentas Las que insultaba A la puta gente Pero a la mínima Me llamabas malo En un puto juego Te decía que me cagaba En tu puta madre Que eras un puto fracasado Y es cierto que lo eres Pero No tienes que calentarte Así con la gente Pero Da igual Porque explotas O sea Hay gente que explota De una forma Hay gente que explota De otra Yo explote de una forma Errónea Pero Es que A veces es insoportable Tío Yo cada vez lo llevo mejor Tengo que decir Pero Es que es difícil Aguantar todo el rato La misma puta broma La misma puta gilipolleta La misma tal Os lo dije el otro día Tío La lluvia erosiona Las montañas Por constancia No por fuerza No es una gota Es que es la gota La gota La gota Es la gota La gota La gota La gota La gota Yo dentro Lo que cabe Repito Lo llevo bastante bien Pero Si de repente Te encuentras un aluvión Cuando no estás preparado Hostia Suerte 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 con ello Mucha suerte A mi me da la sensación De que con el lol Te pasa un poco eso Que no quieres ser tóxico Pero llega un punto En el que ya no se puede aguantar uno Si Si es un muy buen ejemplo Yo por ejemplo Hoy estoy en modo zen Y estoy aguantándome Mazo insultos Mazo trolls Mazo retrasados Lo aguanto Pero llega un punto En el que a lo mejor No tienes el día O a lo mejor No tienes el momento Y estallas Tío Estallas Como yo estallé En su día Y como seguiré estallando Muy a mi pesar De otras formas Estallas Con a lo mejor La persona que no se lo merece O a lo mejor Con La situación que no se lo requiere Pero Es lo que hay O sea Es que es difícil aguantar Todo el rato insultos Yo si por ejemplo Voy ahora mismo Busco shokas En twitter Va a haber comentarios positivos Y también los va a haber negativos Y va a haber mucho pesado Cacibipi Cacibipi Multicuentas Tú no eres una cuenta de shokas No sé si eres el shokas Estás seguro de que no eres el shokas Todo el rato es lo mismo Entonces claro Tú te puedes Yo Repito Dios que estoy en otro nivel Pero Repito Si no estás acostumbrado A algo así A ser famoso Y a que Lo bueno brille mucho Y lo malo brille mucho también Es difícil de aguantar Es difícil de aguantar A nivel mental Te puedes volver loco Te puedes volver loco Completamente Completamente demente Te puedes poner Porque es difícil de aguantar Es muy difícil Yo lo aguanto bien Pero porque A ver Soy muy exitoso Entonces lo compensa Pero Y porque mi vida personal Cada vez es mejor Entonces Pues Una cosa Compensa a la otra Pero recibir todo ese aluvión Si realmente no ganas Tanto dinero de esto Lo hace solamente Por amor al arte Como lo está haciendo Pochi Porque Pochi Que está ganando De los streams Poca hostia Lo está haciendo Porque quiere Porque le gusta Por pasión Y tener que exponerte De esa manera Que la gente Te merme Y te denigre Al nivel máximo Es complicado Es muy complicado De gestionar Muy complicado Muy muy complicado Yo lo llevo bien Pero es complicado Yo lo llevo bien Pero es complicado Hay comentarios Hay comentarios a los que no hay que echarle cuenta Y no se la echas Pero Se la Pero Acaban erosionando Te lo acabo de explicar No es un comentario No son dos comentarios No son diez comentarios No son cien Son miles En mi caso Bueno Si no estás acostumbrado Con diez A lo mejor ya te merman O con uno Es que depende de cada persona Y depende de cada situación Pero es difícil Es muy difícil Shacko Top Se llama Shacko Thanks Bajo al Kha'Zix anyways Los cambios son buenos Vamos a ver que piquean Es complicado Es complicado A mi me da pena Porque Entiendo la situación En la que está Pochi Hombre Que la peña Está siendo un poco cruel También A mi es que Me gusta No me gusta Que se Abuse tanto De las De ciertas bromas Con la gente No No me gusta Que se abuse Tanto de las bromas Con la gente Tío Yo tengo Amigos que estaban gordos De chavales La peña Gordo 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 Yo últimamente digo mucho gordo De coña Pero porque es una coña Que tengo con vosotros Pero yo nunca insultaba a la gente Ni lo hago ahora En la actualidad Al gordo nunca le llamo gordo Tío Porque Yo llamo gordo a la gente Pero de coña Es de vacile No Nunca le llamaría A una persona que realmente Tiene sobrepeso Y que tiene un problema Nunca le llamaría gorda Porque sé que es jodido Sé que tiene que ser muy difícil Pero la gente lo hace Porque la gente es cruel Es así Yo por ejemplo a Baki le digo que es gordo Pero porque está como una foca Pero no porque sea No porque lo pretenda insultar Sino porque lo estoy tratando de definir Es una persona que está gordita Y ya está ¿Sabes? Que yo no lo digo como un insulto Yo lo digo de coña Yo lo digo como hermano O como colega Que pasa gordo De chill ¿Sabes? O sea no lo digo En plan mal Pero entiendo que se pueda malinterpretar Es como lo de los porros Es que me gusta mucho decir Os prometo que no lo haga a propósito Es Sale Sucede Simplemente Pero yo hago muchas bromas Con cosas muy drásticas Porque me divierte Es lo más divertido Lo más divertido es que la broma Sea con algo muy grave Y con algo muy Bruto Muy brusco Porque es más divertida ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Cuanto más bruto sea Lo que dices Más gracioso es Es como una muletilla Pero Bruta Y que Es divertida Me lo paso bien diciéndola Pero es de manera totalmente automática No lo hago a propósito Y Y sucede un poco con eso ¿No? Y es lo que hay Ya, ya, ya Es lo que hay Sin actitud me parece peor Lo de tu madre no sé qué O tu madre es una puta directamente Sí, sí, lo sé Pero es muy divertido Y no lo voy a cambiar Porque es broma Es una coña Que ya va muy arraigada A bi-stream Pero sí Yo entiendo Pero es que me gusta Molestarle a la gente Me gusta que la gente Piense que soy mala persona Me divierte mucho Y no quiero que cambie Quiero que cierto Sector de Twitter Y cierto sector de Internet Siga pensando que soy mala persona Quiero que sigan pensando Que ellos son mejores que yo Quiero que lo sigan pensando En sus vidas fracasadas Quiero que lo sigan pensando Simplemente Entonces quiero Quiero seguir teniendo comportamientos Que sean cuestionables Porque es lo más bonito de la vida Engañar a los tontos Es lo más bonito de la vida Que realmente piensen Que son lo que no son Porque no están entendiendo nada Ver a un tonto perdido Es de lo más divertido Que existe en el mundo Y que realmente Esos fracasados Piensen que son mejores personas Que yo Me divierte Y me entretiene Y me hace muy feliz Y es una de las partes Más bonitas de Internet Por eso soy tan brusco Y por eso soy tan Arisco Porque Quiero que cojan Solo lo malo Para que no vuelvan O sea Aquí solamente se queda La gente que realmente Rasca un poco más Los que solamente rascan Y se quedan en la superficie Quiero que no vuelvan Quiero que solamente se quede La gente que yo quiero Que es la que ya Estoy haciendo Lo posible Para que se quede La que yo quiero Porque ya se está quedando La que yo quiero Con mi forma de ser Y con mi comportamiento Solamente van a disfrutar De mis reflexiones Y de mis cábalas La gente que ha rascado Lo suficiente Los demás que les follen De verdad Que les follen Lo hago a propósito Eso sí que es a propósito Quiero que La brusquedad Reine Sin duda Porque sé Cómo ser brusco ¿Me entiendes? Aunque a veces me equivoque Y aunque a veces Me pueda Pueda fallar En alguna En algún comportamiento En alguna cosa Que lo hago Pero Pero sé Sé lo que hago Y la demostración Está en mi trayectoria Y lo Lo sigo sabiendo O sea El kit de la cuestión Lo tengo yo No, no, pero Lo digo por el comentario Que ahora ya no lo puedo leer Porque se me ha pasado Y me ha subido Y ya no lo puedo leer Que era de Martina O Marpina O algo así Se llamaba El chico o la chica Que comentaba Pero entonces Pero entonces Eso no te haría Dividir al público No te hace exactamente Dividirlo Pero sí que es cierto En parte sí Lo puedes dividir Lo divido un poco Pero Es lo mágico Del truco O sea No Tío Intentar agradar A todo el mundo Es tan desagradable Intentar captar A todo el mundo Solamente por tener Más viewers Qué asco Solo por tener Más niños Yo podría tener aquí Mazo niños Si yo no dije ese tacos Y yo puedo hablar Sin decir tacos Pero qué bonitos Son los tacos Y qué divertidos Y qué divertidos Y qué divertidos Y cómo enfatizan Y qué guay Es decirlos Porque es guay Decirlos De la forma De la que lo digo yo Y de la que lo hace La gente Que está conmigo Esa es la guapa Pero Entiendo que Ser mal hablado Pueda Llevarte a que No haya tanta gente Que te pueda A la que le puedas Caer bien Pero no me importa O sea Es lo más divertido Lo más divertido Es que haya gente A la que le caigas mal Es que Vaya mierda De creador de contenido Eres si no tienes Un 5% de odio En tu audiencia Tu contenido Es irrelevante No trascenderá En el tiempo Así claro Te lo digo Si no tienes Un 5% de odio En tu audiencia Si ahora mismo No hay un 5% De las 22.000 personas Que hay aquí Que desean que me muera Entonces estoy haciendo Algo mal De verdad Estoy haciendo algo mal Entonces mi contenido Sería insípido Volátil De verdad O sea Yo sé que mi Hachazo en el tiempo Va a quedar Va a trascender Aunque lo deje hoy día Yo sé que Lo que yo he hecho En mi trayectoria Va a permanecer Y va a estar ahí Sin duda Con eso me llega Con eso me llega Porque sé como lo hago No tiene más Sé lo que hago Y mis errores Conforman Lo que Hacia donde voy O sea No son a propósito Y me arrepiento De muchos de ellos Pero Pero confeccionan Lo que soy Vamos En forma de memes Lo verán Entonces tratará Nietos Exacto Ese es el objetivo El objetivo Es trascender De esa forma En que la gente Lo utilice Para hacer memes Para hacer cosas divertidas Y para pasarlo bien Efectivamente Pues ese es un poco Es un poco Lo bueno Y lo positivo Vamos allá Chicos Una Poppy Joder Poppy la verdad Es que es un campeón Que no me gusta Jugar contra él Con Kha'Zix Pero bueno Lo voy a piquear igual Porque me suda la polla Los cambios Son buenos Ahí está Vamos allá Podría ser la skin De Kha'Zix Odisea ¿Cuál es la skin De Kha'Zix Odisea? Esta es Odisea Buah Pero es muy fea Tío No me gusta Tío Es muy fea Paso Tío Es muy fea No me mola nada Tío Esta skin Además con Estrello Oscuro Estoy performando Muy bien Los nietos de Shokas Viendo a su abuelo Decir Tu madre me agarra Bien fuente de la verga Pues se partiría en el culo Y sería divertidísimo Pero cuando se haga Un poco más mayores Joder Obviamente En el Pues igual que un tío Que haga porno Pues no le enseñaría Una peli porno A su hijo de 13 años ¿No? Pues lo mismo O sea Hay contenidos Que son para ciertas edades Y mi contenido es para Para hombres No para niños Joder Entonces pues Vale Voy a ponerme vida Yo creo Porque tiene bastante AP Bastante AD Tiene buena compo Poppy es support Poppy es support Vale Nosotros tenemos buena compo También Poppy Herrera Globito Nos toca en contra Lilia Top Es la misma Lilia Top Dime por favor que sí Dime por favor que sí Es la misma Lilia Top Buscadla Es la misma Lilia Top Es la misma Lilia Top Que me tocó ayer Decidme que sí por favor Decidme que sí por favor Por favor Por favor Por favor Decidme por favor Que es ella La que me tocó ayer O anteayer Buscadla por favor Confirmadmelo Alguno por favor En el OPGG Que la estoy buscando Hacedme el favor Tíos Lilia 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 No No es la misma Ya la he encontrado Era Anissa Kate La que me había tocado Ay que pena Joder Le iba a meter un campeo Colega Vaya paliza Le iba a meter Bueno le voy a meter un campeo Igual If I'm honest Ehm Vamos Goku You're going to love this Trust me What you're seeing now Is my normal state This is a Super Saiyan And this This is what is known as a Super Saiyan That has ascended past a Super Saiyan Vamos allá Bienvenidos a la grieta del invocador Una vista diferente Me encanta esta skin tío Es muy bonita Me mola mucho Esta super chula Tengo ganas de mear A ver si me las doy aguantado Hasta fumarme un colombiano No me llega Me cago en mamas En papas En mamas En papas Te meto una Llego perfecto I'm fucking right Baby Vamos back Un poquito Eso es Poppy está en bot Perfecto Han ido de pulear O sea que me encontraré a este tío arriba No pasa ni media Voy a hacerme un full clear No puede que se Es Jarvan Le gana a Jarvan En uno contra uno Primera sangre de quien Ay que pena Buah no le curó Buah no le curó Es una cagada eso Buah le tengo que decir algo a este tío El kelp Le tenía que hablar tío Porque necesito que Necesito que la gente no se cague encima Está todo hiper push Ahí está De puta madre Está back in the game Le voy a hacer countergank Le voy a hacer countergank Atentos Hay countergank Hago yo countergank Atentos No te van a venir a gankear En top Atácala Atácala Qué pena Ha flasheado Está bien Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo No había gastado la W Pero es idiota este tío Es idiota este tío Entonces Muerte desde arriba Vas a ir a por el otro No te lo voy a dejar Ya lo sabes Ayyyy Esta Poppy es imbécil Se ha hecho esto Poppy Me tocas toda la polla Se lo ha hecho Poppy Me cago en toda su puta madre Se lo ha hecho Poppy Creo Se lo ha hecho Jarvan No creo No Joder Igual se lo ha hecho Poppy Yo me cago en toda su puta madre Bien Mira Este top ha ganado ¿Por qué? Porque yo le he gastado el flash Punto No me he llevado nada Pero Sé que esa línea Se está ganando Gracias a mí Así que Eso que me llevo ¿No? A nivel mental Voy ahora para bot Voy para bot Vale es que estoy exhausted Tío Estoy muerto Que pena tío Esta Poppy está Muy fideada tío Cómo es tan fuerte What the fuck is that Cacix Mutes Ay dios santo de mi vida Lo que tengo que aguantar tío Lo que tengo que aguantar colega Nota single queue dice Cállate la puta boca onda Aprenda a jugar tu puta clase Cállate la boca Aprenda a jugar tu puta clase Y cállate la puta boca No voy a volver a bot En todo el game colega No voy a volver a bot En todo el game Vale No hay nada aquí Hostia mierda Le he gastado la E aquí Se me ha ido a la puta olla Colega Sale el crap de abajo Pero no lo voy a hacer A estos tíos les van a aplastar O sea que no No me voy a preocupar Voy a matar a Lilia Tranquilamente Y vamos a seguir jugando la partida Como si no hubiese pasado nada No hay nada que minimarse Será culpa mía Vamos que el Cilean Se haya comido una polla El subnormal de los cojones Vamos a ver si podemos pillar El nivel 6 Estaría bastante bien Este tío es nivel 4 Pero no No será nivel 4 No será 6 Pero tampoco 4 Se acaba el Warden 3, 2, 1 Perfecto Diviamos Dive No, no, no lo mates Joder tío De verdad La puta que te parió Colega Es que no me jodas Colega Hostia Me haces perder Todo el puto tiempo Tío Joder tío Ya Si Pero es que quería cargarme También al de medio Tío No me jodas No me jodas colega Oh dios Tío Es que me haces perder Mazo tiempo Tío Oh dios santo De mi vida Tío Estoy diciendo Que quiero entrar Yo a divear Contigo Tío Joder macho Bueno la diveamos Ahora otra vez Esta partida La ganamos Aunque no tengamos Es que no se para que vienes No se para que vienes No se que coño Esta haciendo este tío De verdad No se que coño Esta haciendo este tío De verdad No se que coño Acaba de hacer este tío De verdad Os prometo Que no se que coño Acaba de hacer Oh dios santo De mi vida Tío Ha venido a que Es que no entiendo A que ha venido A perder el tiempo En vez de meterle presión Al de arriba Para que lo matemos Y tiremos un helaldo bueno Ha venido Ha perdido el puto tiempo No entiendo nada Tío de verdad Ha gastado el flash Como un imbécil No entiendo nada colega A ver si guardean No le podías meter la R Hacia atrás tío Hay que divearla tío Necesitamos divear eso tío Si no diveamos eso No la veo Me están viendo Supongo Me están viendo Me tengo que ir Me tengo que vacar Me están viendo Me están viendo Tiene que estar Jarvan por ahí Y Katarina tampoco está Vale Katarina está en medio Voy a smitear Para no perder mucha vida Voy solo a top Es que el de top Es muy malo Quizás tenga que pegarle El heraldo al de medio No lo sé Quizás tenga que pegarle El heraldo al de medio Mid or top Ahora sí Le vas agro Ahora sí ¿No? Ahora que no estoy yo Vamos Se cargan los dos de bot Nada Déjalos Déjalos Pushé a Vladi Déjalos tío No pierdas el tiempo Colega Leave bot Bluff Leave them Joder mierda He tirado una vez sin querer Leave them Just play the game Voy a pushar yo medio Tío Porque estos son imbéciles Están haciendo cosas Que no les corresponden Hay Drake además No voy a ir al Drake Uff Igual sí que voy Pégale al A estos gilipollas Pégale un golpe Cago en la puta Que te parió Haz esto Echalo para atrás Jarvan va a tener que morir Para intentar robarlo Yo voy 0-1 Pero voy de puta madre O sea ¿Cuánto farm lleva este tío? Uff Lleva más que yo Pero yo estoy bien O sea No han salido bien las cosas Y tal Pero bueno He tirado un heraldo He pillado mazo gold Estoy de puta madre Voy a vaquear ahora Pillo el Joumu Estoy bien Jarvan está en top En top no tiene ningún objetivo Vamos a vaquear Pillamos el Joumu Y luego pillamos No sé lo que pillar En las botas seguramente Botas Y me pillo un pink guard Vámonos Vámonos Estamos bien chicos Uy Gucci 0-1 pero Gucci La botlane Ha muerto 5 veces El Cilean Me ha echado a mi la culpa De morir Claro que si hombre Tengo yo la culpa De que seas malísimo Por supuesto que si Tengo yo la puta culpa De que seas mazo malo El Vladimir este No tiene pinta de ser malo Voy a pillar un par de placas Vale podíamos haber dado una placa más Podríamos haberlo intentado Yo creo Le hubiese dado una hostia A ese tío Tranquilo Tranquilo Tranquila Poppy Que yo no soy tan malo Como ellos Tranquila Poppy Tranquila Poppy Que yo no soy tan malo Como ellos Ay Y no me lo tiro a mi El hijo de la gran puta Tío No me lo tiro a mi El hijo de la gran puta No me lo tiro a mi El hijo de la grandísima puta Tío Y no me lo tiro a mi El hijo de la grandísima puta Tío Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Tío Puto cileán de mierda Colega En vez de tirármela a mi Que soy el puto carry Se resucita a él Que es un puto inútil Que va Un 2-6 Tío Me cago en su putísima Vieja Colega Menos mal que he puesto Ajeada a las dos putas Solo lanes Menos mal que he puesto Ajeada a las dos putas Solo lanes En vez de centrarme en bot Porque soy buen player Colega Porque soy buen player Tío Y hice mis putos deberes En vez de centrarme en bot Al darme cuenta Y que son tan malos Ese tren Intentará ayudar Al puto top laner Y al puto medio Menos mal colega Menos mal Porque si no tío Este game se iba A la puta mierda Otra vez Gente pa' aquí Anda Te viene Poppy No me la traigas para aquí 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 Tío Que Yo bastantes problemas tengo Vamos para encima No me la traigas para aquí No me la traigas para aquí Más amigasura No me la traigas para aquí Esto no ha salido muy bien, la verdad Esto no ha salido muy bien, la verdad Bueno, me ha llevado el heraldo, pero... Joder, tienen el puto Red todo el mundo, tío Todo el mundo tiene el puto Red No, los doy dozgueado, tío Zapopi quiere carrilear el game Va buena si quiere carrilear un game contra él Suerte Aunque vaya a 0-3 Suerte Pero pego poco, no estoy acostumbrado a pegar tan poco En este momento de la partida Pego muy poquito, tío Pego muy poquito, tío No estoy acostumbrado a pegar tan, tan poquito Ojalá pudiese pegarme un TP aquí abajo, tío Y les tiraba todo Ya, ya, ya Lo vamos a hacer ahora directos de camino Bueno Me ha tocado un Vladimir bueno, eh Este tío juega bien Me lo he smiteado antes de irme, amigo No te preocupes Estoy muy behind Ahora mismo Ahora sí que estoy behind Esto es puto Life Steal Pero ya Necesito popear el 11 Se la está jugando mucho, Vlad Acabáis de perder todo lo que teníamos Acabáis de perder todo lo que teníamos Acabáis de perder todo lo que teníamos Vale, este es Sniper Es Sniper 100% Es Sniper, es Sniper Pero les está tirando todo esto Debería haberlo cuidado Puede que sí No, no, no Nice Eh, voy a subirme la W All good Tengo que, eh, farmear un poquito más Necesito farmear un poquito más Poppy está muy, muy fuerte Poppy está muy, muy fuerte Pero, obviamente es un Sniper Por lo tanto es un puto Hardstuck de Platino O algo así O sea que ganaremos el game anyways Lo único que tengo que hacer es cargarme a su carry Y no matarla a ella Matarla a ella es irrelevante Porque es un jugador irrelevante Así que no hay ningún problema Yo ahora vaqueo Cuando me pueda comprar La Lifesteal Y ya estaría Vale, dos minutos para Drake Sería nuestro tercer Drake Bien, perfecto Sería nuestro tercer Drake Vamos a pillar Lifesteal Vamos a pillar esto Y vamos a pillar la Daga Y lo dejamos a una compra del este Pam, pam, pam Vamos No, no, Vlad Necesito que no mueras, tío Necesito que no te mueras, tío Estoy corriendo todo lo que puedo, tío Esta fight no nos interesa demasiado Pero vale, vale Está bien, está bien Está bien Bien Vale De puta madre Muy buen flash, eh, Poppy Muy buen flash, Poppy Muy buen flash, Poppy Muy buen flash, Poppy Muy buen flash, Poppy Flash de Bro Wait a second Dos Dale Vaya burst De daño le ha metido Qué miedo me ha dado, tío Vamos Vamos allá Perfecto Perfecto Cuarenta y cuatro Tengo Pink Ojo Ojo ¡Suscríbete! 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 Joder, no me he podido llevar nada, tú No me out- No me out-smiteas Pues aunque vaya a 0-3 Aunque vaya a 0-3 No me vas a out-smitear No te preocupes Porque soy mejor jungla que tú No me he llevado nada Nada, este game estoy haciendo lo que puedo, tío Estoy creando las amenazas que puedo, pero Está siendo difícil para mí este game No llevo ni una kill ni al arco iris, tú No me llevo ni una puta kill ¿Happens? Pero bueno, yo estoy haciendo mi papel He farmeado 240 minions, tranquilamente Así que yo hago lo que puedo Un saludo, Poppy Mira cómo está en el directo Mira cómo es este, mira qué rayada está Jódete, puto supernormal A snipear a tu puta madre Estoy yendo, estoy yendo Voy Oh, pega el vladito Ay la madre Ay la madre que me parió este tío Tú tírame a mi el ulti que voy 0-3 Tú sigue tirando a mi los ultis Solo para salir en la pantalla Que yo me beneficio, no te preocupes Tírame a mi los ultis que soy una seria amenaza Vale, como puedes ver Una amenaza total, vamos La Miss Fortune que tiene 7x8 assist A esa no le tiré ese ulti Tíramelo a mi Tú tíramelo a mi Que me fumo 4 porros No vas a decir nada, Poppy, no vas a decir nada, Poppy No vas a decir nada Tinto el delay, me fumo 4 porros Pues no dijo nada La Poppy Es que cuando pierden los snipers Ahí ya no es tan gracioso Ahí ya no se hacen bromas Bueno, estaban discutiendo pero los otros La Poppy se fue instantáneo Ahí ya no se hacen bromas Como vamos 5-1 Este game no ha sido un buen game No ha sido un mal game mío No ha sido un mal game mío Ha sido un game bastante flojo Obviamente 0-3-5 no es un gran No es un buen game mío a lo que estoy acostumbrado con Kha'Zix Pero no fue tan mal game Me hice Casi todos los dragones Me hice dos heraldos Ayudé al equipo en lo que pude Saqué el flash de top Saqué el flash de medio En los tres primeros minutos de la partida Yo hice un buen game No fue tan bueno como estoy acostumbrado a hacerlos Pero no fue un mal game mío No fue un mal game Yo carrilé mucho más que ese Gunplan Más que ese Jarvan Pero es cierto que no me lleve kills Tal, podría haber acabado 5-3 En vez de 0-3-5, sabes Pero... Bueno, estaba un poquito behind He estado un poquito behind La verdad He estado un poquito behind Pero no ha sido un mal game mío He conseguido objetivos He puesto a mi equipo por delante He ayudado a mi equipo en todo lo que he podido No ha sido un mal game Pero tampoco ha sido un muy buen game Las cosas como son O sea... Las cosas como son Pero bueno Es lo que hay No te olvides de la triple bot Si, si, pero fue eso lo que me hizo estar behind Si eso no llega a pasar Pero yo... Obviamente yo eso no lo sé Fue una buena jugada mía Pero Zilean era malísimo Pero eso no está mal jugado por mi parte No me puedes echar a mi la culpa de eso Se hicieron una triple bot Es culpa mía, no Es un buen gank mío Lo que pasa es que esa botlane Ya había muerto una vez O dos Cada uno Y habían puesto muy por delante a Caitlyn Y además jugó fatal Zilean Zilean Porque Zilean era malísimo Es decir Yo no puedo adivinar Yo no puedo adivinar Les intenté ayudar Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay A ver ¿Qué queréis hacer, tíos? Yo por mi me fumo cuarenta porros A mi me gustaría continuar, la verdad O sea... A mi me gustaría... Ay, me ha gustado Carmen Sandwich Carmen Sandwich Oye, Carmen, tía Oye, espero que todo muy bien Bueno, estas que te sales en el Solgut Challenge Espero que te siga yendo muy bien Y... Y nada, muchas gracias, tía Espero que te haya ido bien en el... En el directo Y espero que hayan ido bien las rankings de hoy Te lo agradezco mucho Muchas gracias, Carmen, tía Espero que todo muy bien Perdona, eh Que no me he enterado Que estaba con el game y me he fumado un porro Eh, yo creo que no... Yo creo que no voy a ver el... El partido, tíos La verdad O sea, me apetece seguir jugando al LoL Honestamente O sea, llevo... Llevo poco tiempo de directo Y estoy jugando muy bien, la verdad Es que... Es que... Tío No sé La única partida que he perdido me hice un 15-8-3 O sea, de verdad Y... De verdad 1-6 2-11 0-11 6-13 Es decir... Estoy jugando muy bien Estoy jugando muy muy bien Esta partida... Es cierto que los números... Los números no son justos en este game Porque... Me hice una buena partida No fue tan buena como siempre Pero... Está bien, tío Hice todos los putos objetivos Puse por mazo por delante a mis solo laners, tío No sé... Pero sí, no me lleve ninguna sis No me lleve ninguna kill Bueno... ¿Yo qué coño sé, tío? ¿Qué puntos? ¿Qué predicción? Esta, Bakis ¿Qué pasa? Hola, Bakis ¿Qué tal? Bueno... Hay algo que os quiero decir, pedazo de gordos Y es que... ¡Ooooy! Mira cua... A ver... ¿Quiénes han apostado en mi contra? Aparte del gordo de Bakis No... Opio, tu madre Berenjenas Eh... Dime... ¿Quién más ha apostado que no? ¿Hay alguien más por aquí que haya apostado que no? ¿Algún doubter? ¿Por aquí? Sí, sí, saluda Te he venido a la fundada de Twitter Cojalas... ¿Quieres una? ¿O qué? ¿Quieres una? Además de... De... De que te quite 200.000 puntos ¿Quieres una? Bakis Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Orgulloso del no! Toma, 10 minutos banea, hijo de puta Mira cuánto loser ¡Ah! Y las manitas arriba Te pongo las manos para abajo ¿Alguien más? ¡Ah, yo! ¡Ah, sí! Muy... No es 5 cabezas eso Es 5 pollazos en la mejilla ¡Pum! A la mierda ¿Alguien más? ¡Grandísimo los doubters! Toma Si eres doubter Toma esto para ti Mira, mira, grandísimo los doubters Mira, mira si son grandes, sí Mira si son grandes los doubters Eh... De los siguientes games Quedo positivo Literalmente he perdido un game De los 7 Ehm... Bueno, aún no he jugado 7 He jugado 6 Pero da igual Ya habéis perdido Elegir el resultado Sí Opio ¡Pum! ¡Pum! ¡A la mierda, hijos de la gran puta! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma No voy a parar hasta que os jodan el culo Toma, 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 toma Mañana confío Como pierdas, chúpame los huevos, vaquis Toma Todos los putos losers que estáis ahí hablando, chupadmela ¿Vale? Todos los que dudasteis Hoy, que os dije además que hoy venía Que hoy venía, que me he puesto los hacks Hoy me he puesto los hacks Ayer tuve un mal día, es cierto Ayer no jugué bien varios games Bueno, hubo varios games que me trolearon, la verdad Pero, es cierto, hubo dos otros games que los he jugado mal Es cierto, jugué mal Lo reconozco, en todo no mea culpa Sí, sí, sí Pero hoy no, vacas No ¿Qué? No Mañana sigo con el noderto, chúpame los huevos, gordo Toma Mañana no confío Toma, pon el culo Pedazo de vaca No he perdido nada A ver Has votado no opio con 50 Una polla Lo has trucado Has apostado solamente 50 Y una polla Una polla Una polla Es mentira Una polla Mentiroso Cotiza más el no, claro Porque es menos probable Tú imagínate Sabes, en una carrera de caballos Hay 6 caballos Uno se llama Shokas Tiene la polla gigantesca Una mandíbula de hierro Y tiene unas cerraduras hiperpoderosas Y además es rank 1 En todos los juegos ¿Apostarías en su contra? Solo un imbécil apostaría en su contra Por eso se paga más ¿Qué se va a pagar más? ¿Que gane Shokas o que ganen los demás? Hombre, siempre se va a pagar más Que pierda Shokas Porque cuando pierde Shokas Nunca Claro cabrón Hablando del caballo digo Yo alguna vez pierdo Pero el caballo nunca Hombre Solo los betas votaron Sí, tu madre me agarra de la berenjena Toma He baneado al que no era Que se joda también Toma Me la suda ¿Qué pasa? 5-1 ¿Qué? ¿Qué? 1 true Sheras 1 true Sheras A ver lo que juega este tío Sheras Pero no juegas Sheras ¿Estás jugando Sheras? ¿Estás jugando Sheras? Entonces, yo tomo... Le estoy biteando para que juegas Sheras Well, I guess Ok Si juegas Sherath, mejor, crack I just love Sherath Y una carita sonriente ¡Calla, calla, calla, calla! Es un mind game Imbécil Le estoy baiteando para decirle Juega Sherath, que lo juegas bien, hijo de puta Que te meto Es un bait, idiota LOL What an actual monster Cállate ¿Qué? Sí, sí Quiero que me enseñe su Sherath Y con Sherath quiero decir su enorme polla Hijo de puta Quedó como un fanboy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le chupo la polla si juega a Sherath Se lo pongo I will suck your cock If you play Sherath Because I love Sherath Shut up, bitch Juega Sherath Enséñamelo ¡Juega Sherath! Ya te he chupado la polla lo suficiente Hijo de la gran puta Juega Sherath, cabrón Me encanta jugar contra... Uff, Sylas Sherath contra Sylas No creo que sea un gran campeón La verdad Nah, igual Igual es mejor que no juegue Sherath, eh Igual le pegan una tunda ¡Calla! Lo he baiteado Seguro que no tenía ganas de jugarlo Pero me la suda, tío Tiene 6 de KDA en 10 games O sea, juega a Sherath Hijo de puta El siguiente game juega lo que te salga de la polla Pero este game juega a Sherath, cabrón Me da tiempo a mear Bienvenidos a la grieta del invocador 30 segundos para los súbditos Voy a abrir directamente con mi enorme polla Cállate ya la boca No Esto Vamos allá ¡Goku! 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 Muchas gracias Muchas gracias ¡Goku! Por fumarte un peta Podían haber estado aquí Y me comía una polla Eh, colega Podían haber estado aquí Y me comía una puta polla Eh, me hago un full clear Es chaco No voy a smitear Porque total Me acaban de hacer un full impresionante Así que No me voy a hacer un full clear Vamos a confiar en que vamos a poder matar He hecho fatal este full Pero no pasa nada porque tengo smites Who cares Vamos allá He hecho muy, muy mal este full Pero estoy ok Estoy ok Oh, y no le di a los dos Fuck, esto me va a hacer perder más de tiempo Fuck Me cagué encima literal Y encima he gastado una pote antes de tiempo Soy un completo hijo de la gran puta Vale, es un... Eh, llorito Ok Se muere, así Vamos a cancelársela Vale, ha venido a guardear Atacar Atacar Y va No sabrán que se lo saco Flash Me la he jugado viniendo por aquí Pero tengo flash aún Es que me quiero hacer el... El... Mi campamento Se han hecho esto Oh Que Gucci ¿Puedo volver? Debo volver Debo volver Te ayudo A pushar Eso es Hostias Mierda Por greedy de mierda Por greedy de mierda Tío Por greedy de mierda Tío En algún lado tenía que estar Shaco Tío Es que me ha pasado por puto greedy de mierda Me lo merezco Me lo merezco Paseamos Eh Paseamos hacia bots Vete back Te va a divear 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 ¿Te da tiempo? Oh, te dio tiempo Nice Le has hecho perder más el tiempo ahí Bueno, este tío va a vaquear con mucha pasta ¿Verdad? Tengo que hacerme todo el paz Me jode Me lo estoy haciendo en el orden incorrecto Pero whatever Ay, que greedy he sido He sido muy greedy He sido un chico malo He sido un chico muy malo Este tío no ha vaqueado Este tío no ha vaqueado aún El Shaco Ah, sí, sí, sí Que ha vaqueado Habría parecido que no Vale, mucho cuidado con Shaco en medio Oh, me lo ha llevado Hijo de la grandísima No está guarded, eh ¿Nueve? Te pongo hasta arriba, amigo ¿Cómo que mascota? Te doy una off Y ya que te empapelo Me alzaré sobre ellos Ok Ok Popeo, nivel 6 Very, very nicely done, bitch Han matado a Twitch Abajo Muy bien Perfecto Vale, el alto 34 Estoy preparado En cuanto termine esto Paseo hacia arriba Y al heraldo directo Y lo tiramos en top Probablemente 59 Le está sacando mucho farm Esta tía Eso es bueno, tío Yo puedo 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 gankear aquí en un momento Puedo gankear aquí en un momento No, no, no Van a tardar mucho en pushear todo eso La están poniendo en slow push Vamos a comprarnos Me quedaría muy poquito ¿Verdad? Para comprarme Esta mierda ¿Verdad? Me voy a comprar dos espadas Porque soy un puto greedy Espera ¿Cuánto me debe de faltar Para comprar esto? Me debe de faltar bastante Compro dos espadas Vende Vende, 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 vende Ahí está Vamos Me debe de faltar bastante aún O sea que me compro dos espadas Y a tomar por el culo Voy full AD Porque total no puedo llevar las botas aún Así que paseo directamente hacia arriba No me dejo hechos los raids Se me suda todo el castellano Shaco estaba en boten ¿Es esto posible? No, estaba en medio Probablemente esté paseando hacia arriba Así que voy a intentar Llevarme yo al heraldo, tío A ver si me da tiempo a pasearme todo esto Antes de ir al heraldo Igual debería ir a mirar Esto me lo hago un momento, la verdad Lo voy a smitear Diego Vale, este El de arriba está Pussy Oh, buen escudo Me la suda que venga La saco en bot Me suda la polla Me va a venir el guarro este Pero me la suda Voy, diveamos Voy, diveamos Voy, diveamos Voy, diveamos Esto es durísimo Esto es durísimo No me jodas, tío Lo matas Nice Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Tío Era un heraldo tan bueno Era un heraldo tan bueno Era una sacada tan gorda de gameplay, tío Era una jugada tan perfecta Fuck Oh, tienes Silas arriba Y no tienes último Ah, estás fuera Eh, aquí, aquí Ah, vale Va a pegar el último Godshirath Ah, Godshirath ha fallado Me esperaba un poco más Me esperaba un poco más, la verdad Este tío ha baqueado de puta calle Oh, qué pena Oh, qué pena Me he calentado Me he calentado Me he calentado Imbécil, 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 imbécil Vale, tengo el aldo Tenemos que puxar O las dos terrestres Vale, quedan dos minutos veinte Para poder pillar placas Tengo que pegarlo donde sea Donde sea, donde sea Eh, Drake and Herald Need or bot Go, go, go Vamos, vamos, vamos Este mundo es delicioso Te tengo que vender Renata, lo siento Va por ti, va por ti, va por ti, va por ti Yo te bloqueo No salió del todo bien Pero me lo he llevado yo Así que, eh, supongo que está Eso lo ha jugado muy bien mis foños Ay, qué pena, tío Eh Tengo que tirar el Heraldo No ha salido del todo bien No pudimos luchar de la manera correcta Qué pena el último de luti de MF Si MF llega a estar posicionado un pelín antes Este tío se ha recuperado ahora con esas tres asisten Mucho, mucho cuidado ahora mismo con ese hijo de la gran puta Tiene que backer, va a tener que backer Tiene que backer Tiene que backer, tiene que backer Tiene que backer He has to back Go Push, push He has to back, push He has to back Vamos, 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 vamos Lo pongo un poco atrás para que podamos tirar un poco de la placa Cuatro Cinco Eso es Nos llevamos el gold Y voy back Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto 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 No cae la torre, pero Debe de quedar a un toque, vamos Ha quedado un toque, tío Bueno, mala suerte Estaba saco, tío Qué le vamos a hacer, coño No se puede tener todo en esta vida No se puede tener todo en esta vida, amigos No se puede tener todo Las 700 de gold que tengo ya Qué puto, puto campeón de mierda, de verdad Puto campeón de mierda, de verdad Puto campeón de mierda, de verdad Mira lo que lleva, tío Y me gana Puto campeón de mierda Está jugando lo perfecto, tú Me gana Tengo que hacerme esto Voy a hacerme esto, tío No me vas a tocar más los huevos Es que es todo AD, tío Me tengo que hacer esto solamente por este tío Me lo voy a hacer Es que me suda la polla Me lo voy a hacer O sea, solo por ese tío me lo voy a hacer, tío Me ha tocado los huevos, ya O sea, me ha ganado sin hacer nada Dándole cabezazos al teclado Le he esquivado todo Le he esquivado la E Le he esquivado el stun Le he esquivado tal Y aún así me ha ganado, tío Solamente porque tiene una habilidad Que es la puta W, creo Que es que la tiene cada 3 segundos Y que se cura un 30% de la vida Y ese plan, tío Pero qué cojones me estás contando, tío O sea, de verdad Qué coño me estás contando, tío Qué coño me estás contando Puto campeón de mierda Es un campeón que yo banearía siempre Es un campeón que me parece Que está totalmente in balance Eh, Silas De verdad Me parece el mejor campeón de medio Honestamente El campeón más fuerte que hay en medio, tío Un puto orangután Como este tío Que es un puto plata de mierda Que no se entera ni de dónde Pide al aire Y me acaba de ganar un uno contra uno A un tío que le saca 5 divisiones Es lo que hay, tío Hasta jugándolo bien Perfecto, eh Me gana Porque es un puto Silas, tío Es que es lo que hay Es un campeón que gana todos los unos contra unos O sea, es literalmente inganable Me gustaría hacerme esto, pero Sí, sí Quieren venir a por mí Pero no te preocupes Yo estoy bien Que farme, que farme Yo no me voy a hacer el heraldo No pasa nada Voy a pillar aquí un pink Oh No vas a carrilar este game, Silas No te preocupes Este game lo carrileo yo No te preocupes, Silas Este game lo carrileo yo No, tú Tú no vas a carrilear esto Te digo yo que no Te digo yo que no Te dejo puchando Afilando mis garras Es muy fuerte con el root Un saludo Pues un saludo ¿Voy? Joder, no me di cuenta Que estaba el track up No No me di cuenta De que estaba el track up Tío No me di cuenta De que estaba el track up Tío Joder, vaya fallo Tío He cometido ahí Se me fue la olla Tío Se me fue la puta olla Se ha reseteado Hostias Oh Eso es Posición de emboscada No hay tiempo Podemos hacer el Nashor Si queréis Yo tengo en 30 esto Voy, 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 voy Bueno ¿Podemos hacer Nash? Yo puedo hacer Nash ¿Podemos hacer Nash? ¿Me curas? ¿Me curas? Gracias No puedo, yo no puedo Yo no puedo Me muero Yo no puedo Yo no puedo Me muero Me mata No sabía que cambiaba de target O sea que no cambiaba de target Tío, la verdad Me podía vertir a la ulti Creo que bueno ¿Ulti? No te has tirado la ulti Eres completa basura Eres completa basura No has gastado la ulti En nadie, cabrón No has gastado la ulti En absolutamente nadie Tu madre me agarra muy fuerte De la berenjena O sea, tu madre muy fuerte Me espachurra la berenjena Muy fuerte La verdad No sé por qué No sé por qué lo haces Pero me agarras muy fuerte La pastilla Vale, paseo hacia abajo Y hacemos rake No creo que se hagan paro ¿No? Este mundo es delicioso Dios Esmitealo por vida Sí, claro Y me quedo sin smite Para que entre Shaco Y me lo limpie Claro que sí Ahora mismo hago eso Sí Me voy a curar Para que me lo esmite Shaco En la puta cara Claro que sí Antes prefiero no hacerlo, cabrón O sea, se lo voy a flipear A Shaco sin smite ¿No? Y le meto una Q Como smite Claro que sí Yo tengo que contar Con que Kayle le dé a la R O que me cure Una de dos Si no hace nada Ahora hablas ¿Cómo no hablaste En toda la partida? Con la paliza Que te han dado Como para hablar Como para hablar Asesinado doble Voy a quitar el delay Aunque sea español ¿No? Aunque sea español Voy a quitar el delay Para darle un poco De ventaja a Yorick Oye tío Te pongo sin delay ¿Vale? Por las risas Mírame el minimapa Ahora como me gane Hostia Si me gana Si me gana Me cago encima Estoy yendo A esto Hostia No tengo smite Oh Lo he jugado mal Tío Que pena La jugué mal Tío Tenía que haberle Es que no sabía Que en el aire Me podía meter Fear La verdad No sabía Que en el aire Me podía meter El Fear La verdad Cuidado que se pone Cuesta abajo la partida Chicos Cuidado que se pone Cuesta abajo la partida Tengo que volver a meter A Goku No, no, no No, no Va un rey Que está bien Esta ya está tirando Absolutamente todo Si le pueden parar El back Sería la polla La verdad Si me dicen Tirar el back Porque Le da tiempo Tirar la torre Levanta el Shaco Vale Está bien Torre down Ahí está Shaco Perfecto Está bien Está bien Sal y sesgar Paaam Paaam Vale Nos queda Un Drake Para tener el combo Y podemos Force Ay Que pena Que no te haya pillado Que pena Que no te haya pillado Que me hacía un 2x1 Ahí De puta madre Eso es greedy Por mi parte Es muy greedy Por mi parte Pero es que pensé Que podía La verdad Ay que mal eso Kale Creo que es mejor Que venga la fight Kale Creo que es mejor Que venga la fight Porque su ultimate Es muy bueno Y nos puede salvar La vida a mi A Xerath A quien sea Creo que es más útil En fight Que haciendo split Ya ha tirado todo Solo que ver el inhibidor O sea Es mejor que venga la fight Y que ganemos la fight Porque la fight La ganamos 100% O sea Si tengo su escudo Están fuera Eso de los números De las ultis ¿Cómo se hace? No sé a qué te refieres Es que puede que perdamos el game Joder Joder de verdad Kale quiere perder la partida Creo Creo que Kale quiere perder La partida Literal Creo que Kale quiere perder La partida Tío Eso puede ser problemático La verdad Esto estará guarded No sé si esto está guarded Necesito saber Donde está Soraka Para matarla Quiero matar a la puta Soraka ¿Dónde está? Tengo en 13 Lo de limpiar ¿Están haciendo eso? No me jodas No, no, no está No está No está No está No está Bueno, bueno, bueno Un buen poco Cuidado aquí Oh, tías Oh Han entrado en Invis ¿Cómo coño? Se estaba saco en Invis Con una Ah, me he comido la trampa Claro Oh, eso es un puto problema Tío Tienes que tirar esto Tira esto Tira esto rápido Push Push Dei Baron Push 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 Dei Baron Dei Baron Push 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 Puchad todo lo que podáis Dejad que hagan el Baron Vosotros pushad Puchea, puxea todo lo que puedas Que tardan un ratito en hacer el Baron Id push Id push Venga, va, 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 va Tiráis todo lo que podáis Eso es Se hacen el Baron No pasa nada Joder, no le tengáis miedo Por favor Es que me cago en la madre Que me parió Colega Estáis tres tíos No podéis tirar la puta torre Colega Joder Joder Tío Hostia No tengáis miedo Coño Treinta segundos Treinta segundos Vamos, vamos Joder, estoy jugando yo mal ahora Estoy jugando yo mal ahora No, Xerath No te puedes morir ahora Tío No te puedes morir ahora Tío No te puedes morir ahora Tío No te me puedes morir ahora Tío Colega No puedes morirte ahora No te puedes morir ahora Tío No podemos, tío No podemos Es que no podemos, tío Tengo smite Tengo smite Tío, tío 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 Lo he jugado mal eso ¿Me hago esto o me hago esto? Me hago esto Lo he jugado mal, lo he jugado mal eso He sido un poco greedy He sido un poco greedy La has matado pero no es worth it La has matado pero no es worth it Tengo que estar muy focused Si no puedo perder yo el game O sea este game depende totalmente de lo que yo haga Y esta tía Esta es un FK, literalmente La Kayle es un FK, no va a participar en ninguna fight No va a hacer absolutamente nada más que hacer split de mierda Pusheando lentísima, no sé por qué A ver, a ver, a ver si Kayle va a hacer algo esta vez ¿Vas a hacer algo? Never fucking mind La ha dado, esa la ha dado Los 5 ultis que no han hecho absolutamente nada Soy level 15, me gustaría popear el level 16 Pero anyways Voy a tirarme el Joumu y voy a tirar para adelante Vamos, vaya No me voy a terminar el Malmortius porque quiero hacerme el Guardian Angel ya Ese tío está media vida, venga, tira de eso Bueno, Kayle parece que por lo menos pega Otra cosa no Buah, le acaba de one shotear Ese daño no se lo esperaba Vamos, 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 vamos Parece que Kayle ha despertado Venga, hombre Ah, soy un hiper carry de cojones Soy un hiper carry de cojones Soy un hiper carry de cojones Pedazo de puto hiper carry que soy, colega Soy un hiper carry Eso sí, me he empozado un par de veces este game Me he empozado, me he empozado Las cosas como son O sea, me he empozado un par de veces ¿A quién le doy honor? A todos menos a Kayle, desde luego Se lo doy a Xerath La ha cagado varias veces No le quiero dar honor, honestamente Se lo voy a dar a Renat O sea, Xerath no se merece hacer este game, la verdad No se lo merece Ha hecho una partida bastante floja Y Renat ha jugado bien, la verdad Renat ha jugado bien, pero bueno Ehm, vale Nada, soy completamente imparable Ehm, no sé si seguir jugando, la verdad No sé si seguir jugando Ehm, ¿qué hora es? Las 21.43 Ehm, prueba Rek'Sai Tú eres gilipollas Es que me voy a poner a probar campeones ¿Quieres una hostia o algo así? Cállate la do, compro Estoy ganando todos los putos games con Kaze Y me voy a poner a probar campeones Cállate la puta, hijo de la gran puta Oh Hacemos una cosa Voy a Voy a mirar primero la lista Vamos a ver Primero, ¿cómo vamos? Lo primero de todo es ¿Dónde estoy en la clasificación? Porque me estoy sobrando, la verdad Debería estar de primero Por mi nivel de gameplay Estoy 26 21-16 Bastante peor de lo que recordaba A pesar de hoy haberme hecho Es que ayer me hice un 3-7, tío Es que ¿cómo me hago un 3-7, tío? Ayer jugué No jugué Jugué mal varios games, la verdad Jugué varios games que jugué mal ¿Qué vamos? 6-1 hoy ¿Vamos 6-1 o vamos 7-1? ¿Vamos 6-1 o vamos 7-1? No se ha actualizado aún Vale Llegaste al Startup 4, ¿no? ¿Vamos 6-1 o 7-1? ¿Cuántos games hemos jugado hoy? 6-1 Míralo en OPG Tiene razón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale O sea, vamos 7, 6-1 6-1 Este game que perdí ayer El último Madre mía Madre Este que perdí hoy Es que todos los games que pierdo Son pegando unas palizas, tío Wow Son games que no me merezco perder Son todo games que no me merezco perder Literal O sea, estoy súper ajeaz La verdad Vale Esto no está actualizado Realmente iría Es que, tío Con 21 wins Lo mismo que Necro No es posible, cabrón Lleva 14 O sea, por haber doceado tanto He perdido 7 victorias ¿Cómo es posible, tío? 7 victorias What the fuck Es un completo Nonsense No lo entiendo, tío Solo le saco 16 LPs Ya, pero es que Solo por las placements Me ha sacado tanta ventaja Joder, lo que he tenido Que remar, colega Wow Lo que he tenido Que remar Qué bárbaro O sea, que estaría en oro Si llevo a hacer unas buenas placements Ya estaría en oro Literal Ya estaría en oro, macho Cago en Dios Qué putada Es que este game No lo tenía que haber perdido Ni este tampoco Este Bueno, este vale Aún así este game Empecé 2-1 Pero claro Es que Mira lo que tenía arriba, tío 1-8 Es una Lilia Top Es que Cagaría en la puta cara A CIR 1-6 4-9 1-8 Claro, es que Como para ganar, ¿sabes? Como para ganar con una panda retrasada Se encima me tocó contra un tío Que era malísimo Un pedazo de wannabe El tonto este Español Vaya subnormal El Jordi Pro Pedazo de malo Hardestukengold Puto imbécil La madre que lo paría Puto pedazo de malo Es lo que hay Pero es que La movida es ¿Cuántos games yo tendría que ganar? Vamos a terminar de ver el vídeo De los mejores momentos De mi enorme polla ¿Cuántos games tendría yo que ganar Para llegar a oro hoy? ¿Cuántos games tendría que ganar? ¿Tendría que hacerme una win streak De cuánto? 22-16 Estoy con 41 LPs O sea, tendría Y me saltaría la promo Espero Es que igual no Igual no me salto la promo Que es lo más gracioso de todo Igual no me salto la promo Que es lo más gracioso de todo No te puedes saltar la promo de ligas ¿En serio? ¿Cuántos LPs me están dando? ¿Cuántos LPs me han dado? 24 ¿No? Estaba con 17, ¿no? Estaba con 17 LPs Estoy con 41 O sea, 17 más 4 21 más 20, 41 Me han dado 24 puntos Joder, con 24 puntos Deberían saltarme, ¿no? Deberían saltarme, tío Si se puede saltar Deberían saltarme Pero es que Igual no es suficiente Ya Claro, pero es que A lo mejor necesitaría Un winrate mucho más alto, ¿no? A lo mejor con 58 No es suficiente Porque 58 no es tanto ¿Sabes? O sea, es que La movida es perder 7 games ayer Si ayer no llego a perder 7 games Y llego a hacerme un A perder 3 Pues estaría con 11 O con 12 losses Y iría con 65 O 70 Pero es que claro Es que ayer perdí Como un camión 100% saltan, Shokers Yo no lo tengo tan claro Yo no lo tengo ¡Ricky! ¡Grande con esas 5! Muchas gracias, tío Por apoyar el canal Con esas 5 sus regaladas Te lo agradezco mucho, hombre Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Muchas gracias también a Crise A Momishiello Muchas gracias a John Lennox A Baxter A JBD Tíos Gracias a los cientos Y cientos Y cientos Que os suscribís todos los días De verdad Gracias por apoyar todo esto Os lo agradezco De corazón Muchas gracias, tíos Hombre, DeleteWid ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias por los 11 meses Te lo agradezco mucho Espero que todo muy bien, tío Muchas gracias ¿Se puede mirar el MMR al que estoy? ¿En qué página lo puedo mirar? A ver, en RPG me estaré pegando con oros, ¿no? Silver 2 Solo este game ha sido de oro 4 Oro 4 O sea, realmente no estoy muy arriba O sea, estoy un poco por encima de oro 3 Un poco por encima de oro 3 Es mi MMR Bueno, pues tiene toda la pinta De que me podrían saltar, ¿no? Tiene toda la pinta De que me podrían saltar ¿Qué? Oh, Diana, no No he podido banear a Diana Oh Oh, me la han baneado De puta madre De puta madre Buah, first pick Can I... Vale Lo que no te mata Te hace más Débil Irelia Ari Wow No me gusta, la verdad Que no sea un Gunplan Eres No, Doddgea 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 Dude You're not You're not a de carry Dude You Are not a de carry What the fuck I can't dodge Doddgea Trems or re Please Tío No me hagas esto Te lo pido, por favor Please No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Por favor Set, please Don't do this to me No me hagas esto, tío No me hagas esto, tío Te lo pido, por favor, tío No me hagas esto, tío No me hagas esto, tío Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Menudo hijo de la gran puta El set este Menudo hijo de la gran puta Este tío Menudo hijo de la grandísima puta Menudo hijo de la gran puta Este tío Menos mal que con Twitch es viable junglear Menudo hijo de la grandísima puta Este tío se juega AP o AD en la jungla Joder, macho ¿Qué se juega? AP o AD En la jungla Se juega con Presti Attack, además A ver Jungle Vale, en la jungla No hay prácticamente partidas de Twitch Jungle AP para los ganks en la jungla Tienes mucho ADB AP Ah, ahora te sales No del game Ah Vale, 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 sí Ahora te has desconectado, ¿no? Vale, vale Vale, a buenas horas Es subnormal de mierda A buenas horas Tengo que meter al Goku A buenas horas You're going to love this Trust me What you're seeing now Is my normal state This is a Super Saiyan And this This is what is known as a Super Saiyan That has ascended past a Super Saiyan Or Joder tío, vaya puto hijo de la gran puta Vaya puto hijo de la gran puta Vaya puto guarro de mierda Supongo que me subiré la E de primera No lo sé Llega la muerte desde las alcantarillas Joder, putos malos de los cojones Puto subnormal de los cojones, tío, de verdad Ahora te sales del game, ¿no? Después de hablarme Puto hijo de la gran puta, de verdad Cago en su puta madre, tío Ay, Dios, y encima matan al tonto este de los cojones Bueno, ya tocaba que me troleasen, tíos Ok Sí, sí, bueno, pulea, putas No le das Qué potente Todos los dejamos, llevan a la cloaca Hasta tengo, Lucas La tía está muy, muy, muy activa No tenemos top laner Vamos a poder hacer remake Vamos a poder hacer remake Vamos a poder hacer remake, creo Me lo podría jugar el game O sea, si el tío juega Pasa que la Aria ha jugado muy, muy pasiva Para hacer una puta gold, tío, de cojones O sea, me estoy francamente sorprendido No podemos hacer remake No podemos hacer remake No podemos hacer remake Oh, Dios santo de mi vida No podemos hacer remake Oh, Dios santo de mi vida No podemos hacer remake, tío No podemos hacer remake Porque se conectó el muy imbécil No me lo puedo creer, colega No me lo puedo creer, colega No podemos hacer remake, tío Soy pegajoso, así que no te me acerques Oh, Dios santo de mi vida Oh, Dios santo de mi vida No me lo puedo creer, colega No me lo puedo creer, colega No me lo puedo creer, colega No podemos hacer remake Riot, me cago en la puta De vuestra madre, de verdad Que esto no te puedas hacer remake Es que me cago en vuestra puta madre, tío Vaya puto juego de mierda tenéis De verdad Que esto no sea remake Me cago en vuestra puta madre, de verdad De verdad que es que Hay que tener poca puta vergüenza, de verdad Y encima me van a robar esto, tío Es que encima me van a robar esto, tío O sea, literalmente no puedo jugar, colega Solo se puede... Es que me cago en la puta madre que los parió Enhorabuena Riot por el juego de mierda que tenéis, tío De verdad Que patético, de verdad, colega Que patético, de verdad, colega Me tengo que comer un game con Twitch Jungla Un tío se va Nada más empezar el game y no puedo hacer remake, tío Y me voy a tener que comer un menos 20, tío Yo es que me cago en vuestra puta madre, de verdad Me cago en vuestra putísima madre, de verdad O sea, de verdad Es que me cago en la madre que os parió Soy nivel 3, colega O sea, es que De verdad que me cago en vuestra putísima madre Me cago en la madre que os parió Hijos de la grandísima puta Mira que es fácil hacer este puto juego, tío Y aún así os cagáis encima De verdad De verdad, esta tía Esta tía, de verdad ¿Qué coño está haciendo, tío? ¿Qué es Challenger? Esta tía Venga ya, tío, colega O sea, de verdad Esta tía está jugando tan pussy, tío La madre que me parió, colega Joder Es que me cago en la madre que me parió Qué pasada, colega Que no puedo hacer remake de esta partida, tío Es que me cago en vuestra puta madre, de verdad, eh De corazón me cago en vuestra puta madre, tío De puto corazón, tío De puto corazón, tío Hijos de la grandísima puta De putísimo corazón Vaya panda de mataos No puedo hacer remake en el minuto 5 de esta partida, tío No puedo hacer remake aún, tío No puedo hacer remake de esta partida, tío Es que de verdad, loco Increíble, loco Vaya puto El juego más jugado del mundo, tío El puto juego más jugado del mundo, tío No me lo puedo creer, colega No puedo hacer remake de este game Es que es increíble, loco No me lo creo, colega Es que no me lo creo, colega No me lo creo, colega No me lo creos Un invocador ha dejado la partida Nada, me queda FK Chupadmela Chupadmela No voy a jugar esta partida Vamos Me va a quedar FK, tíos O sea No voy a jugar la partida, tíos Vamos a ir mirando esto Y nada, gracias Riot, tío De verdad Tenéis un juego de puta madre Muy bien hecho, eh, tíos De verdad, muchas gracias, tíos Muchas gracias, de verdad, eh Gracias por este game Os lo agradezco Gracias por quitarme los putos LPs Y quitarme el MMR Gracias, tío Después de currármelo todo el puto día Muchas gracias por hacerme esto, tíos De verdad, eh, os lo agradezco Gracias por no dejarme hacer remake A un tío que se va a FK En el segundo uno de la partida Se ha conectado un segundo Y se ha ido de la partida Y no puedes hacer remake Se os tendría que caer la puta cara de vergüenza Se os tendría que caer la puta cara de vergüenza De que pueda pasar esto en una partida Se os tendría que caer la puta cara de vergüenza De verdad Se os tendría que caer la puta cara de vergüenza De tener un juego así de mal hecho De verdad, eh Se os tendría que caer la puta cara de vergüenza Nada, pues supongo que me iré No sé si seguiré jugando, la verdad Eh... No sé si seguiré jugando, la verdad Son las 10 de la noche A ver Si no me tengo que... Rayos, si no me tengo que comer 15 minutos aquí Me voy Si me hacéis el favor ¿Me podéis cerrar esta puta partida, tíos? ¿O me tengo que quedar aquí? ¿Me tengo que quedar aquí? ¿Todo el game o qué? Pregunto, tío Es que, de verdad ¿Qué coño es esto, tío? O sea, es que no lo entiendo, colega Al minuto 10 Me tengo que comer este puto rato Hasta el minuto 10 Qué puta vergüenza de compañía De verdad O sea, esto lo tendríais que solucionar ya En cuanto pasa esto delante de 20.000 personas Tendríais que decir Oye, esto está mal Vamos a cambiarlo ¡Ya! ¡Ya! O sea, esto no puede pasarle a un jugador Que un tío se te vaya En el segundo uno de la partida Y no haya remake No le puede pasar a un player No puede pasarle a un player Se le mete una penalización al tío que se ha ido Y punto ¿Cómo es posible que esto pueda suceder En el juego más jugado del mundo, tío? En el que se supone El juego más competitivo del mundo ¿Cómo es esto posible, tío? Es que de verdad No, es que Si el tío se conecta solo un segundo Se buguea Pero cállate la puta boca Cállate la puta boca ¿Cómo que se buguea Ni que pollo ha solucionado Y que esto no pueda pasar? ¿Cómo es posible que esto sea viable? Qué puta vergüenza de juego, de verdad Qué puta vergüenza Tendría que dar puta vergüenza, de verdad Que esto pueda pasar en una partida, tío De verdad Estamos aquí cuatro monigotes, tío Esperando a que se termine la partida, tío Gracias, Riot, tío Devolverme mis putos LPs Qué puta vergüenza, colega De verdad ¿Y esta tía qué? ¿Es un bot? ¿O algo así? ¿Esta tía qué? ¿Es un bot? ¿O qué? Ah, ahora Riot ¡Qué grandes, Riot! ¡Diez minutos en una puta partida! ¡Muchas gracias, Riot! ¡Qué grandes! ¡Diez minutos y menos veinte LPs! ¡Gracias, Riot! ¡Qué grandes! ¡Qué buen trabajo, Riot, tío! ¡Wow! ¡Y jodiendome el MMR! ¡Qué bien! ¡Qué buen trabajo, Riot! Impresionante Me quitan ocho LPs Y me joden el MMR ¡Qué bien, Riot! Buen trabajo Muchas gracias, Riot De verdad Muchas gracias por la cuenta Y muchas gracias por comerme un puto game entero Muchas gracias, Riot De verdad, eh Muy bien Very good game design Muy bien gestionado, tío Enhorabuena, Riot Buen trabajo, tío Enhorabuena, Riot ¡Hostia! ¡Qué puta vergüenza, colega! Os tendría que dar puta vergüenza Tener un juego así de mal hecho Os tendría que dar puta vergüenza, colega Que un tío se pueda comer Esto me lo puedo esperar en la Season 2 Pero que esto pase En la Season 12 Me parece una puta vergüenza, colega Que un tío que se ha desconectado instantáneo, colega Es que os lo quiero enseñar Porque se ha desconectado instantáneo Porque seguramente el tío Después de haberla cagado Habrá tenido remordimiento de conciencia Y haber dicho Venga, me salgo de la partida Y que hagan remake O sea, literalmente Ha tenido que pasar eso, tío Porque si no me sorprendería, tío Que sea O bueno, a lo mejor el retrasado mental Porque al ser plata Igual no se entera de absolutamente nada Y el tío quería Dogear la partida Pero no lo supo hacer Porque el tío Mirad cuando se fue del game Mirad cuando se fue del game Atentos, eh Atentos Literalmente acaba de empezar el game Astronomy se va de la partida Y no se puede hacer remake Y no se puede hacer remake Tres minutos Y no se puede hacer remake O sea, os tendría que dar puta vergüenza Tener este juego así de mal hecho Os tendría que dar puta vergüenza Tener el juego así de mal hecho De verdad Os tendría que dar puta vergüenza De verdad, tío Os tendría que dar puta vergüenza Que esto pueda pasarle a un jugador Y a mí me la suda Que estoy en un solo queue challenge Y no me importa No poder ganar Por vuestras putas mierdas Y porque me toquen retrasados Cada puto game A los que no le puedo decir nada No pasa nada Pero encima esto Encima esto Es que os tendría que caer la puta cara de vergüenza Que esto no se solucione ya Esta semana Os tendría que caer la puta cara de vergüenza Me suda la polla el tiempo de development Que necesitéis para hacerlo Ni que fuese tan difícil Que es un sistema que ya tenéis Pero mal hecho O sea, me parece una puta vergüenza Que esto pueda pasar en un juego competitivo En el juego más competitivo del mundo Se supone Y te puedes comer un game Se te va un tío a los 10 segundos A tomar por el culo Ah, vale, muy bien De puta madre Para que la gente no abuse Dicen por ahí Tú eres gilipollas Tú eres gilipollas Este sistema ya funciona Y nadie abusa La pérdida que te hacen es gigante Si te vas de un game Si un game ha empezado Lo dodgueas Te vas de la partida Y se hace remake del game La penalización que recibes Ya es lo suficientemente grande Que es lo mismo Que tendría que haber pasado ahora Pero como se ha conectado Ha estado conectado 5 segundos O 10 segundos Ya no se puede hacer remake ¿Tú estás de puta broma? ¿O qué? ¿Estás de puta broma? O sea, me acabas de reventar El puto MMR Y reventarme la win streak Solamente porque el juego funciona mal Pero ¿qué coño me estás contando, tío? O sea, ¿qué cojones me estás contando? Eso no debería pasar en el puto juego En el que se supone El juego más competitivo del mundo Hombre, no me jodas, tío Llego a estar en una promoción O algo así, tío Y bueno No me responsabilizo De lo que pueda decir Vamos En un directo Que puta vergüenza Vamos Que puta vergüenza Es lamentable Lleva pasando ya varios años Y se siguen rascando los huevos Año tras año Yo qué sé, tío Si es que a mí eso me da igual No me importa, tío Si es que a mí eso no me importa, tío Lo que me importa es que eso no tiene que pasar, tío A mí no me importa lo que se rasquen los huevos O que se dejen rascar Yo lo que quiero es que el juego sea competitivo, tío Y si un tío se va de la partida No puede pasar esto Aunque hayamos tenido un problema En la Champ Select Da igual, eso es problema nuestro Yo puedo jugar la partida con Twitch Pero no puedo jugar con un puto AFK ¿Sabes? Que es una putada Ya lo sé, coño Jugar una partida con Twitch jungla Yo no sé junglar con Twitch Pero bueno Es lo que hay, tío ¿Cómo detectas si a alguien se le ha caído internet Y va a volver a entrar? Me importa una mierda Un tío que ha perdido los tres primeros minutos de la partida Que se joda Punto Si te funciona mal internet Te jodes Me voy a tener que comer yo tu puta partida Porque te funciona mal internet No me jodas Es culpa mía Que se te haya caído internet Y que no vengas durante los tres primeros minutos de la partida a tu línea Eso es insalvable, colega O es que eres idiota ¿Cuántas waves te has perdido? ¿Cinco waves? Eso no es remontable, cabrón Estás jugando con uno menos Se te ha caído internet ¿Y a mí qué me importa? Si a mí se me cae internet Lo que quiero es que mis compañeros No pierdan por mi culpa ¿Qué menos, no? De buen compañero ¿Qué menos? ¿Se me ha caído internet? Bueno, pues me toca palmarlo ¿Qué le voy a hacer? ¿O qué creéis? ¿Que a mí nunca se me ha caído internet en una partida? ¿O qué? Mi internet es invulnerable a las partidas Estás de puta broma Joder ¿Me ha caído internet? Bueno, pues me jodo Es lo que hay Me lo como yo ¿Qué quieres que te diga? ¿Se lo van a comer? Nos lo comemos los cinco Por tu puta culpa Y me como una loss Aunque sea mi tibada Que me jode el puto winrate Que me jode la racha Y que me jode todo En vez de un remake Hay que tener poca puta vergüenza, hombre En una partida en la que un tío Se ha ido a los 15 segundos de la partida Venga ya, hombre Es que no me toques los putos huevos, vamos No me toques los putos huevos Y encima me jode la puta racha, tío Es que de verdad, loco No debería jugar ahora mismo Con el mental que tengo Porque acabo de perder totalmente el mental La verdad Por la puta culpa del puto diseño de mierda de Riot Es que de verdad, colega No entiendo como esto puede pasar En el puto juego más jugado del mundo, tío ¿De quién es la culpa entonces? ¿De quién cojones va a ser? De Riot ¿Qué culpa tiene el tío? Si se le ha caído internet O si se quiere salir de la partida Para que los demás no perdamos Esa es decisión suya Está mal hecho el juego O sea, el juego solamente te cuenta un remake Cuando el tío no se conecta A la partida O sea, si se conecta y se le cae internet No cuenta el remake ¿Pero qué cojones es eso, tío? El remake te tendría que contar Hasta el minuto uno No, hasta el minuto uno no Hasta el minuto treinta Hasta los treinta segundos Primeros Y que el juego detecte Si ha habido contacto entre algún jugador O se ha gastado algún summoner o lo que sea Ya está Si se han gastado Pues ya no hay remake A tomar por el culo Sencillo hacer un sistema así Desde luego cualquier sistema Es mejor que esta puta mierda De que me tenga que comer Diez minutos AFK Diez minutos Estás de puta broma, colega Estás de puta broma, colega Estás de putísima broma Tienes que estar Bromeando, colega Es mala partida para Kha'Zix Debería jugar un AP Puedo jugar Zack Puedo jugar Echo Lo importante no es el tiempo que tienes Sino cómo lo usas Es que de verdad, tío Riot No podéis hacer esta puta mierda, tío De verdad No podéis hacer esto Es que la de True Damage, tío Es muy pesado Echo Está todo el rato diciendo Gilipolleces, tío Entonces no la quiero jugar, tío Cosecha oscura ese juego, ¿verdad? Mercado del futuro Calzado, me gusta Cazador de tesoros Impacto Me gusta, me gusta esta build I thought I am jungle Go jungle Go jungle I miss Graves 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 Tío Eres retrasado mental Dios santo de mi vida, tío Es que tengo Es que no puede ser, tío No puede ser que haya tanto retrasado En la cola No puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser No es posible, colega Que haya tanto puto retrasado Es que no me lo creo, colega La madre que me parió Pero esto qué cojones es Ay, soy te gordio ¿Por qué es subnormal o qué? Joder, la madre que me parió, colega Dios santo de mi vida Dios santo de mi vida, tío Holy fuck Pero qué cojones es esto, tío La madre de Cristo, tío La madre de Cristo, tío Es que no sé si dejar de jugar Voy a dejar de jugar Esto es injugable Esto es completamente injugable Este puto juego de mierda, tío Voy a esperar un rato, tío Vamos a ver un vídeo o algo, tío De verdad No puedo colear ahora mismo No sé qué está pasando, tío Es que estoy muy tilteado No sé si debo seguir jugando O sea, estoy completamente mental boom Después de esta puta mierda de juego Que tiene Riot, de verdad O sea, estoy muy mental boom ahora mismo No sé si seguir jugando, la verdad Es que me apetece seguir jugando, tío Porque estoy jugando muy bien, tío Pero es que no sé si seguir, la verdad Wow, tío Vamos a matar aquí, eh, Camil Camil, 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 Camil ¡Va! ¡Go! 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 ¡Dios! ¡Puta retrasada de mierda! Es que como jode que hagan esto, tío De verdad Es que esto se supone que es high yellow, tío Es que esto se supone que es high yellow ¿En qué lo están? Diamante 3, diamante 2 Es que se supone que este player está en diamante 2, tío Y no es capaz de entender un call tan simple como entra No es capaz de entenderlo, tío Es que, de verdad, es muy frustrante ser jungla Y decirle a la gente lo que tiene que hacer Porque literalmente como jungla eres como el profe El profe de la clase Está diciendo Tú tienes que ir aquí, tú tienes que ir aquí Tú tienes que venir ahora Tú tienes que pushar Sabes lo que hay High yellow Joder, diamante 2 no es high yellow, tío Está en diamante 2, 77 lepes Esto no es high yellow, hasta aux ¿Qué es high yellow, entonces? Es que, entonces, ¿a qué llamáis high yellow? Solo a challenger le llamáis high yellow De uno master Cállate la puta boca, Sergio Puto imbécil Cojones va a ser Solamente High yellow solamente Son los 3.000 mejores players de Europa Soy retrasados mentales, loco De verdad Soy retrasados mentales Joder Solo es high yellow master para arriba Cállate la puta boca, hombre Diamante 2, 72 lepes Es high yellow ¿Qué cojones no va a ser high yellow? Callaos la puta boca, hombre Estáis todos en oro Aquí hablando de cosas de mayores Fuck La puta boca, hombre De verdad, loco Que pasada, tío High yellow Y se ríe ¿No has pisado tú diamante 2 en tu vida? Cállate la puta boca, hombre Es que de verdad, loco Joder, macho Es que la peña, tío De verdad, tío Que gilipolleces Dice, no High yellow, jaja Como si fuese Como si cualquiera llegue a diamante 2 Literalmente el 99% de los que estáis aquí No habéis llegado a diamante 2 O sea ¿De qué coño estás hablando, tío? Literalmente 100% además No habéis llegado a diamante 2 El 99% de la gente que estáis aquí ¿Qué? Habláis con unas afirmaciones ¿Qué coño estáis diciendo? Cállate la puta boca, anda Claro que es high yellow, tío Llegar a high diamond es high yellow Diamante 2 y diamante 1 son high yellow, ya ¿Cómo no van a ser high yellow, colega? De hecho, debería considerarse diamante ya high yellow Es la penúltima división, colega Es la última división que tiene escalas La última Y no es high yellow eso, ¿no? No es high yellow solo master Los 6.000 players que hay en Europa que hay en master ¿O cuánta gente hay en master en Europa? Literalmente un 0,3% de los players están en master De master para arriba ¿Qué coño estás hablando, tío? Solo vas a llamar high yellow al 0,3% De los mejores jugadores Tú eres imbécil, hombre Tú eres imbécil Para que se hagan a la idea Mira, mira, mira Este es un muy buen indicador, mira Crack O sea, solamente vas a llamar high yellow a esto Solo esto es high yellow O sea, un tío Un tío que esté en diamante 3 y en diamante 2 Esto no es high yellow Solo es high yellow Los que están aquí en master, grandmaster y chan Tú eres gilipollas, hombre Tú eres gilipollas, hombre ¿Cómo van a ser solo eso high yellow? O sea, tú mira dónde está el grueso de los jugadores Son todo platas, joder Platas y oro bajos Bostets, la mayoría Entonces la gente ha pagado Para llegar a oro O llega Y se queda stuck Ahí O sea, ¿qué coño estás diciendo, tío? O sea, literalmente nadie llega Ya a diamante llega muy poca meña Pero Porque a diamante, mira Esto es un 2% 2 O sea, a diamante En diamante hay un Menos de un 1% de los players están en diamante Y en total No creo que ni que haya un 2% de jugadores Que estén de diamante 4 para arriba Porque si sumas todo esto No llegas hasta aquí arriba Si sumas todo esto No llegas hasta aquí arriba Yo creo O llegarás justito O sea que Solo hay un 2% Solo de diamante 4 para arriba Es lo que os dije el otro día Es lo que os dije el otro día Lo estuve explicando Que Yo me acuerdo de mirar el ladder Cuando hice pick Y había Creo que me ponía que había 0-4 O 0-5 De jugadores por encima de mí en el ladder en Europa Creo que eran 0-4 0-4 Y nunca he estado en Master Ni en Grandmaster Ni en Challenger Bueno, de aquellas no había Grandmaster Pero Había 5 diamantes De aquellas O sea, no me jodas, tío No es High Yellow Ah, vale Perdón, hombre Perdón, hombre O sea, si me dices que High Yellow es Platino Pues vale Pues yo también te diría que No No lo es Es Yellow medio Ni siquiera medio O sea Si fuésemos honestos High Yellow tendría que ser a partir de Platino Que es donde se acaba el grueso de jugadores Es decir Mid Yellow Por así decirlo Tendría que ser esto Low Yellow tendría que ser esto Y High Yellow tendría que ser a partir de aquí Porque si juntas todos los jugadores que hay aquí No juntas ni los que hay en Oro 4 Si fuésemos honestos y hablásemos con propiedad Llamaríamos High Yellow a partir de aquí A partir de Platino sería High Yellow Y esto sería pues Pues no sé cómo lo definiría Pero Super High Yellow O Como lo quieras llamar Pero vale Te cuento Diamante 3 Diamante 2 ya es High Yellow Joder O sea, es que si no llamas a eso High Yellow, tío Tío, es que de verdad, tío O sea, literalmente Hay Un No hay ni un 1% de jugadores por encima de ti en el ladder Si estás en Diamante 3 No hay ni un 1%, tío O sea, eso no es High Yellow Joder, macho De verdad O sea, en el WoW Yo, de verdad Llamaría Solo llamarías High Yellow A los Rank 1 Joder, macho Un tío en 2.900 de Rating No es High Yellow Me cago en Dios, tío La madre que me parió, colega Es que de verdad La peña Cómo le gusta Cómo le gusta decir tonterías, colega Mírate esto ¿El qué? Ahí Ah, mira Aquí te dice los porcentajes exactos ¿No? Mira, mira De puta madre 56, 48 Mira, Platino Un 10% de players llegan a Platino Un 2 Lo que os acabo de decir Ni siquiera un 2 llegan a Diamante 4 O sea, piensa que de Diamante 4 hasta aquí Solo hay un 2% de players O sea, lo que acabamos de ver más o menos O sea, en Diamante 2, 0.85 No, lo que os dije Diamante 1, 0.52 0.4 O sea, es 0.4 Master 0.23 Grandmaster 0.54 0.0.16, colega O sea Y solo es High Yellow esto Estás loco, hombre Solo llamas High Yellow al 0.23 de los jugadores Eres tonto, entonces O sea, entonces eres tonto Simplemente, eres imbécil Ya está, no pasa nada Eres tonto O sea, no sabes utilizar High Yellow O sea High Yellow es todo esto Todo esto es High Yellow Yo llamaría High Yellow a prácticamente Quizás Diamante 4 no Pero yo Diamante 3 Ya lo podría considerar High Yellow Sobre todo Diamante 2 En Diamante 2 ya hay peña muy buena Se nota que no habéis estado nunca Si hubieseis estado alguna vez Lo hubieseis visto En vuestras propias carnes En Diamante 2 ya hay peña Que juega de puta madre al juego Juegan de puta madre Son muy buenos Si eso no lo llamas High Yellow Estás loco Entonces ves a un tío En 2.800 en arenas Y como no es Rank 1 Pues No es High Rating No es High Rated 2.800 No es High Rated Tú eres imbécil Es como no llamar High Rated A mi 2.800 de RBG O sea Literalmente había 100 players encima de mí En el ladder en Europa O sea Estaba yo de 110 O de 120 O sea Literalmente era El quinto Rogue de Europa Y eso no es High Rated Ah bueno Perdona tío Hostia Perdona hombre El Rogue Top 1 de España No estoy en alto rating Ay perdón Hostia Perdona colega Lo siento Lo siento No lo sabía No sé por qué coño He cerrado eso La verdad Me he equivocado De lado Joder He cerrado la pestaña Y no la quería cerrar Ahí está Es más fácil de entender Con esto O sea Challenger 0,01 0,04 Es que mira Es que mira Un 86 O sea De verdad O sea High Elo solo es esto Venga ya hombre Eres tonto O algo así Eres tonto entonces O sea Entonces Lowelo O sea Tú a Platino No le puedes llamar Lowelo Para empezar A Oro Tampoco deberías llamarle Lowelo Pero Si Se le llama Lowelo De manera despectiva Porque está El grueso Hay un gran grueso De jugadores en Oro Pero realmente Oro es Elo medio No es Lowelo Lowelo es Iron Iron es Lowelo Bronze es Lowelo Silver es Lowelo O sea Realmente Oro y Platino Son Elo medio Elo medio Y a Platino ya Elo medio Tirando alto Y esto Todo lo demás Es Elo alto Diamante es Elo alto Y Grandmaster Master y Challenger Es Top Elo Yo lo llamaría Top Simplemente Top Elo No me jodas Otro español El tío Oh Ha jugado alguna vez A Nah Es que no tenía que haber jugado Esta partida Si es que estaba claro Que no tenía que haber jugado Esta partida Tío Lo sabía Sabía que no tenía que haber jugado Esta partida Crazy Ship No ha jugado en su vida A Gunplan Esa de Curry No tenía que haber jugado Esta partida Tío Cuanto Si dozgueo este game Cuanto me quitan Si dozgueo este game Cuanto me quitan Si dozgueo este game Los cambios Son buenos Cuanto me quitan Si dozgueo este game Porque este tío Es español Y me está troleando Este tío no ha jugado Gunplan en su vida O sea Este tío no juega Top De hecho Cuanto Es mi Tercer dozgue Es full smurf este Quizás sabe jugar Que coño va a saber jugar Tío Este tío sabe jugar A de Curry No GP Este tío Este tío es español Y me va a joder la partida Y no ha jugado En todo el día Obviamente es Sniper Obviamente es Sniper Me lo tengo que comer Me lo tengo que comer Hay alguien bueno En el equipo Me lo voy a tener que comer Supongo Pero Liria Es medio Me lo tengo que comer Me lo tengo que comer Me lo tengo que comer Es lo que hay Si dos días te meten Clavada del EP Y tiempo Los celos Me meten 12 horas Pero no sé cuántos LPs Creo que 15 Es que después de lo que Me acaba de pasar En el anterior game Tío La verdad es que Season 11 Jungle Life Que barbaridad Lo que acaba de pasar Son todos Smurfs Los otros También Y Don Corleone Lleva 27% De Winrate Don Corleone Es español El tío Don Corleone Es español Chicos 27% De Winrate Va 4-11 Oh Dios Y este tío No va a landear Un barril En todo el game Dios Santo de mi vida Que barbaridad Lo que tengo que aguantar Yo Que barbaridad Lo que tengo que aguantar Después de hacerme Un día impecable Y voy a acabar 6-2 Que es un número Asquerosamente triste Y que no me merezco Voy a acabar 6-3 Es que acabar 6-3 En un día En el que he performado Como hoy Es una puta vergüenza Que un player como yo Acabe 6-3 Un día como hoy Vas a ver Vamos a ver En un país Confiega Lo que te vas a ver Es mi estado normal Este es un mundo Este es un super saiyan Y este Este es lo que es conocido Un super saiyan Un super saiyan Un super saiyan Puedes solo Un super saiyan Tu Os tengo que quitar Tengo que quitar el delay Lo tengo que volver a poner, chicos Lo he bugueado Vale, me están hablando ya españoles En el otro equipo O sea, tenemos varios snipers En el otro equipo Vamos a ir muteándolos ya Tengo que volver a meter el delay, eh Lo siento Lo he hecho mal Y lo tengo que volver a meter ¿Vale? Lo que hay Lo pongo Es mi normal Esto es un Super Saiyan Y esto Esto es lo que se llama Un Super Saiyan Que ha ascended Past un Super Saiyan O Puedes llamarlo Un Super Saiyan 2 Lo he tenido que volver a quitar No sé qué coño Está pasando, chicos Se me está petando el ordenador O algo así Oh, Dios santo de mi vida Se me ha medio petado el ordenador No sé qué está pasando Tengo que volver a meter el delay Lo siento, eh Lo tengo que volver a meter Lo meto ya Lo harás de mí Lo harás de mí Lo harás de mí Lo que se ve ahora Es mi normal state Esto es un Super Saiyan Y esto Esto es lo que se llama Un Super Saiyan Que ha ascended Past un Super Saiyan O Puedes llamarlo Un Super Saiyan 2 Vale, creo que ya Ya me funciona bien, creo Ya me funciona bien, creo Está todo bien, está todo bien Vale Me voy a hacer un full clear ¿Vale? Tenemos varios snipers En el otro equipo O sea que vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Vamos directamente ya A mutearlos todos No voy a romper este Porque no me interesa demasiado Vale Vale El tonto de Laskan Me está escuchando ¿Vale? Porque es uno de los españoles Así que Nada Me voy a follar a su madre Cuatro veces Y luego pues ya vamos Vamos allá Me va a estar oyendo Así que tengo que estar callado ¿Vale? Lo siento No voy a ir cantando Lo que voy haciendo Porque con suerte Será un puto loser de mierda Y no se podrá permitir Ni siquiera tener dos pantallas Así que por lo tanto No voy a dar info De lo que voy a ir haciendo Que se jode Y que tenga que altavear ¿Vale? Por la noche hay muchos tontos La verdad Cuanto antes empiece el stream Mejor yo creo Vale Se la ha hecho GK Nice Vale me compro esto Vamos Voy a pasear Hacia robarle sus golems Es nivel 4 Es nivel 3 Perfecto No se ha hecho golems Yo creo O sea que está bien Ha gastado flash Joder La Kali Ha sido muy consciente De su daño Esta tía juega bien Ha sido muy consciente De su daño Muy consciente Me ha sorprendido Francamente La verdad Pero bueno Está bien Porque nos llevamos Kili a 6 Con su kill O sea que está bien Y se queda el doble buff Así que It's all good Vamos a robarle rápido Los balones Así podemos No puede llevarse nada Ari Qué pena Era un buen try Lo que estaba intentando Ari Pero No es viable Nice Nice Beautiful 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 Están muy lows Pero No voy a volverles a gankear aún O sea No me vale la pena Porque además ha baqueado Jinx Así que Tranquilamente Tranquilo Vamos a pasear de nuevo Muy muy tranquilito Ahí está Hecarim Te he dejado ahí el ward Para que lo vieses Y ahora me pillo mi limpiar Tranquilamente Y all good Perfecto Perfecto Me quedan 16 segundos Para pillarle smite Tío Si espero 10 segunditos Tío Voy a esperar un poquito Porque quiero Meter un gankeito 6 5 4 Ahí está Vale Vamos a ver Vale Ha baqueado Porque me está viendo ¿Vale? Es que este tío es sniper Entonces me está viendo Y aunque vaya con delay Al flash Puto imbécil Se la ha tragado igual Qué puto retrasado Flash Y eso que me está viendo Vaya puto retrasado Vamos a ver Hecarim estaba en medio ¿No? Guardea tío Guardea tío Guardea tío Guardea Guardea Colega Te lo estoy diciendo Ahí está coño Es que de verdad Se lo tengo que decir yo tío Que si no el tío No le sale No sale de él tío El poner un puto ward Colega Estoy yendo para bot ¿Vale? Vale Vale Don Salt Te lo sirvu Él es para bot No me puedo creer que me haya hecho este puto countergunk este tío Y metes ahora el exhaust Joder tía, metes ahora el exhaust La madre que me parió tía En serio, vaya countergunk me ha hecho este tío No me lo puedo creer colega Este era también español, no lo sé tío la verdad Vaya puto countergunk me acaba de hacer este tío La verdad Joder macho, que duro acaba de ser este tío Acaba de ser demoledor colega Bueno, Akali lleva 34 minions Eso es muy bueno la verdad, no me había fijado Pero es muy bueno, voy a jugar alrededor de Es que no sé si volverá a bot Tío, está saliendo todo muy mal en bot Joder que mal ha salido todo colega Tiene el vasillo Vadme la polla hijos de la gran puta Estoy mucho mejor que vosotros ¿Lo entiendes Asuka? ¿Esto eres capaz de entenderlo? Soy mucho mejor player que tú Solo lo digo por si no lo habías pillado Mucho mejor player que tú That's all Vamos a la caer Dejo aquí un pink Me voy a dejar el pink Me compro otro ahora Vale Ay Vale, estoy back in the game Gunplank no lo está haciendo mal del todo O sea que Eso está bien Tú no te mueres Voy a solarme el Drake En un momento Vale Esto está pink Unas marimbas de hostias Hijo de puta Seguid Seguid en este tío Hostias Vámonos 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 Akali está ahí Ay Te la he liado Te la he liado Vale Está bien Está bien Voy a backar No me voy a hacer el Drake aún Espero un poquito Me puedo hacer hell Al de tirárselo arriba También vamos Vale Me pillo dos espadas Vamos a ir full agro Porque no necesito Lifesteal de momento Estoy aplastando Al otro jungla La verdad Y mira que ha tenido La oportunidad De follarme Porque ha salido Muy mal la jugada Le mete charme Está muerto Nice I'm beautiful Que bien hecho Cabrón ¡Ahíííííííííeeeee! Que suerte ha tenido Que estaba Hanna también Ha tenido suerte que estaba Hanita también Si no ha llegado a estar Hanita Igual tenías un puto problema Hola gordo Oh, me la he liado Me la he liado, tiene mucho daño Que pena, que coincidencia Que estuviese ahí colega Que coincidencia, 550, no me llega No me llega, y parabota Estoy fuera, no puedo hacer compra Que pena colega No puedo hacerme la compra de esto, por cuánto Límite de duda 210 210, 330 Ah si, si que me llega, si que me llega De puta madre Ahí está Bueno, espérate ¿Cuánto me ha dado por el pink? ¿Cuánto me ha dado por el pink? Ahí está Me quedo el pink, coño No lo quiero tirar Me voy a hacer blue y voy Handel Handel, que estoy yendo Me lo hago con el blue Y así Me vuelve el cd de la star Rápido A chuparla A chuparla, hijos de puta A chuparla, hijos de la gran puta Voy No tengo No tengo esto Buah, esto Esto es problemático Voy a intentar Voy a intentar smitarlo con la Q Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto Voy a pillarme en breve Voy a pillarme en breve Es el este Supongo que se están haciendo esto Ah, se lo está haciendo el gun Joder, macho Me ha tocado un gun ¿Qué juega? Me lo puedo creer, colega Me lo merezco Después del game anterior, la verdad Me lo merezco Y Faimones Faimones me lo merezco Me ha quedado la puta marca esa bugueada Ya se me ha quedado, coño El sniper se está haciendo un 0-2 ¿Por qué? Pues porque le metí primero la polla en el culo Y luego en la boca Que es lo que suelo hacer con los Con los scrubs Cosas que pasan O que pasas de listo Oh, y me tenía que haber hecho los golems Me tenía que haber hecho los golems Es que papeaba el 11, tío Oh, lo tiene todo Una vista diferente Vale 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 Yo te ayudo a cubrir Vamos, vamos Mételo en barril a atrás Vuestra cabeza ha sido destruida Un saludo Pues un saludo ¿Están cleaning esto? Que pena no haberme evolucionado de salto Quizás me tendría que haber evolucionado de salto Cuando estoy tan ajeaz, ¿no? No lo sé Es que la W es tan buena, tío Que me dé vision y que ralentice tanto Y que Poké es tan buena, tío Que me jode, tío Que no... Que no subírmela Pero es que a veces me quedo en plan Joder, es que me podría haber hecho un penta Con la E, ¿sabes? Ahí me hago un penta con la E, ¿sabes? Y a veces cuando estoy tanta... Es que todos los games estoy super ajeaz, ¿sabes? Porque he participado en 14 de las 15 kills del equipo, ¿sabes? O sea, soy Dios, literal Cada game soy Dios Y hay games en los que... Ciertamente dudo si subirme la E de segunda, tío Ciertamente dudo No llego yo Tío puto imbécil Imagínate que en vez de tocarme en el equipo contrario El sniper este me toca en mi equipo, chaval Joder, iba a ser difícil de carrilar de cojones el imbécil este Madre que me parió Menos mal que me ha tocado en el equipo contrario Que es Friel, ¿sabes? Vamos a ver, sistema de delay, tío Me verán Puede que me llegue, ¿eh? Vale Vale, estamos bien A ver Nice Uy, no lo he dado matado, tío Fuck my life Uy, qué pena Bueno, está Gamplank pushando aquí, ¿eh? Está aquí Gamplank pushando Uy, qué pena Me salió mala jugada, coño Me salió mala jugada Uy, qué pena Me salió mala jugada Me salió mal Ay, te mañaste Ay, si pues te mañaste Pensé que lo one shoteaba, la verdad Y se me quedó a nada, loco Se quedó a menos de 100 de vida A 80 o así Pensé que tenía más daño, la verdad Pensé que tenía más daño Voy a hacerme un full clear hasta bot Los tres minutos que tardo en limpiármelo todo No tardo tres, tardaré un y medio o dos Pero me limpio hasta el Drake Y ya está Y así me termino esto Increíble, un Gamplank 2-0 Wow Lo nunca he visto Nunca había visto nada igual, la verdad Ay, qué mal he tirado la W, loco Vale ¿Cuánto me faltan? 150 Joder, está Jinx a melee, eh Jinx a melee ¿Cuánto me faltará? Necesito esto, necesito esto Se puede comprar Lo siento, tío Vamos Vamos, vamos, vamos Este objeto lo necesitaba Simplemente me hice un full path Porque necesitaba Mandangón Antes del dragón Y ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Ahora voy a hacer mi parte favorita de Kha'Zix Usar esto Usar esto Usar esto Y usar esto Con Hanna si es posible ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas, Kha? ¿A dónde ibas, Kha? A snipear a tu puta madre Imbécil Chupa del juego Me tienes que snipear si eres diamante 3 Si eres gordos Dios Dios, la primera kill De De Poziax No sé Dios, increíble Qué buen trabajo Dios santo de mi vida Increíble, chaval Dios Madre mía Posición de emboscada Me alegro de 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 Que este Este game Sea inclusivo Tío Con la gente Con Con Minos valientes mentales Voy a Voy a chequear el El baron Porque no tengo muy claro De si Lo están haciendo o no Eh, voy No creía que lo estuviesen haciendo Porque había dos fuera Pero Fue un augustio Son borrachos Nunca se sabe A lo mejor los pillo con el Un saludo Pues un saludo Joder, cómo pegan las torres esas, ¿no? Bien Está bien No hay ningún problema A mí el 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 Drake No me lo vais a robar Si me queréis matar Yo no tengo ningún problema Si me queréis matar Yo no tengo ningún problema La verdad Porque mira Yo estoy aquí solamente Para ganar la partida, ¿vale? A mí vivir o morir No me importa ya O sea, ha llegado un punto De mi vida En el que lo único que me importa Es follar Si follo Y muero después No me importa O sea Lo importante es Y una vez Ya lo demás no me importa O sea, que no pasa nada Si me queréis matar A cambio De que yo me haga el Drake Yo no tengo ningún problema Es como 40 puntos Está muy tildeado La verdad El Hecarín este está muy tildeado La verdad Lo siento, tío Es que Ha decidido Hacer mal las cosas Es que Yo de verdad Que no No quiero esto, tío Yo no quiero esto, tío Pero es que ¿Han metido Batman en HBO? Igual me la veo Si la han metido Me la voy a ver La nueva, digo Que no la había visto Creo que han metido Batman en HBO Es que tengo delay Y no os puedo leer Pero Nada, no os voy a ver Nada, no os voy a ver No quiero que me lo vuelva a follar En directo Con lo que me gusta a mí follar Eh, sí ¿Tú crees? No, 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 no Me alzaré sobre ellos Nada, no, me iba a tirar Pero Creo que no vale la pena Tiene que haber un ward por aquí ¿Verdad? Joder, ¿dónde está el ward? No hay ningún balón ¡Hostias! Esa Kali juega bien Esa Kali juega bien Esa tía juega bien No me va a ganar la partida Porque soy mucho mejor que ella Pero Él juega bien Eh Vale, vamos a pillar esto Me tengo que hacer guardia mengil Muy buena, eh Aska La verdad Estoy francamente impresionado Con tu nivel de retraso mental Femonst Oh, le has dado Tiene ser real, eh Oh, la falló Qué pena Ahí, se calentó Un minuto, Drake Es el cuarto ¿Cuánto DCD tiene esto? Uf, casi dos minutos Vale, bueno Vamos a intentar pillarlo Y a Burr Hostia, este tío tiene que pegar como un camión, colega Este tío tiene que pegar como un camión Se ha metido una empozada el Gunplan Se ha metido una puta empozada De cojones Vaya puta empozado El Notas El Notas Es un auténtico pocito Oh ¿Cómo me han puesto? Voy a smitear esto para curarme No me he curado prácticamente Esto es malo, esto es malo, esto es malo Lo dejamos, creo, eh ¿Gunplan? ¿Qué coño ha hecho Gunplan? Me gustaría saber por qué está todo el mundo muerto La verdad Ah, no, no, no murieron ¿Qué hizo Gunplan? Es que, no sé ¿Ha matado a alguien Gunplan? ¿O qué hizo Gunplan en la fight? O sea, es que me gustaría ver el daño que hacía con el barril ahí con esa build Porque tiene que pegar mucho en este momento de la partida Obviamente yo pego más, pero porque yo soy Dios No tengo a smite No hay escape Vámonos Vámonos de tapa, vámonos Vámonos, vámonos Que vámonos de tapa, vámonos No, 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 no El resto medio Vamos todos medio Tranquilamente No hacemos engage Y yo a lo mejor Engancho a alguno por aquí Eso puede pasar Oh, baby Con mi pincha tragata Oh, baby Con mi pincha tragata Ay, no Hijo de la gran borrasca Hijo de la gran borrasca Para limpiar a tu vieja, crack Full toxic, full toxic Ay, Dios Ahí está Bueno, otro niño al que hemos aplastado Otro pequeño niño español Humillado por las manos de su puto padre Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Te doy un consejo, Ascan, tío Solo un consejo, si quieres Bueno, lo primero Lo primero es centrarte en tus estudios, tío Primero, acabar la secundaria es la primera prioridad Que debes de tener, te lo digo como padre Primero, acabar la secundaria Y cuando termines la secundaria Ya vemos si llegas a gold En algún momento de tu miserable vida A ver si llegamos a gold Pero primero, la secundaria, ¿vale, crack? Un saludito Snipeame la polla ¿Vale, crack? Un saludo Vaya ardido Estaba ahí insultándome en el lobby No lo voy a enseñar No veas lo divertido Que es ver peña ardida Que te snipea Y que te los follas Es muy placentero, la verdad Es una de las cosas más cundientes Y más placenteras de esto Chicos, son las once Es que, a ver Seguiría jugando Porque estoy jugando A un nivel estratosférico Pero Pero la cosa Es que No me quiero calentar con los games Porque Porque si no me quedo sin games Y no me quiero quedar sin games ¿Entendéis? Entonces Creo que es buen momento para parar Son las once Llevamos siete horas y media de directo Y Es buen momento para parar Además me duele un poco la cabeza Así que creo que voy a parar ya ¿Vale? Me viene bien Me tomo ahora un No sé si tomarme algo O simplemente descansar un rato A la vista del ordenador No, no, no Me apetece Descansar un poco A la vista del ordenador Chicos Llevo Es que llevo varios días En los que le estoy dando Mucha, mucha caña, tío Llevo muchos Muchos días En los que llevo dándole demasiada caña Y además Estoy exhausto Después de la cagada Del puto juego Que me ha hecho perder Una puta partida Por culpa de Riot Después de 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 mostrar una puta superioridad Increíble En cada puta partida, tío Es que me he esforzado mucho A nivel mental hoy Me he quemado mucho Aguantando retrasados Hoy he aguantado como un campeón A los retrasados Y los he carrileado Cada puto game Hoy he hecho un esfuerzo mental Muy grande Entonces no voy a Voy a descansar Me apetece Me apetece descansar Me apetece descansar Ha sido un día duro De climb Un día duro Pero bueno O sea Ha ido bien la verdad Estoy muy contento Con mi performance Y nada chicos Muchas gracias a todos Por acompañarme Espero que lo hayáis pasado bien Por aquí No sé porque hay tanta peña Tío 25.000 personas aquí Fumando borros Gracias a todos De verdad Os lo agradezco mucho Y nada chicos Nos veremos mañana Voy a descansar A ver si puedo verme La de Batman Me gustaría verme La de Batman Si está en HBO Me la veré Muchas gracias a todos Que tengáis una noche fantástica Y nos vemos Mañana por la tarde ¿Vale? Seguir aplastando platitas Chao chicos Cuídense mucho Hasta mañana Gracias por verme Chao Un abrazo a todos Os dejo por aquí Con un hosteito Eh... Voy a hostear A alguien del SoloQ Challenge Ah mira Está el Yoya Online No lo he hosteado nunca Creo al Yoya Os dejo con el Yoya ¿Vale chicos? Hasta mañana chicos Chao Cuidaros Chao 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 Gracias.